Como sabemos, los procedimientos híbridos, como introducción, han surgido hace varios años de la necesidad de disminuir la morbid mortalidad de las distintas intervenciones en las cardiopatías congénitas y se basan en un trabajo colaborativo entre los cirujanos y los cardiólogos intervencionistas tratando siempre de olvidar lo que es una actitud competitiva. Y se ha visto con los años que se logra reducir la morbid mortalidad de los procedimientos, también se disminuye el número de procedimientos necesarios para tratar a estos chicos y también los costos finales. Para hablar sobre este apasionante capítulo de la cardiología infantil, contamos con cuatro prestigiosos profesionales que van a desarrollar diferentes procedimientos híbridos realizados por ellos y los invitamos al doctor Horacio Faella, que me acompaña como moderador, para presentar a nuestro primer speaker. Vamos a presentar al doctor que es personal del staff del Instituto Dante Pazanese en San Pablo y que nos va a hablar de las posibilidades de corrección de la coortación de ahorro. ¿Estamos así? ¿Dónde está? No lo veo. Sí. Marcelo, primero. Ok. Muy bien, doctor Horacio. Me gustaría agradecer al convicción de la comisión para la presentación de este tema. ¿Todos vengan a mi pantalla? Nos vemos. Yo te veo perfecto. Ok. Nuestros próximos 15 minutos, voy a hablar de la coortación de ahorro en lactante. No tengo conflito de intereses en esta presentación. ¿Vale a una breve introducción? A correción cirúrgica convencional implica imorbidad no desprezible, apesar de baja. A sobrevida libre de reoperação en 30 años es de 69% en aquellas crianças abajo de un año al tratamiento. No entanto, en recém-nascidos y lactantes jóvenes, cerca de 50% de ellos evoluen para la coortación precoce, con necesidad de reintervención. Y en este escenario, fueron los primeros pacientes donde la cardiología intervencionista puede actuar. La coortación, el tratamiento de la coortación con estente también es sabido en crianças mayores, adolescentes y adultos, que evoluen con menores taxas de complicação, incluso cuando comparadas a cirurgia, especialmente aquel tipo de lesión que envolve la pareja, la horta, las dissecciones y los aneurismas. No entanto, el implante de estente para coortación en lactantes es desafiador, por las limitaciones de acceso vascular, en virtud de los materiales de alto perfil y la necesidad de reintervenciones programadas, conforme la crianza va creciendo y las necesidades de redilatación del estente. Este es un trabajo clássico publicado en JEC en 2011, donde se comparó cirurgia, balón y estente, en relación a las taxas de suceso, son muy semelhantes, si comparamos cirurgia o estente, o balón un poco menos cuando la variable es la presión sistólica, y en relación también al gradiente brazo-perna, todas ellas son bien comparables, a gente tendo gradientes finais mayores en balón, pero cuando se comparó estente y cirurgia, gradientes residuos bien próximos. No entanto, cuando hablamos en complicaciones tardías, hay una diferencia significativa, el estente corresponde a 12,5% de las complicaciones, 25% de complicaciones en cirurgia, siendo que 12,5% de complicaciones en la pareja, especialmente en aneurismas, en comparación a los 5% de tratamiento con estente. El primer tratamiento propuesto para coartación de la horta en la historia, y también fue así, en los neonatos y en los lactentes, fue a angioplastia con balón. Nessa faixa de la población pediátrica, es un tratamiento interesante, pues permite la vienda por acceso femoral, incluso en neonatos, con introdutores de cuatro frentes, y tiene mejores resultados cuando el tratamiento es objetivado para recuartación cirúrgica, donde son lesiones decorrentes de la fibrose tessidual. Este es un trabajo interesante, publicado por Juan Pablo Sandoval, grupo de Toronto, año pasado, na CCI, donde él avalió el tratamiento de la horta en la horta en la horta en la horta en la horta, en 68 lactentes, entre 3 meses y 12 meses de vida, houve un suceso de 88% de los casos, seis complicaciones correspondiendo a lesiones de la pareja aórtica, siendo una somente relacionada como grave, un pseudoaneurismo, que, mismo así, tuvo tratamiento conservador y no evoluiu para necesidad de exclusión. Houve perda o reducción de pulso en 30% de los pacientes, sin que houvesse isquemia del miembro. O follow-up médio fue de 7 años, y, en ese follow-up, podemos ver que la chance de intervención, no decorrer del tiempo, fue de cerca de 20%, mismo após seis años de tratamiento. Entonces, es un tratamiento que, además de tener un suceso imediato, tiene buenas tasas de manutención, en el decorrer de los años. No entanto, la anatomía más favorable para el balón, aquella anatomía donde la horta es localizada, con arcoístico normal, no es la más frecuente en la población de recién nacidos y lactentes. Normalmente, las cortaciones vengan con algún grau de hipoplasia tubular, reducción del ístimo aórtico, a veces con canal y otras cardiopatías intracardíacas associadas. Fique bien claro, cuando existen otras cardiopatías de tratamiento cirúrgico associados, ese paciente debe ser encaminado para cirugía. No entanto, a hipoplasia do arco y la reducción del calibre del ístimo por sí solo no contraindicam el tratamiento con estente. En relación a los estentes en crianças, tenemos dos tipos de estentes, aquellos estentes pré-montados y aquellos estentes que vienen separados del balón. El beneficio del estente pré-montado es un perfil menor, va en bainha 4 a 6F, son compatibles con artérias femorales pequeñas, no entanto, a imensa mayoría dos estentes pré-montados no pueden ser redilatados hasta la edad adulta, exceto estentes fórmula, estentes valeu, que son estentes que tienen uso en cortación más recientes, entonces a gente aún no tiene datos de follow-up tardío. No entanto, los testes en bancada y los testes iniciais mostran que sí, pueden ser redilatados. En relación a los estentes separados, ellos son redilatables hasta 18, 30 mm, que corresponde a un buen calibre de aorta de adulto, no entanto, hay una limitación para el implante que es el alto perfil. Las vías de acceso para el tratamiento de cortación de aorta, a gente puede usar a via femoral. En nuestro grupo, a gente siempre intenta en pacientes con peso mayor que 10 kg, en tanto, a gente precisa hacer una avaliacción criteriosa antes de la anatomía de la arteria femoral, y eso a gente hace por el ultrassom, imediatamente antes de la punción, y luego después de la punción, a gente también confirma con angiografía. Normalmente existe algún grau de espasmo, como ustedes pueden ver aquí de lado, funcionado, pero cuando a gente compara el contralateral, y espera que las arterias femorales tengan un calibre simétrico, a gente puede ver un buen calibre de la arteria femoral contra la lateral, que permite, en este caso, el avance de bainha longa, estente, balón. La via carotídea, no entanto, es la via preferencial, una vez que la mayoría de los lactantes tiene menos de 10 kg, y también es utilizada cuando las arterias femorales son pequeñas en crianças mayores para el tratamiento propuesto. Es un acceso que, en nuestro grupo, a gente prefere obtener por el cirujón, al invés de la punción direta, o cirurgião, ele disseca a carótida común direita, normalmente, elas são grandes, os vasos pré-quartação são de grande calibre, então, permitem o introdutor C e 7F, são os necessários para o tratamento de um estente convencional, crimpado em balão, e aí, sim, depois de dissecado, a gente faz a punción sobre visualização direta, e por técnica de seldinger habitual, a gente introduz o introdutor necessário, um introdutor curto de acesso femoral, ele permite a chegada, inclusive, passar a coartação funcionando como uma bainha longa quando vem pela carótida. Depois do procedimento, é feito o reparo vascular com prolene, fios separados, e na nossa casuística, a gente não teve nenhum evento adverso grave, quando a abordagem foi por meio da cirurgia. O grande benefício é que permite acesso direto para intervenção no arco e no ístimo aórtico, com baixas taxas de complicação, conforme publicado por Henry Justino em 2016. Em 45 pacientes, ele teve trombose do acesso em 5% somente, que corresponde a dois pacientes, foram estenoses leves, sem nenhuma repercussão neurológica, nem imediata, nem tardia. Esse é um caso de um paciente de 3 meses, síndrome de Down, internou pelo pronto-socorro com coartação grave, disfunção ventricular esquerda grave, insuficiência cardíaca em uso de dobutamina. E nesse paciente, observem, o acesso carotídeo esquerdo deu um acesso direto à coartação numa linha reta e através dele, um introdutor 7F foi possível o implante de um estente palmagênese escrimpado num balão PowerFlex. Esse é um outro paciente que eu trago como exemplo também de como o acesso carotídeo ajuda também, um acesso direto à região recortada de um paciente num pós-operatório de interrupção de arco aórtico e fechamento de CEIA, que na época, há quatro meses atrás, tinha sido peratrial. E aqui, pelo acesso carotídeo, também foi possível um implante de um estente redilatável no ístimo com um bom resultado. Essa é a indicação clássica, eu acredito, de um paciente com coartação no lactente, sete meses de vida, oito quilos, a princípio, uma anatomia favorável para o tratamento com balão, vejam, arco normal, redilatação pós-estenótica, uma acentuada coartação do ístimo. No entanto, depois da angioplastia com balão, foi usado um Aviator 7F, apesar da melhora do calibre do ístimo, ainda permanecia com um gradiente residual alto. E aí, portanto, foi mudado o acesso e o introdutor, vindo pela carótida, permitiu o implante do estente no ístimo sem maiores problemas. Os nossos resultados com o estente publicados na literatura são razoáveis. Eu trago aqui para vocês dados de um estudo publicado esse ano, a experiência do grupo de Columbus no Nationwide, de 39 pacientes com menos de 20 quilos, todos eles feitos por punção femoral, nesse caso não foi utilizado. Os pacientes feitos por via carotidia foram excluídos, mas os dados são muito interessantes. Uma média de idade de 1.1 ano, 9.9 quilos, 20 desses pacientes tinham menos do que 10 quilos, quase metade dos pacientes eram lactentes bem jovens, 72% desses pacientes vinham de recoartação cirúrgica, 56% deles foi tentado balão antes e esse balão evoluiu para falha. 10 pacientes tinham coartação nativa e nesses pacientes a média de peso era de 14.9 quilos. O sucesso dado como gradiente residual menor do que 10 foi obtido em 97% desses pacientes, 38% dos 39%, sendo que houve redução significativa do gradiente sistólico de 26 para 0, aumento do diâmetro de 3.6 da coartação para 7.7 e aumento da relação entre diâmetro da coartação e aorta descendente de 0.8 4 para 0.8. Houve eventos adversos em 7 pacientes correspondendo a 18% da amostra, sendo eles um aneurisma, foi um aneurisma agudo identificado no momento do exame que foi tratado com o estende CP coberto sem complicações, 3 lesões do sítio de punção, 2 pacientes com lesão da parede aórtica, todos eles tratados clinicamente, um paciente teve instabilidade hemodinâmica durante a insuflação do balão e um paciente embolizou o estende que foi sepultado. Esse é um caso de uma coartação tratada por via femoral num lactente, aqui é feita angiografia basal, uma coartação localizada, no entanto, um ístimo que vai afilando, que também precisaria ser tratado, não é a melhor anatomia para balão, e após o implante do estende igualou-se os diâmetros com o diâmetro do arco, esse é o paciente cuja a injeção da artéria femoral eu mostrei anteriormente e no final do procedimento como de praxe a gente sempre recua a bainha até a artéria ilíaca e faz uma nova injeção em busca de complicações locais e aqui vocês podem ver não existe extravasamento de contraste nem de secção. Naquele trabalho de Columbus também foi avaliada a evolução a longo prazo num follow-up médio de 67 meses foram necessárias 28 reintervenções sendo que 27 desses pacientes foram eletivos a média de tempo para a primeira intervenção foi de 50 meses isso dá mais do que 4 anos é uma boa sobrevida livre de reintervenção média e essas reintervenções corresponderam 19 redilatações por balão e 8 reimplantes de novo estente por fratura na reintervenção foi mais precoce quando havia recortação como base quando o peso era menor do paciente quando o diâmetro do estente eram diâmetros menores em decorrência do calibre de referência também a reintervenção foi mais precoce quando o paciente tinha menos do que 10 quilos vejam a linha atuarial nesse gráfico de Kaplan Maia em relação a sobrevida livre de reintervenção naqueles maiores do que 10 quilos obviamente crianças menores menores do que 10 quilos tem a horta menor você necessita colocar estentes menores e nesses primeiros dois anos de vida o paciente ele aumenta muito o seu peso e a sua estatura e consequentemente o calibre da horta isso faz com que a reintervenção a primeira reintervenção tenha que ser mais precoce aquele paciente cujo estente eu mostrei para vocês coloquei a 7 milímetros ele foi redilatado 3 anos após quando tinha 3 anos de vida um gradiente sistólico de 25 milímetros de mercúrio foi feita a redilatação com Powerflex 9 e o resultado final a gente pode ver aqui com gradiente residual de 8 sem nenhuma complicação da parede um estente bem expandido e aposto nas paredes da horta como eu falei para vocês o grupo de Columbus teve 8 pacientes cuja fratura existiu em todos eles a fratura foi circunferencial essa é uma foto do artigo da publicação e nos casos onde havia fratura e necessidade de redilatação pelo crescimento do paciente aqui a gente pode ver uma leve cortação residual no lugar da fratura foi possível o implante de um novo estente e resolução da estenose alíquido do gradiente um outro trabalho publicado pelo grupo da Huawei em 2020 buscou exatamente avaliar o comportamento dessas fraturas do estente e na série de casos dela ela chegou a ter até 33% de estentes de baixo perfil dentre eles o palmagênesis com fratura ela usou também fórmula e valeu geralmente acontecem nos primeiros quatro anos de implante ela não conseguiu detectar fatores de risco claro para fraturas e não houve complicações todos eles possíveis permitiram implante de novo estente essa experiência nossa no Dante Pazanese com crianças menores do que 30 quilos em 27 pacientes dos 37 a coartação era coartação nativa e o implante do estente foi o palmagênesis XD em todos infelizmente a gente não tinha na época o estente fórmula que a gente já tem no Brasil há cerca de 2 3 anos e o valeu ainda não temos houve um aumento significativo do diâmetro da coartação uma redução significativa do gradiente pico a pico o segmento médio de 18 meses a gente pôde avaliar que houve uma resolução da hipertensão então houve um aumento do número de pacientes sem medicação assim como uma redução do número de pacientes com hipertensão e na sobrevida livre de redilatações programadas aquelas redilatações para aumento do estente em relação ao crescimento do paciente a gente observou em 5 anos 81% de pacientes ainda sem indicação de redilatação houveram 3 fraturas nesse período e dessas 3 fraturas todas permitiram tratamento com novo estente por dentro com resolução do gradiente a reintervenção não programada foi feita em 3 um paciente com aneurisma 65 meses depois foi tratado com CP coberto um paciente com cortação residual também tratado percutaneamente um paciente foi para cirurgia pois persistiu hipoplasia significativa do arco aórtico em relação ao futuro se aposta muito em estente bioabsorvível no Brasil não temos ainda disponíveis os mais modernos que ainda estão em fase de estudo pela literatura no entanto a gente testou em 2016 o estente absorve para o tratamento das cortações neonatais esse é um paciente que tinha 20 dias de vida 3.8 quilos um ístimo de 4.3 e uma cortação de 2 confirmada pelo ultrassom intravascular foi possível o tratamento com estente vejam aqui o resultado imediato final no entanto cinco meses depois havia fratura circunferencial do estente e recortação a gente implantou pela carótida um novo estente palma gênesis 1910 montado no powerflex 6 e o resultado final vocês veem aqui à direita foram ao todo dois casos os dois evoluíram com recortação precoce os dois por fratura do estente atribuída a pouca força radial e desde março de 2016 depois dessas duas experiências descontinuamos o implante como conclusões o implante de estente em lactentes em crianças pequenas é factível seguro e eficaz no curto e médio prazo a redilatação do estente é possível com excelentes resultados o estente absorvível ainda não é uma realidade apesar de dados promissores publicados novas tecnologias para o estente no neonato e no lactente estão em desenvolvimento e os alvos os objetivos são força radial adequada baixo perfil para o implante e que seja redilatável até a idade adulta respondendo a pergunta que deu nome a aula é a primeira escolha o implante do estente no lactente sim especialmente naqueles casos de recoartação da horta com ou sem hipoplasia do arco e do ístimo que podem ser tratados pelo estente e naqueles casos de coartação nativa eu deixo muito como preferência do serviço essa preferência ela deve ser compartilhada com os cardiologistas com os cirurgiões também com o paciente e com a família são dois algoritmos diferentes a cirurgia traz todas as questões de um procedimento mais invasivo com toracotomia em comparação ao estente que traz também resultados muito satisfatórios mas tem o inconveniente da redilatação como vocês sabem o conhecimento ainda está em construção e a gente necessita de maiores estudos para poder realmente afirmar qual dos dois é melhor nesse grupo de pacientes muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado a sua apresentação felicitações bom seguimos porque senão não vai haver tempo agora nos vai falar nosso querido Jesus Danchi Barbosa que é o chefe de cardiologia do hospital de niños Pedro de Lizal de Buenos Aires que nos vai falar de cierre de comunicação interventricular muscular para quem e como Jesus Bueno buenos dias esta é a minha terceira conferência e quero agradecer ao comitê científico por invitarme a participar este é um tema muito importante e muito atrayente o cierre de CV musculares acho que não são fáciles acho que não são simples e que também têm dificuldades que temos que dilucidar bom vamos começar estes são meus disclosures os dividimos em maiores de 10 kg e menores de 10 kg é uma forma elegante de começar a trabalhar porque são dificuldades diferentes vamos começar por os maiores de 10 kg vou mostrar aqui um paciente que este foi o primeiro paciente que fizemos um cierre de CV medio ventricular paciente de 45 anos mulher que havia sido operada aos 4 anos de idade por CV e havia quedado com uma CV residual chegou a la consulta em insuficiência cardíaca se lhe hizo cateterismo tinha um QPQS de 2 a 1 e no momento se lhe colocou um dispositivo NITOCLUD en o qual quedou absolutamente obtuida a CV la paciente recuperou sua classe funcional está em excelente estado general já de isto han passado vários anos e periódicamente me chama e me conta e na realidade que o mundo está moi contento con o resultado final deste procedimento a partir de aí empezaron a chegar as CV musculares esta foi outra CV que tuvimos medio ventricular e con moita sobrecarga volumétrica podemos só ver na coperografía a la derecha a aurícula esquerda que é enorme e o QPQS foi 2.3 a 1 entón en ese momento habíamos decidido ocluirla con un dispositivo DODOS agora observen lo que nos sucedió con la vaina se quinqueou e no momento que intentamos avanzar la vaina se salió do lugar tuvimos que empezar todo o procedimento outra vez e aí nos enteramos de alguns trabajos en os quais para resolver este tipo de quinquim colocan guías cedros 18 que permita evitar que el quinquim de la vaina o que se salgan de lugar e lo hemos hecho muchas veces a partir de esto e e en lo posible evitamos que se nos salga la vaina e se e isso sucede bueno tener la guía puesta para novamente dirigirla e acá entonces volvimos a empezar e ante el quinquim decidimos hacerla por vía anterógrada haciendo lupa arteriovenoso colocamos un ADOU2 este procedimiento fue hecho por un ADOU2 6-6 y podemos ver en la última imagen la ACV absolutamente cerrada otro caso muy interesante que se nos planteó parecido en tiempo fue esta ACV medio ventricular que tuvimos una ACV medio ventricular que no era importante y el QPQS era de 1.5 discutible si había que cerrar o no pero lo más importante era si vemos en la imagen la tricúspide que generaba insuficiencia tricúspide moderada si bien es cierto que no tengo todas las imágenes lamentablemente nos han robado nuestros backup con lo cual lamentablemente no tengo todas las imágenes pero tratamos de ver que la insuficiencia tricúspide de este paciente estaba empezando a molestarlo se discutió bastante si valía la pena o no incluirlo y bueno se decidió su opusión el procedimiento no fue un procedimiento complejo fue de fácil acceso lo pudimos ocluir con un oclusor nitoclut 12-6 y el paciente mejoró paulatinamente hasta llegar a insuficiencia leve que en el follow up es la que hoy tiene este paciente con lo cual nos dimos por satisfecho porque la discusión era si se cerraba por cateterismo o se operaba acá tenemos los controles estos fueron los controles al año un mes y al año en donde la insuficiencia tricúspide empezó a disminuir y el paciente está en muy buen estado general bien otro aspecto que nos implica bastante a nosotros son las CV múltiples y la realidad que si uno lee la información que hay son procedimientos que requieren cirugías quedan algunos hacen banding otros intentan hacer cirugías correctoras siempre quedan CV residuales y entonces se hace difícil el camino de estos pacientes y hay que tener protocolos muy estrictos para ver cuáles son los pacientes que hemos decidido enfrentar aún así les voy a contar un par de casos que hemos tenido muy interesantes este fue el paciente en donde ustedes ven hay un trabajo muy importante del cual que es del 2002 en el cual en tres pacientes llegaron a poner 17 dispositivos en total lo cual es una enormidad en general pueden darse distintos tipos de dispositivos distintos diseños hay que tener coils hay que tener prótesis para poder ir a ocluirlos este es un tipo de CV que trae dificultades entonces les voy a contar el paciente que nos llegó hace ya unos cuantos años cuatro años de edad con hipertensión pulmonar severa se había discutido si tenía hiperresistencia en Eisenmenger pero finalmente con todas las pruebas que se hicieron de hemodinámicas dedujimos que no era así y empezamos a colocar a hacer distintos dispositivos y poníamos en ese momento de alguna prótesis por vez posiblemente ahora no ahora haríamos más pero ahora tenemos otro entrenamiento y conocemos mejor el procedimiento y las alternativas este paciente acá pueden ver lo que era los cuatro años de edad en este frente y en la la hepato clavicular a la derecha de 40 grados óblico anterior izquierda 20 grados canial y acá estamos viendo decidí poner disminuir el número de imágenes ustedes pueden ver la cantidad que tiene de prótesis hacia la punta la gran mayoría de estas prótesis fueron puestas por la técnica anterógrada haciendo loop arteriovenoso en este caso hicimos fue el primer paciente que hicimos a través del foramen oval la transeptal anterógrada utilizando la yugular interna hicimos el loop venovenoso ustedes ven acá tenemos cava inferior foramen oval mitral yugular interna y este paciente se colocó ahí tenemos el control de la prótesis antes de liberarla y después de liberarla este paciente todavía continuaba después de cuatro prótesis había normalizado la presión pulmonar pero continuaba con residuos y había que continuar haciendo procedimientos yo recuerdo un comentario de Federico Borges mi hermano del alma que la vida me ha dado que una vez me dijo tené cuidado porque cuando uno empieza a poner más prótesis puede haber difusión ventricular y la realidad que no sabemos qué es lo que pasó pero alrededor de los 18 años este paciente hizo una muerte súbita no sabemos cuál fue el motivo pero fue lo que sucedió y bueno habrá que pensar si corresponde tamaña cantidad de dispositivos en un ventrículo otro de los casos interesantes que nos tocó vivir fue esta CV que parecía entre muscular alta y membranosa observemos el aneurisma los tamaños que tenía cómo era el jet allá fuimos hicimos la angiografía tenía una boca de entrada de 6,7 milímetros y dos orificios de salida de 3,7 y de 2,3 milímetros a este paciente le pusimos una prótesis de 7 milímetros el procedimiento estuvo perfecto quedando en la primera mínima ya en residual las 24 horas que desapareció en el follow up ahora observan ustedes el electrocardiograma de las 24 horas la realidad que nos asustamos bastante no entendíamos qué pasaba y le hicimos una prueba de atropina que reaparece al ritmo bueno ahí nos empezamos a quedar más tranquilos vean ustedes el electrocardiograma a la semana la realidad observen ustedes este electrocardiograma y empezamos a ver que esta le parecía como una taquicardia ventricular como había como venoconducidas había como una disociación a B seguimos viendo el electrocardiograma que nos seguía asustando entonces ahí empezamos a estudiar a hacer consulta por supuesto mis dos consultores son el doctor Raúl Arriet y el doctor Federico Borges uno los hace partícipes a quienes saben más que uno para ver cómo podemos resolver esta dificultad y lo único que pudimos observar en este trabajo del doctor Giyazzi que de 8 pacientes que se trataron musculares encontraron un ritmo de una unión transitorio que en un solo paciente que luego desapareció con lo cual empezamos a ver que las musculares en realidad de pronto no tienen tanto trastorno de conducción y posiblemente esta CIB al estar en una posición alta tenga algún tipo de relación el haz de conducción o lo que también dijimos por ahí las maniobras de ingreso a la CIB muchas veces uno hace algún tipo de fricción sobre las de conducción que haya sido capaz de generar todo este disturbio eléctrico que por supuesto con esteroides orales y con las pruebas de atropinas el paciente fue mejorando y acá tenemos a los 11 días el electrocardiograma que fue normalizándose con ritmo sinusal y como decimos nosotros Pache Minterris la paz llegó gracias a Dios estábamos con la lengua de fuera y después de tamaña batalla muy cansados después es importante contarles nuestros resultados sobre estos pacientes de 21 pacientes que hicimos musculares 13 fueron sexo femenino 8 masculinos 5 altas 9 medio ventricular 5 apicales y 2 múltiples bueno los grados que nosotros tomamos para realizar normalmente los pacientes son 40 y 20 a veces nos valemos de las oblicuas derechas y por supuesto como decimos nosotros vale después la imaginación para tratar de aclarar mejor el tipo de CV que tenemos que tratar bien el tiempo medio de procedimiento fue de 85.8 minutos las CV medio ventriculares no siempre son fáciles hay que a veces poderlas atravesar no son simples así que generalmente trabajamos más tiempo que con las merimembranosas el tiempo medio de fluoroscopía fue de 44 minutos el número de procedimientos fueron 26 porque no nos olvidemos que tuvimos dos múltiples que tuvimos que resolver a uno de ellos se le pusieron cuatro prótesis como vemos acá y al otro tres prótesis los loop arteriovenoso fueron en 25 procedimientos y en uno transeptal anterógrafo bien yo les voy a refrescar un poco algunos conceptos de las menores de 10 kilos que si bien ya estuve hablando es importante saber que los menores de 10 kilos nos enfrentamos a otro mundo totalmente distinto acá tenemos una CV medio ventricular en un paciente de 4.5 kilos fue el primero que hicimos fue sacado de la lista quirúrgica acá tenemos la CV medio ventricular la angiografía nosotros mostramos la ecocardiografía donde está la CV claramente medio ventricular y fuimos le hicimos el loop arteriovenoso en ese momento todavía estábamos muy influenciados por este tipo de procedimiento luego se hizo la colocación de la prótesis medio ventricular y el paciente resolvió su comunicación intraventricular acá lo vemos de ecocardiograma de salida estuvo internado 48 horas posiblemente hoy se fuera antes pero bueno en ese momento fue el primer caso que hacíamos nos parecía importante dejarlo internado pudimos empezar a ver los diferentes trabajos que hay acá nos interesa mucho mostrarle este trabajo que es ya se los había mostrado que es del grupo de Jacky Alcuregi donde ellos proponen la vía transeptal anterógrada ya sea atravesando el PFO o perforando el séptor intraventricular con la aguja de Brockenbraff la manera en que uno puede hacer lo que ellos llaman anterógrado transeptal otro trabajo donde muestran la la CIV atravesando el el foramen oval es el loop venovenoso pero a través de las venas femorales como es este trabajo de Sadler que muestra en un paciente de 2.2 kilogramos por supuesto seguimos con las múltiples que traen dificultades el que les voy a mostrar es el caso que nos ocupó de una CIV que había sido operada que tenía una CIV apical no diagnosticada el paciente estaba en respirador no salía del respirador y ahí nos encontramos con esa CIV que le hicimos todo transeptal anterógrado y observen ustedes el loop venovenoso usando la yugular interna y a este paciente le colocamos una prótesis de ductus nos parecía que una 10.8 de Lifetech nos parecía que el largo del del septum intraauricular el grosor septum intraauricular se adaptaba más a este tipo de prótesis y por el tipo de anatomía y bueno el resultado fue excelente el paciente fue dado de alta los 15 días habiendo cumplido su tratamiento antibiótico en excelente estado general y en el follow up no tiene ya en residual ya sea el área quirúrgica ya sea el procedimiento nuestro y por supuesto fue publicado oportunamente entre los pacientes que hemos hecho musculares tenemos más de 20 totales cerradas con las perimembranosas pero 15 fueron entre 2 kilos 600 y 6.5 kilos 9 sexos femeninos 6 sexos masculinos 2 fueron musculares altas 5 medios ventriculares y 8 apicales y sabiendo en estos pesos tenemos asociaciones con lo cual acá podemos ver todas las asociaciones que tuvimos una transposición coartación de aorta con estenosis de válvula órtica y ductus anomalía total del retorno venoso con estenosis de venas pulmonares 3 pacientes con coartación de aorta que habían sido operados una doble salida ventricular derecha con CIB subaórtica y por supuesto CIB apical un paciente que tenía comunicación interauricular con CIB apical y un paciente que tenía un banding de arteria pulmonar asociado a una CIB perimembranosa y una CIB muscular de la punta el paciente voy a mostrarle en estos momentos vemos que se usaron los 15 dispositivos todos fueron implantados en un paciente de 5 kilos el paciente embolizó acá les muestro un trabajo donde fue parecido hicieron 8 casos de los cuales uno embolizó con lo cual nos quedamos más tranquilos no pudimos sacar la prótesis por la posición que la prótesis ocupó lo derivamos a cirugía le sacaron la prótesis lo operaron y el paciente falleció en cirugía este fue uno de los primeros procedimientos que hicimos con transeptal retrógrada este fue un paciente con estenosis aórtica se le hizo valvuloplastia pulmonar se le operó de la cortación y a la semana se le trató la CIB medioventricular se le colocó un MFO 18 el control por hemodinamia el control ecocardiográfico este fue otro el paciente que tuvo el banding nosotros ingresamos a través de la CIB perimembranosa en vez del foramen oval la transeptal anterógrada fue hecha por un loop veno venoso con jugular interna pero en vez de tener un foramen oval buscamos la CIB fue muy simple cateterizarla fácilmente llegamos a la CIB y le pudimos colocar a este paciente una prótesis 7.5 de MFO y el paciente después tres meses después se le operó se le cerró la CIB perimembranosa se le hizo el deserclaje de la arteria pulmonar y está en excelente estado general sin ya residual ¿Qué recomendaciones tenemos? bueno todos los pacientes tienen que tener transtorácico y transe esofágico en lo posible facilita mucho el transe esofágico porque a ver sobre todo en el procedimiento la vía transeptal puede ser anterógrada o retrógrada posicionando el dispositivo y fundamentalmente evitando la función arterial nosotros muchas veces por la yugular avanzamos la vaina y por la femoral dejamos puesto en el ventrículo izquierdo un cateter para ir contrastando el contraste debe ser evitado en la medida de lo posible son niños pequeños muchas veces en insuficiencia cardíaca severa con lo cual disminuir el contraste no está mal está bueno y el ecocardio es una excelente metodología de control del procedimiento y por supuesto a veces no es fácil pero intentar sabemos que estos procedimientos pueden ser largos así que hay que tratar en lo posible de evitar procedimientos largos porque estos pacientes son muy inestables hemodinámicamente en conclusión entonces la ACV muscular es una alternativa válida que tiene alta efectividad y bajo índice de complicaciones en pacientes menores de describidos está asociada frecuentemente a otras enfermedades complejas pero puede el tratamiento endovascular es necesario y colabora con la cirugía y por supuesto con el éxito ya sea de la cirugía como del cateterismo las ACV múltiples necesitan de más de un procedimiento y de más de un tipo de dispositivo tipo diseño y cantidad de dispositivo la ecocardiografía es mandatoria porque nos permite elegir el mejor dispositivo y tamaño y diseño y nos permite el monitoreo de todo el procedimiento y por supuesto como siempre me habrán escuchado hablar nosotros sugerimos evitar la punción arterial para concluir quiero decirles que nosotros no hemos iniciado el camino de la hibridación por una serie de razones institucionales pero en este camino no estamos así que muchos de estos pacientes que hoy les presento van a ser tratados por vía hibridación cuando logremos establecer nuestro propio protocolo entonces para concluir muchas gracias a todos y bueno quedo atento a las preguntas que considero hola muy buenos días soy el doctor Daniel Aguirre Nava y quiero antes que nada agradecer a la organización al SOLACI por darme el privilegio de una vez más hablarles de un tema dentro de la intervención y espero que les sirva para poder después comentar esta técnica hoy día me voy a referir al estent de las arterias pulmonares como programar una intervención y un logaritmo de planificación no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia como ustedes saben la estenosis de las arterias pulmonares pueden ocurrir en forma aislada ser parte de un síndrome o estar asociada a cualquier defecto congénito o bien también estar presente posterior a la reparación quirúrgica de cualquier defecto cardíaco y que puede determinar un importante impacto en los resultados clínicos de hecho probablemente esta es una de las mayores necesidades de intervención en pacientes con cardiopatía compleja como ya más adelante vamos a conversar el estrechamiento del origen de ambas ramas pulmonar pueden llevar como ustedes saben a una reducción del flujo pulmonar y a una desproporción en la distribución del flujo ya sea para un pulmón dependiendo donde se compromete la estenosis por lo tanto hoy día el tratamiento de elección para este tipo de patologías es el estent a nivel de las ramas arterias de las ramas pulmonares ¿no es cierto? y muy importante porque va a terminar el resultado hemodinámico y los resultados clínicos cuando se presenta una estenosis es importante considerar que las estenosis de ramas pulmonares pueden ser congénitas ya sea por hipoplasia de las arterias pulmonares falta de desarrollo en las mismas estenosis parte de estenosis supravalcular pulmonar puede ser múltiple o también circunscrita asociada a otras cardiopatías o también síndromes como Williams Nunan Alagil etcétera etcétera pero también pueden ser adquiridas y estar asociados a muchas patologías como tetralogía de falot atresia pulmonar reparación del tronco arterioso en todo lo que significa ventrículo único reparación de glen y fontán switch arterial posterior a norbutzano y otras otras cardiopatías complejas en el cual posterior a la cirugía pueden presentarse severas estenosis que requieren intervención urgente por lo tanto es importante considerar que uno tiene que ser cuando existen ramas pulmonares uno tiene que considerar que muchas veces cuando viene asociada a la cirugía uno puede planificar la intervención antes de la cirugía no se olviden que la cirugía no siempre llega a lesiones intraparinquematosas o distales en el cual el cirujano no es posible corregirla durante un parche frecuentemente después de una cirugía correctora o como tratamiento paliativo ¿cuáles son las condiciones que uno tiene que considerar para un tratamiento exitoso ¿no es cierto? uno que en el fondo tiene que tener que ambas circulaciones tanto izquierda o derecha tienen que ser balanceadas para mejorar la función pulmonar importante reducir la hipertensión del ventrículo derecho muchas veces de estos pacientes tienen una importante presión del ventrículo derecho que puede llevar a falla ventricular inicialmente derecha y después comprometer el lado izquierdo importante también considerar que tiene que existir mejoría de flujo distal de las arterias pulmonares para reducir también el grado de regurgitación pulmonar o reducción del shant derecha izquierda especialmente en cardiopatías congénitas complejas ¿cuáles son las indicaciones de la intervención? importante considerar que cuando la presión sistólica del ventrículo derecho mayor al 50% de la sistémica cuando existe estenosis bilateral es importante considerar una intervención importante también considerar el flujo de perfusión pulmonar cuando existe afectación de un lado que existe menor al 35% considerar intervención si también existe insuficiencia pulmonar o en el caso de Alagil el criterio es menos rígido pero también hay que considerar en este tipo de pacientes también considerar cuando las estenosis son muy largas especialmente en los niños grandes y en los niños chicos que ese es uno de los grandes problemas y en una de las dificultades dado que el perfil de muchos estén muchos balones hay que considerar idealmente la dilatación con balón pero muchas veces existen estenosis severa con gran compromiso sistémico y clínico de los pacientes lo cual nos obliga a instalar un estén como más adelante les voy a mostrar hay que considerar que los neonatos y los lactantes pequeños realmente consideran un desafío sobre todo porque tienen bajo peso y los perfiles de los catéteres a pesar de la tecnología todavía estamos relativamente limitados es importante considerar que el tipo de estén que vamos a utilizar los estén de génesis son los estén que probablemente son mayormente utilizados a nivel de las arterias pulmonares especialmente en niños pequeños es importante considerar que cuando yo instalo un estén y que selecciono un tipo de estén tengo que considerar que este estén tiene que adecuarse con el crezamiento somático y ojalá pueda dilatarse hasta 15 18 milímetros de tal manera de proporcionar un tamaño adecuado de las arterias pulmonares ¿no es cierto? estos estén pueden ser implantados sin problema en pacientes mayores de 5 kilos ojo los menores de 5 kilos que ahí es el problema por eso decía que los neonatos y los niños chicos sobre todo menores de 5 kilos no es fácil y por eso que en el fondo hay que considerar y planificar muy bien el procedimiento en este tipo de pacientes es importante considerar la definición anatómica muy importante es decir los detalles de las arterias pulmonares si estas arterias pulmonares tienen estenosis a nivel del origen de ambas es una sola qué segmento cuál es la longitud de la estenosis de tal manera que voy a seleccionar el estén apropiado ¿no es cierto? para tratar esta lesión es importante seleccionar también el balón adecuado ¿no es cierto? acorde con el estén y considerar como le decía que cuando voy a instalar un estén este puede ser dilatado a adultos a tamaño adulto cosa que en el fondo facilite posteriormente el resultado de la intervención es importante considerar ¿no es cierto? los detalles anatómicos es importante considerar una buena exploración del diámetro del largo de la estenosis del diámetro también al cual diámetro final al cual yo voy a llevar esta arteria pulmonar considerando si es un niño chico es importante también considerar que yo debo tener un apropiado soporte ¿no es cierto? cuando yo voy a liberar el estén de guías firmes sobre todo en las arterias pulmonares y en niños que tienen severas estenosis de que la guía que yo instale a nivel pulmonar tiene que ser lo suficientemente estable con digamos una vaina que me permita avanzar el estén sin problema y pueda situarlo en el sitio de estenosis adecuada ¿no es cierto? siempre se recomienda el uso de vainas tipo mullins largas ¿no es cierto? que estabilizan la posición del estén facilitan ¿no es cierto? tanto la insuflación y la liberación del estén y además también permiten el intercambio cuando yo necesito avanzar con otro digamos otro diámetro de balón hacia el sitio de lesión y redilatar ese mismo estén que ya puse inicialmente y obviamente también facilita la angiografía y también la evaluación anatómica es decir el registro de presiones y de gradiente para saber cómo ha resultado ¿no es cierto? la intervención y la postura del estén como ustedes saben en el mundo hay un montón de estén ¿no es cierto? y hoy día se está trabajando cada vez más la tecnología nos permite estén de distinta característica recuerden los primeros estén eran los estén palmás el 308 un estén como muestra la foto ahí en el centro un estén demasiado rígido ¿no es cierto? que era muy difícil para los que comenzamos a intervenir arterias pulmonares con el palmás 308 no era tan fácil llegar a los sitios de estenosis además se necesitaba vainas un poco más más grandes para poder avanzar hoy día con el estén genesis como les decía es una facilidad y hoy día hay mucho más alternativas de estén que nos permiten digamos fácilmente navegar a través de la vaina y poder situarnos en el sitio de la lesión y que facilitan la intervención y obviamente el resultado como ustedes saben dependiendo de cómo la lesión es importante disponer de todo el material de vainas de guías de catéteres de estén también y considerar que uno tiene que tener estén cubierto porque muchas veces estas lesiones pueden ser susceptibles de tener una ruptura y ahí tenemos que estar preparados para instalar un estén cubierto que en general es muy poco frecuente las arterias pulmonares suelen romperse en muy pocas ocasiones pero es importante considerar que uno tiene que tener todo el material disponible cuando va a hacer una intervención ahora bien les voy a mostrar un par de ejemplos no es cierto esto es un paciente un tronco arterioso operado no es cierto a los cuatro meses es un paciente de cinco kilos fíjense en la primera angiografía muestra una estenosis muy significativa acá decimos una reconstrucción en 3D que fíjense cómo se muestra una estenosis del origen muy importante por lo tanto acá en este tipo de lesiones como ambas lesiones son del origen y están muy cercanas es importante considerar el famoso kissing stent no es cierto en el cual yo debo cateterizar ambas ramas de arteria pulmonar como muestra la gráfica después y posicionarme de tal manera de instalar ambos stents en forma simultánea o en forma de kissing de tal manera que cuando yo instale un stent y no he cateterizado la otra rama muchas veces puede comprimir o dificultad el acceso a la otra rama pulmonar por lo tanto es importante considerar y aquí por ejemplo en este caso estamos ya con un stent instalado y el otro stent en forma paralela y aquí el resultado que muestra la lesión tratada y este es el resultado acá en el centro fíjense cómo cambia la lesión en el cual tratamos ambas estenosis del origen de ambas ramas con dos stents en forma de kissing y que muestra claramente un beneficio clínico y hemodinámico de este paciente en este caso era un paciente con de cuatro meses que pudimos instalar un stent de génesis ¿no es cierto? y este es el mismo caso a los tres años aquí está mal el peso son los tres años de vida en el cual el niño obviamente ha crecido y es necesario redilatar este stent si bien no se ve una estenosis muy importante pero en este paciente las presiones del ventrículo derecho eran mayor al 50% por lo tanto además ya tenía tres años de la intervención y hacemos lo mismo ¿no es cierto? cateterizamos en forma selectiva ambas ramas y procedemos a la insuflazón de ambos balones para re-expandir este stent ¿no es cierto? como muestra la figura y el resultado ya definitivo en el cual amplían estos stents y libera la estenosis por lo tanto es importante como les decía considerar cuando yo instalo un stent sean factibles de redilatar con el crecimiento somático lamentablemente ser un niño chico y que bueno es parte de las consideraciones que uno tiene que hacer cuando instala un stent este es otro niño este es un paciente de seis meses que fue sometido a una cirugía de Glenn pero que en el postoperatorio evolucionó con cianosis persistente aumento de las presiones a nivel del circuito Fontaine o sea perdón de Glenn y fíjense acá el cirujano le había puesto un parche pero lamentablemente el parche no quedó muy bien y fíjense hay una severa estenosis de la rama pulmonar izquierda acá la cateterizamos ¿no es cierto? y procedemos a poner un stent a ese nivel de tal manera de tratar la lesión sí es importante considerar que si bien en particular este caso les muestro porque uno utiliza habitualmente sobre todo arterias pulmonares guías rígidas sin embargo en algunas ocasiones yo he cambiado la técnica de utilizar guías no tan rígidas porque obviamente a veces como es rígida y esta es una lesión que desde la cava hacia la rama pulmonar izquierda se genera un ángulo recto como muestra muchas veces deforma la anatomía y a veces cierto tenemos problemas un poco en definir exactamente el sitio proximal y distal donde va a quedar el stent por eso ahora yo prefiero en este tipo de pacientes utilizar guías más blandas de tal manera que no me altere tanto la anatomía o no me rectifique los vasos de tal manera de ser más fácil la instalación del stent este es otro paciente es un paciente con una transposición de los grandes vasos que se fue y cierre C y B que lamentablemente posterior al switch arterial y al cierre C y B este paciente hizo una severa falla de ventrículo derecho y izquierdo que le llevó a ECMO por lo tanto en ECMO acá están las cánulas del ECMO lo llevamos a cateterismo para determinar lo que estaba pasando y obviamente fíjense acá la angiografía cuando uno hace una ventriculografía en el ventrículo derecho ve una sola rama de arteria pulmonar por lo tanto había una exclusión de la rama pulmonar izquierda y es importante tratar acá logramos cateterizar esta rama esta rama estaba muy pequeñita y pudimos avanzar un stent fíjense ahí como ya se recuperó parte del flujo y ahí está un stent en este caso este es un stent Palmas Blue que son liberados sobre guías 014 era un stent de aproximadamente 5 milímetros premontado en balón y ahí es el resultado que nos obliga a digamos tratar la lesión si bien este stent es un stent que que por la el peso del niño ¿no es cierto? 3,2 kilos a los 18 días de vida es difícil instalar un stent por vía percutánea de tipo genesis en este caso sacrificamos digamos el futuro en este sentido porque es un stent que vamos a tener que redilatar y probablemente romper este stent más adelante de tal manera de en la medida que el paciente vaya creciendo podamos tener buen resultado este es el mismo paciente ¿no es cierto? ya 6 meses después en el cual obviamente era necesario fíjense acá redilatar el stent en el cual procedimos a poner un balón en este caso un balón de 9 milímetros y lo redilatamos a la necesidad o al diámetro normal y el paciente o el flujo que ha reconstituido y la lesión tratada este otro paciente también este es un paciente con interrupción del callado vórtico con C y B que fue a un orbut sano y operación de Yasui de 12 meses de edad igual un poco con bajo peso que estaba muy mal en el posospedatorio fíjense acá estamos haciendo la inyección que muestra una severa estenosis de ambas ramas de arteria pulmonar acá tanto la izquierda como la derecha en este caso preferimos como está un poco distante no hacer quixienten porque obviamente teníamos que usar en forma bilateral en lo cual decidimos primero colocar un estén primero en la rama pulmonar derecha y posteriormente en la rama pulmonar izquierda aquí como ustedes se ven las dos lesiones están bastante distales por lo tanto no es necesariamente el quixienten estén pero bueno hay que considerarlo siempre cuando vio bien tenido y en este caso decimos no hacerlo y ahí está la reconstitución de ambos estenosis tratada si el paciente pudo salir sin problema de su posoperatorio el mismo paciente no es cierto 20 meses después ya con mejor peso no es cierto se produce la redilatación del estén no es cierto ahí primeramente la rama pulmonar izquierda y después la rama pulmonar derecha y finalmente el resultado de ambos estén redilatados y bueno es parte no es cierto de la necesidad de que estos pacientes considerar que vamos a necesariamente intervenirlos en el futuro porque obviamente van creciendo estos pacientes y hay que redilatar estos estén este es otro paciente este es el mismo paciente a los 3 años de vida ya con 14 kilos el mismo paciente fíjense si bien la estenosis no es muy importante pero las presiones del ventrículo derecho también están comienzan a elevarse porque hay una estenosis moderada en el cual redilatamos con un balón de 12 milímetros inicialmente y en la otra lesión había un segmento en el nivel proximal que estaba estrecho así que decidimos poner otro estent a ese nivel y ahí como ustedes ven el resultado de ambas ramas de la ulteria pulmonar tratadas y reconstituidas por tanto como conclusión que debo decirles que es importante considerar que la tecnología hoy día nos permite realizar este tipo de intervenciones sobre todo en niños pequeños que son los más laboriosos y los más complejos y cada vez más se están creando estén de más bajo perfil ¿no es cierto? y que puedan ser liberados fácilmente los balones idealmente un estén premontado es lo más cómodo a tener que montar un estén y esa es una de las ventajas de los avances de la tecnología que nos permite realizar este tipo de intervenciones hay que considerar que siempre el estén en ramas pulmonares es un desafío ¿no es cierto? es importante considerar los detalles anatómicos y digamos depresiones a nivel del ventrículo derecho ¿no es cierto? para el éxito de esta intervención que radica en aliviar la hipertensión del ventrículo derecho y como ustedes saben ya es bien sabido que el éxito de estas intervenciones es alto y considerar como les decía que hay que adaptarse o sea cuando uno pone un estén al crecimiento somático del paciente algunos de los mensajes ¿no es cierto? siempre hay que considerar los detalles anatómicos y clínicos cuando va uno a programar la intervención muchas veces uno cuando hay pacientes que están clínicamente bien la expresión del ventrículo derecho está bastante elevada está un poquito más del 50% y el niño está creciendo bien pero el niño es muy chico y requiere una intervención sobre todo para colocar un estén uno a veces prefiere esperar un poco y dependiendo como les digo de los detalles anatómicos y clínicos uno puede avanzar hacia intervenir estas ramas o no porque obviamente uno tiene que considerar que cuando uno pone un estén hay que redilatar y tiene que adaptarse al crecimiento somático ¿no es cierto? es importante y necesario tener todos los instrumentos apropiados ya sea guías catéteres vainas distintos estén etcétera para el éxito de esta intervención y obviamente como les decía considerar el crecimiento somático de los pacientes y las futuras intervenciones porque yo voy a necesariamente sobre todo en niños pequeños reintervenirlo y el éxito de esta obviamente de la intervención en las piernas pulmonares depende de una planificación apropiada de la intervención eso es lo que les puedo comentar le agradezco la atención y espero haber resuelto parte de las dudas o haber graficado de alguna manera este interesante tema que más adelante o cuando existan preguntas o dudas al respecto estaréis feliz de contestarlo muchas gracias buenos días agradecer al comité científico por haberme permitido y ofrecido dar esta charla me siento muy honrado así que bueno el tópico que me ofrecieron fue cuándo y cómo aplicar el procedimiento híbrido para el implante de válvula pulmonar es sabido que la insuficiencia pulmonar es la consecuencia del tratamiento de la salida del ventrículo derecho en diferentes cardiopatías donde la tetralogía de Falot es la más frecuente esta difusión del trato de salida del ventrículo derecho provoca una repercusión en el ventrículo derecho lo que lleva a la necesidad de un implante valvular ya sea por cirugía o por cateterismo el desarrollo del implante percutáneo de válvula ha revolucionado la cardiología intervencionista congénita y estructural los pacientes que antes requerían múltiples cirugías a corazón abierto con circulación extracorpórea ahora se pueden disminuir el número de toracotomías por la posibilidad de realizar el recambio valvular por vía percutánea pero qué alternativa tenemos si se nos presentan ciertas dificultades como la imposibilidad de realizar una circulación extracorpórea ya sea por causas hematológicas donde hay numerosas patologías que ponen en alto riesgo realizarlo o en algunos casos hasta contraindican hay patologías neurológicas que también nos ponen en situaciones de altísimo riesgo y entonces ponen en duda la realización de una circulación extracorpórea cuando se nos presentan el bajo peso que es una limitante bastante importante cada vez que nosotros nos planteamos el tema de un implante de válvula pulmonar un tema muy importante también la imposibilidad de los accesos vasculares todos sabemos que nuestros pacientes tienen numerosos procedimientos quirúrgicos que llevan la inclusión de catéteros o procedimientos intervencionistas que requieren vías de acceso en donde de estas se ocluyen por esos procedimientos y que también como posibilidad es el calibre de los vasos que no nos permitirían poder introducir las vainas de alto frenchaje que requiere para un implante de válvula tema no menor son las deformidades torácicas si eso se nos presenta también como escoliosis severas que son secundarias a esternotomías o toracotomías de nuestros pacientes que se hace difícil el acceso la proximidad también del corazón esternón que da mucho riesgo para hacer la apertura inicial de toras con la posibilidad de un sangrado catastrófico como así también el pectus excavatum que produce una deformidad que hace el acceso también muy dificultoso que pasa también si tenemos cables de marcapasos o de cardiodesfibriladores implantables que cualquier movilización de ello o desencastre de su sitio de ubicación pueden ocasionar arritmias muy graves y como así también con patologías que pueden estar subyacentes de la válvula tricúspide que se pueden empeorar con el ingreso de las vainas que son muy gruesas que son las portadoras de las válvulas para implantar son situaciones que se nos plantean y la forma de poder darle una solución o una alternativa justamente es la hibridación es sabido que los procedimientos híbridos se han convertido en estrategias primordiales como posibilidad terapéutica en primera instancia de salvataje y luego como procedimientos reglados el ejemplo clásico es el abordaje del síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo con lo cual el GER-TEAM se hace una condición sine qua para poder llevar estos procedimientos adelante que sea la combinación tanto de los cardiólogos los intervencionistas los cirujanos para hacer el mejor planteo y terapéutica para nuestros pacientes les quiero presentar como dos casos que nos nos ha tocado poder llevar a cabo esta terapéutica que son los que por lo menos nosotros tenemos conocimiento de que se hayan realizado por lo menos aquí en Argentina este primer caso que se trató de un falot con agenesia de simoideas pulmonares es un paciente que tenía tres años y ocho meses con 14 kilos ya vemos que el peso ya era una limitante más que importante para la realización con un antecedente de una primera cirugía a los dos meses donde se había hecho la correctora con un homo injerto número 12 y plástica de la cara anterior y tronco de ambas ramas pulmonares se le había realizado una segunda cirugía a los 13 meses donde se le recambió el lomo injerto por un número 17 porque tenía una estenosis severa del anterior el paciente evolucionó después de esa cirugía en primera instancia bien pero con un regular progreso de peso con una incapacidad funcional 2-3 con antecedentes de convulsiones febriles además de ser un bronquite constructivo crónico en tratamiento y con tratamiento de base con espironolactone en alaprir y fenobarbital se le había hecho una resonancia en donde por volúmenes ya teníamos una dilatación significativa del ventrículo derecho con otros parámetros conservados pero con unas mediciones que se realizaron en el tracto de salida de 21 por 13 de un tronco de 11 y las ramas aceptables de 11 y 12 milímetros para el diámetro que corresponderían para la edad es así que se programó y se pensó entonces el procedimiento con los cirujanos y aquí tenemos una primera imagen para observar que se hace con una incisión subsifoidea aproximadamente entre unos 5 y 7 centímetros por debajo del apéndice de sifoide lo suficiente para poder poner los separadores y realizar las jaretas necesarias en la punta del corazón que es lo primero que se ve expuesto mediante la técnica se hace de manera habitual jaretas en la punta y se punza con un abocat común como hacemos habitualmente que puede ser 22 o 18 y colocando una guía 035 o la que pueda pasar por el abocat para posicionarla en el ventrículo de derecho tracto de salida y rama pulmonar eso nos permite posicionar un introductor el que nosotros ya pensemos o programemos que nos va a servir a manera de vaina para hacer el implante o dilatación del tracto de salida de lo que necesitemos acá el introductor 14 como ustedes ven es un introductor que nos permite poder avanzar cualquier cosa que nosotros necesitemos para el tratamiento del tracto de salida adentro de eso ponemos un introductor 8 para que se nos sea mucho más accesible y evitar las pérdidas de sangre a través de la válvula con catéteres para poder hacer la etapa inicial del diagnóstico esto es para que tener una panorámica de cómo se ve el campo que es el campo quirúrgico y a su vez el campo también accionar nuestro del intervencionista es así que que a través de la vaina logramos hacer las fotografías necesarias que nos permiten a nosotros hacer la selección del dispositivo o balón lo que nos haga falta que son las proyecciones comunes laterales y un frente craneal donde podemos ver muy bien el tracto de salida y las ramas allí después de hacer el análisis de las medidas hacemos un inicio de implante con un CP de 34 milímetros en un VIB de 16 en una primera instancia recordando que teníamos un homo injerto de 17 y una segunda redilatación con un mulling 18x40 para tratar de generar una muy buena landing zone y bien apretado el estén sobre el homo injerto con lo cual después pasar a la siguiente etapa del implante de la válvula fíjense que esta es una imagen en donde podamos ver cómo directamente después de sacar la vaina y con la guía posicionada en alguna de las ramas pulmonares nosotros podemos hacer la introducción del sistema de carga de la válvula Melody en este caso que permitiendo la apertura de la jareta de los cirujanos aflojando las jaretas permite la introducción de la vaina con una sencillez y rapidez muy notoria y que a su vez nos permite hasta direccionar la vaina con movimientos ascendentes o anterior de subida y bajada y con eso direccionarla hacia el tracto de salida para que sea mucho más fácil el pasaje a través del mismo fíjense que en este caso ahí hacemos la Melody implantada con un balón de 18 que queda perfectamente puesta ustedes saben que Melody está montada sobre un CP de 34 que es el que justamente pusimos previamente así que quedan muy bien encastrados los dos ahí haciendo el control posterior fíjense la competencia de la válvula y lo que hacemos es retirar el sistema y hacer el cierre de la incisura subsifoide pasamos a un siguiente caso que este se nos presentó posteriormente en una situación también no de peso sino de situación clínica en particular es una atresia pulmonar con CIV e hipoplasia de la rama pulmonar izquierda con 10 años y 26 kilos digamos que estaríamos un poco en el límite de lo que pensar en un acceso vascular para un implante de válvula tiene la particular idea que tuvo una primera cirugía a los 7 meses donde se hizo la correctora cierre parche transanular más plástica de la rama pulmonar izquierda pero presentó un accidente cerebrovascular isquémico como complicación perioperatoria y una buena recuperación posterior es así que siguió la evolución y bueno llegó la situación en donde había que hacer el recambio de su tracto de salida y se tuvo la segunda cirugía a los 5 años con una resección subaórtica un homo injerto de 20 y una plástica justamente de arteria pulmonar con la presencia de un nuevo accidente de cerebro isquémico pero en este caso mucho más extenso con repercusión tal y así que tuvo una internación prolongada de rehabilitación con secuelas posteriores digamos de su episodio isquémico evolucionó con una insuficiencia pulmonar con disfunción de subunio injerto y dilatación progresiva del ventrículo derecho y en los controles hematológicos se encontró posteriormente un anticoagulante lúpico por lo cual se inició una anticoagulación el control de su resonancia magnética como verán está con una importante dilatación del ventrículo derecho con lo cual obligado a tomar una decisión con respecto al reemplazo valvular pulmonar en la misma situación se planteó esto se discutió en Hartin y la decisión fue ir otra vez a un procedimiento híbrido ¿de qué manera? de la misma manera que les mostré anteriormente también con una pequeña incisión subsifoidea apertura jaretas y la introducción de la guía inicial y como ven acá de un introductor también 14 para poder pasar catéteres y poder hacer las imágenes iniciales como vemos ahora como buscamos siempre las posiciones de frente y de perfil un frente craneal en esta situación no podíamos ver exactamente el tracto de salida y logramos una proyección en la oblicua derecha como estamos utilizando ahora también para el implante de válvulas donde se puede definir muchísimo mejor el tracto de salida y poder hacer las mediciones adecuadas con respecto de eso entonces sabiendo de antecedente que teníamos un homo injerto de 20 y preparamos nuestra landing song con un CPI de 34 también montado en un balón VIB de 22 por 40 aquí luego de colocado hacemos siempre el control posterior del implante del stent y en la imagen derecha podemos ver que hicimos un control coronario para ver si había algún compromiso o repercusión de la coronaria izquierda cerca del homo injerto y vimos que eso se encuentra alejado entonces nos planteamos hacer el implante entonces de la válvula utilizamos un balón 22 de Ensemble para hacer el montaje de la válvula Melody hicimos el implante la dilatación con el mismo hicimos el implante con el mismo balón del cual montamos para dejarla firme con eso y hacemos el control para ver que teníamos todo bien en buena ubicación no teníamos lesión de las paredes así que retiramos como se ve en el cuadro derecho lentamente el carro se observa ahí como se va retirando el sistema de montaje de la válvula mientras la guía está puesta y hacemos el control pertinente para ver la competencia de la válvula fíjense que volvemos a introducir el introductor 14 para poder hacer el implante del catéter PICTEL para hacer la sangre así es ¿con qué ventaja nos encontramos realizando el implante de válvula a través de la hibridación ok primero con un acceso de manera directa al tracto de salida del ventrículo derecho es muy fácil el ingreso y estar direccionado sobre el tracto de salida una vez que se entró por la punta del ventrículo derecho es un procedimiento que tiene detalle que es mínimamente invasiva como les dije es una incisión muy pequeña subsifoidea que permite la visualización de la punta del ventrículo derecho disminuye muchísimo los tiempos tanto de anestesia como sabemos para pacientes que justamente tienen algún comportamiento o algún compromiso neurológico disminuye las dosis de radiación cosa que también nos preocupa y estamos muy cuidadosos en este tiempo a cuánto estamos expuestos durante los procedimientos prolongados y también el procedimiento en sí es de mucho menos minutos que lo que nos llevan los procedimientos habituales de implante percutáneo del válvulo también tiene una ventaja de que evita el daño de la válvula tricúspide más allá de que no tenga daños previos ustedes saben que tratar de pasar la válvula tricúspide y con un sistema bastante rígido grueso que hay que maniobrarlo manipularlo a través de la válvula y apoyándonos en el ventrículo derecho a veces es una complicación que uno no desea y que a veces cuesta evitar porque no se puede ver durante el procedimiento y por supuesto también evitamos la posibilidad de desinserción de los cables de marcapaso o de cardio de fibrilador que eso nos puede dar una complicación importante o necesariamente el tratamiento posterior para hacer recambios con nueva utilización de vías de acceso para el paciente y por supuesto también tienen un alta temprana todos estos pacientes los dos pacientes se fueron de alta a las 48 horas lo que requiere es un tubo de drenaje de manera preventiva un tubo de drenaje en posición mediastinal por el tema de la posibilidad del sangrado tanto de la manipulación mecánica de lo que se hace como las jaretas la disección de toda la zona puede haber una pequeña acumulación entonces se previene con un tubo de drenaje que se retira en general las 24 horas así es que no sería un inconveniente como conclusión lo que les puedo decir es que es un procedimiento de bajo riesgo con muy baja morbilidad eso es así que como les decía pacientes que se van a las 48 horas de alta se requiere de un jardín obviamente que esto siempre venimos hablando que sobre todo para el tema de la programación y cómo va a ser la secuencia la organización de hacerlo el implante que es totalmente reproducible que significa que a ver equipos con conocimientos de la técnica y que solamente se puedan poner de acuerdo se puede realizar en cualquier otro lugar y necesitamos una sala que tenga condiciones para hervidar no solamente por cuestiones de asepsia y que sea evitar la posibilidad de infecciones sino fundamentalmente de tener imágenes de alta calidad que permita llevar a cabo el procedimiento con mayor precisión y por supuesto que esto es lo más importante es que es una vía de acceso para cualquier tipo de válvula es decir que para las válvulas que hoy tenemos en el mercado la realidad es que puede ser una vía de elección para cuando haya alguna o cualquiera de las dudas que les había comentado inicialmente así que bueno muchísimas gracias y espero que les haya gustado estás muteado Horacio estás muteado Horacio no se te escucha Horacio estás muteado Horacio bueno mientras se desmutea Horacio agradecemos las charlas que han tenido todos la verdad que excelentes muy buenas pero tenemos entendido vamos a pedirle a uno de los panelistas que es Gabriel Echegaray si quiere hacer un comentario alguna pregunta alguno de los speakers porque tenemos creo que un minuto más o dos y se corta la transmisión así que Gabriel por favor a quien quieras preguntarle con todo gusto por ahí la última pregunta o la única excelentes presentaciones la verdad que muy claras tenía preguntas redactadas para todos pero bueno vamos a intentar Marcelo por ser el primero en las charlas tal vez alguna de una de las cosas que quisiera destacar de tu charla Marcelo es que no se destacan factores de riesgo para prevenir la fractura de los estentes eso parece muy importante destacarlo para para considerarlo en qué tipo de lesiones vamos a a controlarlos más de cerca cuáles no pero una de las cosas que me gustaría que nos pudieras transmitir es que qué tratamiento con respecto a las hipoplasias tubulares de arco aórticos algún tratamiento alguna recomendación de tu servicio para este tipo de lesiones y este y cuáles de este tipo o si son todas quirúrgicas para ustedes o cuáles de este tipo se pueden tratar muy buena pregunta Gabriel en relación a las fraturas realmente no hay factor de riesgo no hay como controlar esto previamente pero lo más importante es que incluso cuando las existen no están associadas a piores desfechos las crianças seguen bien necesitan obviamente de un nuevo estente pero evoluen bien con reducción dos gradientes y sin complicaciones mayores en relación a hipoplasia tubular de manera general cuando ella acontece após a carótida izquierda tratamos con estente da misma forma mesmo que que cavalgue a subclávea izquierda o estente permite um fluxo pelas células laterais para este vaso e mesmo cuando a reducción de fluxo para a subclávea a vertebral esquerda tende a fornecer um fluxo adicional adequado tentamos evitar ao máximo cavalgar a carótida izquierda geralmente quando a hipoplasia do arco é grave e está entre o tronco bracocefálico e a carótida optamos por deixar para o cirurgião a não ser que a condição clínica da criança seja muito ruim e o risco cirúrgico alto nessa condição colocamos estente da mesma forma e se preciso for dilatamos a célula lateral do estente em direção a carótida esquerda graças marcelo referência em pacientes menores de 10 kg com coartaciones puntuales coartaciones nativas ustedes vão diretamente estente e se lo hacen se nos pueden comentar el estente preferencia o solamente angioplastia con balón o ótima o pergunta Scarlett obrigado quando a coartação é pontual localizada com ístimo e arco normais a gente tenta o balão antes a não ser que a condição clínica da criança seja muito ruim um dos casos que eu mostrei era um bebê de três meses com uma disfunção ventricular esquerda grave insuficiência cardíaca grave dependente de dobutamina nesse paciente não queríamos deixar gradiente residual algum então fomos direto com o estente apesar da anatomia ser favorável para balão a gente queria fazer um procedimento rápido e bem resolutivo exceto por esse caso nos outros todos tentamos balão primeiro quando a anatomia é favorável agora a gente sabe que nessa idade existe associado hipoplasia de ístimo ou de arco que precisam também ser tratados numa proporção grande então nesses casos a gente vai direto com o estente não tentamos balão de arco Gracias, Marcelo Horacio, no estás muteado, ¿sabes? Bueno, a ver si se engancha Bueno, les agradecemos mucho La verdad que tenemos que terminar porque ya me di la promesa Así que muchas gracias a todos los expositores A los panelistas, la verdad que brillantes las presentaciones Así que seguimos, es la primera presentación del Congreso de nuestra parte Así que vamos para adelante y a disfrutarlo Un abrazo para todos y muchísimas gracias Bueno, buenos días Bienvenidos al Congreso Solasi 2021 Vamos a tratar un tema bastante conflictivo para nosotros Espero que me estén escuchando Vamos a hablar sobre la protección en radiación Y si realmente estamos haciendo lo suficiente Así que como las charlas van a ir seguidas Voy a presentar a los speakers en primer lugar Y después se van a alargar las charlas En orden de aparición van a hablar la doctora Mercedes Portas Que es jefa de apartamento de cirugía plástica y quemados Del Hospital Alturo Ilia Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Fundó, por ejemplo, la primera cámara hiperbárica De un hospital público Presidenta como este organizador Del 19 Congreso Argentino de Quemados De la Asociación Argentina de Quemados Que se realizará el año próximo Y bueno, es autor de múltiples trabajos de este tema Y ella va a hablar Específicamente sobre ¿Qué realmente podemos hacer en chicos? Debido a Rodolfo Doucet El doctor va a hablar Perdón Es doctor en Radioquímica De la Universidad de Sorbona Especialista en Seguridad Radiológica y Nuclear Miembro del Comité Ejecutivo Electro y RPA Expresidente de la Fundación Latinoamericana De Protección Radiológica Y accesorio de la Seguridad de la CNA Y él va a hablar acerca de cómo preparar El laboratorio de protección En pediatría Y teniendo en cuenta la opinión de un experto Fundamentalmente eso Y Carlos Úbeda Fundador y expresidente De la Sociedad Chilena de Protección Radiológica Investigador asociado Del Departamento de Tecnología Médica De la Facultad de Ciencias de la Salud De Terapaca Consultor de Trabajo Multinacional sobre Dosis de Referencia Intervencionismo de Pacientes Pediátricos Creo que es así Y se va a referir a la Protección en Pediatría En la región intervencionista ¿Qué procedimientos podemos nosotros hacer? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Y por último El doctor Walter Mosquera Álvarez Que es Cardiólogo Pediatra Fundación Valle de Lili Parte de su formación en Buenos Aires En la UBA Como Cardiólogo Pediatrica Coordinador de Especialización Médica Cardiológica Pediatra En la Facultad de Ciencias de la Salud Y se va a referir a cómo Podemos controlar a los pacientes Que han tenido exposición excesiva Bueno Les voy a nombrar a los panelistas Así no hablamos más Van a ser Luis Cárdenas Toma Francisco Caramillo Mauricio Más Romero Carlos Y Ríos Méndez Raúl Bueno Así que ahora vamos a empezar a escuchar Lo más interesante Muchas gracias Bueno Formamos un comité de radiopatología Con la atención principalmente de pacientes adultos Y en base a eso establecemos una estadística Un algoritmo de diagnóstico Y un algoritmo de tratamiento El tema que nos convoca acá Es ver qué pasa a nivel de la exposición a radiación De parte de la población pediátrica Si bien es cierto que en bases En publicaciones internacionales y nacionales No hay datos al respecto El tema es saber Qué es lo que pasa en la piel En la lesión cutánea Producido por la exposición a rayos En este caso el tema sería Cardiología intervencionista También hay otros procedimientos Que utilizan rayos Y que pueden ser Proclives a producir Reacciones en cutáneas En pacientes De determinadas características Apuntando esto a que Como la diapositiva Cada vez es mayor El número tanto en adultos Como en pediátricos De aplicaciones Las aplicaciones humanas De la colocación de catéteres O intervenciones Apelando a Cirugías mínimamente invasivas Con gran respuesta Con gran impacto Y recuperación En la población Pero también Que trae Aparejado el proceso De daño radiológico Si no es competencia Del personal Que está a cargo De la sala ¿No es cierto? Acá es muy importante Este tema Permiten Claro Las opciones Quirúrgicas Han disminuido Las que Eran abiertas Sin embargo La fluorocopía Ha permitido Llevar a cabo Procedimientos Intervencionistas Más Más rápido Con mayor recuperación Pero El tema Es que pasa En los niños ¿No? En los pacientes Pediátricos Aunque la dosis De radiación emitida Durante los procedimientos Son bajas Y no es previsible Que produzcan Lesiones Agudas En los procedimientos Intervencionistas Guiados Por imagen Se puede producir Dosis Suficientemente Elevadas Para producir Lo que se llama Efectos determinísticos Que son Las lesiones cutáneas La aparición De efectos Estocásticos Son El daño Radiocido Producido De tipo Crónico Al azar Que es donde Hay mutación Genética Y eso es lo que Más preocupa En el tema De La El tratamiento O Las intervenciones En guiadas Por fluoroscopía En los pacientes Pediátricos Los niños Son más vulnerables Que los adultos A padecer Determinados tipos De cáncer Y tienen por delante Más tiempo de vida Para que aparezcan Efectos de la radiación En la salud A largo plazo Nosotros Hemos utilizado Desde el año 2000 El score de gravedad De la Unión Europea De Oncología Y esto nos ha Permitido categorizar Los pacientes Que atendemos Entonces Teniendo en cuenta Que los efectos Determinísticos Son producidos Por un umbral De dosis Que está representada En esta columna ¿No es cierto? En esta columna Y estos son Los efectos Que producen Que son El eritema Radioinducido La alopecia La alopecia Transitorio Permanente La epitelitis Seca Y la Húmeda Y la radionecrosis Es decir Que hay un umbral De dosis Manifestado En la columna De la derecha Que produce Los daños En piel Manifestados Manifestaciones cutáneas Que pueden ser Lesiones Agudas O tardías Es decir De aparición rápida Y de aparición Tardía Entonces Esto es lo que podemos ver El análisis De la zona El Trauma térmico Produce Por la liberación De factores De arteritis obliterante Que se produce En los vasos De la dermis Que eso es lo que produce Un fenómeno De isquemia De repercusión En la dermis En la piel De los vasos Los vasos De la piel Afectada Y la liberación De radicales Libres O sea Este es un Tripo Inflamatorio Podríamos decir Un tripo De diagnóstico Nosotros no podemos Tratar una lesión En piel Si no apuntamos A mejorar La microcirculación Y tener alguna Terapia antioxidante Entonces Cuando hablo De eritema Radioinducido Es Un eritema Que Como el eritema Convencional Pero bueno De otras características Respeta la membrana Basal Y persiste en vasos Que permiten Una recuperación Una epitelitis Exudativa Es cuando ya Ha afectado La membrana Basal Que es esta Y Pero hay anexos Comprometidos Pero tenemos Anexos todavía Y la necrosis Radioinducida Donde hay Muerte celular Donde hay Lesión De todas Las capas De la piel Afectando La circulación E imposible La restitución In situ ¿Qué métodos Diagnósticos Hacemos? Indicamos En el hospital La ultrasonografía Con ecodopler De alta resolución Para ver Por ejemplo La piel En esta frente De un paciente En donde observamos Una circulación Muy buena Y en la zona Comprometida Afectada Vemos que hay Una microcirculación Afectada Eso es lo que hace Que después se manifieste La lesión Radioinducida La teletermografía También se hace En el hospital De quemados O sea Todos son métodos Diagnósticos Para poder Llegar a una conclusión El score De gravedad Son cuatro grupos De gravedad Del leve A moderado Grave Y crítico Uno y dos Acá hablamos De radiotoxicidad Aguda Cuando es menor Cuando la manifestación Es Menor de 90 días Y cuando Supera Los 30 Los 90 días Perdón Se producen Otras manifestaciones Cutáneas Entonces Para hacer un buen Diagnóstico Nosotros sabemos Que es grado Uno o dos Aguda O crónica Acá se describen Los fenómenos Que podemos encontrar En En la piel ¿No es cierto? Que se van acentuando A medida que va pasando La La dosis Acá tenemos Los grupos Tres y cuatro Que son de manifestación Cutánea más severa Acá la lesión Es mayor De más Este Tarda Mucho más En su recuperación Y Tiene Otras Complicaciones El grupo cuatro Que es este Es el más grave Con hemorragia Susceración Y necrosis Que más o menos Entre el agudo Y el tardío Se manifiestan De igual manera Entonces Tengo un caso Presentado Como para que se pueda Apreciar Lo que es una Epitelitis Exudativa En un Paciente Al que se le Sometió Una cardiología Intervencionista Y Y Ustedes ven Las Las zonas Tenulares Ampolladas El marco El marco Super Perilesional Y entonces Bueno lo que hacemos Es Este paciente Tanto adulto Como niño Se puede tratar En forma Ambulatoria Lógicamente Depende del Medio social De los pacientes Y De Y de La comprensión Del tratamiento Pero son lesiones Que no repercuten No son profundas Son comparables A una quemadura De segundo grado Intermedia Y nosotros Bueno lo que usamos Son gasas Con sulfadiacina De plata Con hidrocaína Con una restitución Ad íntegro Bastante Bastante buena Entonces Los grupos Uno y dos Los métodos Son El ultrasonido Con ecodopler Y eso se hace En todos los pacientes Entonces Se objetiva Que los grupos Uno y dos O sea leve y moderado No hay Compromiso muscular La vascularización No está comprometida La evolución general Tenemos que esperar Seis a doce meses Para evaluar El paciente Y la evolución local Los signos remiten Y hay una curación Aparente En este caso Tenemos Una Una necrosis Es una espalda De un paciente Anquioplasqueado Pero Es una muestra Para observar Que de una zona De necrosis Evoluciona Hace la detención Biológica Aparentemente Cierra ¿No es cierto? Uno esperaría Diría Está cicatrizado Pero no Porque la profundidad De lesión Es un grupo Cuatro Tardío Es una piel Que queda Que queda Con poca defensa Y al que Tenemos que controlar Permanentemente Porque este Microsangrado Es lo que consulta A paciente A lo mejor Seis meses después ¿Qué es lo que sucede? Hay Horadación En el tema De repercusión Horadación De alguna Pequeña vena Y eso es lo que Produce una lesión Sangrante Entonces En los grupos Tres y cuatro Cambia el tema El ultrasonido Con el codóper Ya si evaluamos Un compromiso muscular Hay signos De vascularización Comprometida Acá Es importante Bueno El paciente Pregunta Pero la evolución Es incierta Que necesita Un monitoreo Permanente Y la evolución Local Lo que tiene El paciente Los fenómenos De que me Reprecusión En estos casos Hay crisis Repetitivas De dolor Respuesta Parcial Al tratamiento Por esa causa Y hay dolor Y sangrado Esto es bastante Característico En los grupos Cuatro Entonces La idea Es darle A tanto adultos Como a niños En este caso A los niños A sus padres Pautas de alarma Que es considerar La localización O sea En base Al procedimiento Otros síntomas Como son El cambio De coloración De la piel Con enrajecimiento Prurito Ampollas Caída En el caso De que fuera Un zona irradiada Que fuera Por ejemplo Una zona Pilosa O el cabello Caída del cabello El dolor Que es bastante Característico El edema local O las úlceras O sea Es muy importante El seguimiento De los pacientes Importante Más en pediatría Porque Uno Tiene que evaluar El compromiso De la piel Y entonces Alguien del equipo Tiene que Estar atento Y llamar Al paciente En este caso A los padres Para evaluar Si ha habido Algún cambio En la piel Para que Bueno Comprometerse En el tema Controlado Controlado Y necesario Que permite Conducirlo En su cicatrización Y evolución Por eso Es importante Que estén Comprometidos También los familiares Esto me gustaba Traer Porque Es un póster De descarga Gratuita Que Se ha hecho A nivel De la La Sociedad Internacional De Física Médica Y entonces En este póster Que lo pueden Descargar De la web Permite Toda la La evolución Local Desde Que aparece Puede aparecer Un eritema Hasta una Observación Necrosis Y fibrosis Que son todos Los procedimientos Que podemos Observar El tratamiento Local Que lógicamente Se lo tiene que hacer Un cirujano Especialista En quemados Nosotros tenemos Un comité De radiopatología Que atiende Todos los días Por la mañana Y que el paciente Se puede referenciar Su familia O los colegas Pueden enviarlo Al hospital Y con una nota Y nosotros Lo vamos a conducir Lo vamos a A dirigir El tratamiento Y todos los tratamientos Coadyuvantes Que contamos Como para el Cierre de la herida Que es fundamental El control Del dolor Y el seguimiento Del paciente Que eso también Nosotros hacemos En conjunto Con el médico Que ha realizado La intervención Es importante También Nosotros contamos El hospital Con una cámara Hiperbárica A media presión Por lo que También Hacemos posible La hiperoxigenación A 1,4 atmósfera Para mejorar La El cierre De la lesión Esto es un tema De oxigenación De antioxidación Y de microcirculación Es decir Nosotros no podemos Indicar O considerar Solamente Un tratamiento Local El tratamiento Tiene que ser Local y sistémico Lo que nosotros Llamamos Un tripo de tratamiento Con antioxidantes Como la vitamina Las vitamina E Manejo del dolor Y mejoría De la microcirculación Es decir Todo esto Tiene que estar Apuntado Para que el paciente Controle La lesión Controle el dolor Y bueno Tenga una mejor Calidad de vida Cuando las lesiones Son más graves Ahí hay que hacer Otro tratamiento De golpe Bueno Tratamiento Quirúrgico Con colgajos Y demás Pero muchas veces La lesión No hay que tocarla No hay que biopsiarla Porque Una biopsia En un tejido Mal defendido Lo que hace Que a lo mejor Una zona Que tenía Estas características Como ser Un eritema Se transforme En una glicrosis Porque Eso es lo que sucede Las biopsias Están contraindicadas En las lesiones Reinducidas El tratamiento Médico Manejar Los antitóxicos Local y Generales Como para que El paciente En este caso Tenga una mejor Calidad de vida Y Manejar el riesgo Estocástico Del cáncer A largo plazo Bueno Gracias por su atención Bueno El hospital de quemado Funciona en el gobierno De la ciudad Y mi mail es Mportas84 Arroba Gmail Punto com Gracias Bueno Buenos días Buenas tardes Un gusto Estar con ustedes Hace Bastantes años Que participo En las reuniones Del SOLACI Yo soy especialista En protección radiológica Y De alguna manera Estoy Liderando El programa De protección radiológica Del paciente En la Argentina Desde hace bastante tiempo O sea que Trabajo en la Comisión De Energía Atómica Soy de la Sociedad Argentina De Radioprotección Y Estado En la Asociación Internacional De protección radiológica Bueno Arrancamos con este tema Diciendo que El intervencionismo De las prácticas Con Radiaciones En medicina Es La que produce Mayores dosis En el paciente Y En El médico Por lo tanto Es donde hay que tener Mayor cuidado Lo primero que tenemos que decir Antes de Hablar Sobre Las actividades Y cuáles son los problemas Que tenemos que considerar Bueno Las dosis en los pacientes Pueden provocar Lesiones Hay Altas dosis En el médico Que puede también Afectar Fundamentalmente Piernas Cabeza Y cristalina Se observa Muchas veces Falta de control De calidad En los equipos Es un gran problema A veces Faltan elementos De radioprotección Importantes Y muchas veces El personal Médico O auxiliar No sabe Cuáles son las dosis Que recibe Y las dosis Que recibe el paciente Y si yo no sé las dosis No puedo tampoco Trabajar O preocuparme Para bajarlas Otro problema Es la ausencia De especialistas En protección radiológica O en física médica Cosa que está Prescripto Que está pedido Por las normas Internacionales De todas maneras No los hay Habitualmente No los hay Y además No hay controles Por parte En nuestro país Del Ministerio de Salud Que es la autoridad Competente O sea Que si las cosas Están mal Siguen Estando mal Y es una situación Crónica O sea Vimos los problemas Voy a De alguna manera Darle un par De transparencias Médicos Que están Sin protección Con Importantes Tazas De dosis Pacientes Podemos mostrar Muchísimas De esta foto Que tienen lesiones Después de una intervención Médicos Con las piernas Depiladas Médicos Con heridas En las piernas Normalmente En la zona Que está por debajo Del guardapolvo Plomado Y luego Ustedes saben Que en esta reunión De Solasi Hemos hecho Evaluación De la opacidad Del cristalino Y hemos Observado Que los médicos Tienen una opacidad Mucho mayor Que conduce Con el tiempo A cataratas A diferencia De una población Blanco Que no está expuesta Y además Ocurre De que El trabajo De radioprotección Que arranca Por evaluar Las dosis Es complejo Porque estamos Trabajando Con campos Inhomogéneos Las proyecciones Cambian Cambia La forma De alguna manera De trabajar Con escopía O con cine Entonces Todo esto Es realmente Complejo Y Uno puede observar Que por ejemplo El médico En una pierna Recibe una dosis En la otra Recibe la mitad ¿No es cierto? En el ojo izquierdo Recibe una dosis En todo el cuerpo Recibe otra O sea que Es Un campo Es Un escenario Complejo Con Estos problemas Bueno Describimos los problemas ¿Qué hacemos? ¿De qué manera Los tratamos? Lo primero Lo primero Es siempre El equipo El equipo De rayos X Que es la fuente De radiación Tanto para el paciente Como para el médico Primeramente Hay que tener Un espectro Que nosotros decimos Conformado Que el espectro Sea Lo más adecuado Para las imágenes El espectro Básico El espectro Inicial Es un espectro Continuo De cero A El voltaje Que tiene el tubo Y esto hay que Conformarlo Con filtrado Tenemos que filtrar ¿Para qué? Para bajar Las bajas energías Y conservar Las energías Medias Que son las De mayor interés Las energías Muy bajas Solamente Afectan La dosis En la piel No sirven Las energías Muy altas Tampoco sirven Porque Pasan todo Hueso Lo que sea Material blando Y no forman La imagen Lo ideal De las Energías Intermedias Digamos 40 50 KV Entonces Esto es lo que Tenemos que tratar De hacer al principio ¿Por qué? Porque si no está Conformado Acá vemos De que Fíjense La filtración En aluminio Que es Las barras azules Si yo bajo La filtración Sube La dosis En el paciente ¿De acuerdo? Menos filtración Mayor dosis Y también en el médico Bajo La filtración O la filtración No es adecuada Y sube La dosis Del médico ¿Por qué? Y porque Si el paciente Tiene más dosis Irradia más Y el paciente También recibe O sea que lo primero Es conformar Ver de alguna manera Cómo está el espectro Y para eso Se miden tres cosas La calidad de las Midiendo la capa En mi reductora De aluminio Que nos permite saber Cuán duro Es ese espectro Medir obviamente La dosis En la piel Del paciente Y la resolución espacial Que nos indica De qué manera Podemos observar Detalles Porque si yo tengo Baja dosis Pero la imagen Es una porquería No me sirve para nada Yo tengo que medir Las dosis Y la resolución ¿Ok? Y obviamente No puedo trabajar Con el paciente Entonces Son fantomas Y para medir Un equipo Tengo que trabajar Siempre Las mismas condiciones Si yo cambio Las distancias Me cambian Las dosis Entonces Tengo que trabajar Siempre igual Con lo cual Hay Digamos Algo Estandardizado Donde yo mido Primero la distancia Que hay entre el foco Del tubo de rayos X Y el detector ¿No es cierto? Si yo agrando Esa distancia Está más lejos Va a recibir menos dosis El detector O sea que Veo Todo lo que hago Es medir las distancias Para trabajar Siempre igual En lugar de un paciente Que no lo puedo usar Para hacer la experiencia Uso O placas De plexiglas O un bidón De De agua Que es lo más barato Lo más económico ¿No es cierto? Y además Lo más liviano Yo voy con un bidón Le coloco Veinte centímetros De agua Y siempre trabajo igual Lo coloco En una posición Fijo La distancia Entre el detector De imágenes Y la mesa Fijo también La distancia Entre la mesa Y el Y uso una cámara Una cámara Que va a ser La que me va a permitir Ver las dosis La cámara La pongo En el PRI En el punto De referencia De intervencionismo Que es la espalda Del paciente ¿De acuerdo? Bueno Y mido En las distintas condiciones En los distintos modos Mido En escopía De baja De media De alta En cine Si Hice trabajo Con sustracción digital Mido En sustracción digital Y veo Observo Si los datos Que obtengo Son Aceptables Comparado Con distintos Estándar ¿Ok? Entonces Veo también Que pasa Cuando aumento El espesor O sea En vez de 26 metímetros Pongo 25 Pongo 30 O bajo Y veo Como cambia La dosis En el médico Y la dosis En el paciente ¿Eh? Y luego veo Que pasa Cuando cambio El campo Uso un campo Pequeño Un campo Grande Cuanto más Grande es el campo Obviamente Mayor es la dosis Obviamente Mayor también En la dosis En el médico Porque el médico Recibe la dosis Reflejada En el paciente Cuanto el paciente Recibe más dosis Más recibe el médico Luego compruebo Luego compruebo Cómo funciona El control automático De exposición El equipo Tiene un mecanismo De forma de que Cuando le llega Menos Información Al detector Aumenta O aumenta El amperaje Aumenta El voltaje ¿No es cierto? Para que la imagen Que se ve Siempre sea buena Sea de buena resolución Esto también Hay que medirlo Hay que ver Qué pasa Cuando yo cambio El espesor Interpuesto Y bueno Además de ver Lo que le pasa Al paciente También trato De medir Cuál es la dosis Que le llega Al médico Para lo cual Coloco a 50 centímetros Un detector Que me permite Se ver Cómo cambia Y también Puedo medir Al médico Trabajando En las posiciones Que está Qué es lo que hay Delante de la pantalla Atrás de la pantalla En sus manos Etcétera O sea Esto se llama Planificar Yo no espero Que las cosas Ocurran Para tomar acciones Primero Observo Cómo estoy trabajando Cómo trabaja El equipo Qué dosis Recibe el paciente Qué dosis Recibe el médico ¿De acuerdo? Y entonces Ya estoy listo Como para empezar A trabajar Ya tengo el equipo En condiciones ¿No es cierto? Tengo Las protecciones Adecuadas Para que el médico No se irradie Ahora bien Una vez que tenemos Todo esto Hay que decir Bueno Qué protocolos usamos De qué manera Trabajamos En cada caso En cada situación Entonces Para que nuestras dosis Y nuestros pacientes Reciban dosis Están bajas Están bajas Como sea Razonablemente Lograr A Lara Esto es lo que se dice Optimizar O sea Ya tengo el equipo En condiciones Y ahora tengo que ver Cómo trabajo A qué distancia Pongo las cosas Etcétera Acá importa Acá importa El campo La colimación Importan Las distancias Importan Los tiempos ¿No es cierto? Si yo paso Diez segundos O cuatro horas Importan Los modos Importan Las proyecciones Que sea Antero Posterior Que sea Diagonal Etcétera Y la magnificación Que me permite Ver mayor detalle Entonces Todas estas cosas No podemos Explicarlas ahora En detalle Pero bueno Hay que saber De que siempre Lo importante Es que la distancia De El paciente Al Equipo Al Tuvo Redox Sea lo máxima Posible ¿No es cierto? Porque cuanto menor Es mayor Son las dosis También es importante De que esté lejos El detector Y hay que ver Qué pasa En las proyecciones Oblicuas Las proyecciones Oblicuas Tienen mayor Atenuación Y las dosis Son más altas Y pueden provocar Lesiones ¿Ok? Y luego hay que ver Todos los elementos De protección Las pantallas Que bajan Del tempo Las cortinas Que están debajo De la mesa Todo esto Hay que verlo ¿No es cierto? Hay una cortinilla Doblada acá Que es para un equipo Que es rotativo ¿No es cierto? Cuando trabaja En forma rotativa Digamos Un equipo Hay que protegerse Para todas las geometrías ¿No es cierto? Y bueno Y luego hay que ver Los elementos De protección De la gente Del personal Hay que ver No solamente Que tenga las protecciones Sino como la usa Ahí por ejemplo Tiene El guardapolvo Pero está sentado Y se está irradiando El guardapolvo No lo está protegiendo Hay que ver Qué pasa Si tienen La probabilidad De cáncer Para el chico Es mayor Que para los adultos Y tenemos que tomar Más Más Este Precauciones Todo esto Tenemos que Tenemos que preocupar Tenemos que verlo Con mayor detalle Por ejemplo Se sabe de que A los chicos No hay que ponerle La grilla Antidifusora Porque no hace falta Porque al ser Un espesor Pequeño No hay dispersión Entonces no sirve La pantalla Esto lo saben Todos Los intervencionistas Pediátricos Hay que conocer Qué pasa A distintas dosis El médico Tiene que tener Esta información Saber qué pasa Con una dosis O con otra En el paciente Para poder serlo O sea que bueno Todos estos Son elementos Estáticos Hay que tener en cuenta También los aspectos Dinámicos Del intervencionismo ¿No es cierto? O sea Ver Si yo Estoy Con Soltar el pedal Cuando no se mira La pantalla No usar cine Cuando puedo Trabajar con escopía ¿No es cierto? Hoy en día Además los equipos Permiten en escopía Tomar imágenes O sea que no necesito Siempre el cine O sea Usar el cine Que produce Diez o veinte veces más Dosis que la escopía Lo menos posible Si tengo escopía pulsada Obviamente Usar la pulsada Usar la magnificación Apropiada Al objeto de interés Evitar las secuencias De cine Muy prolongadas Congelando la imagen Soltar el pedal Cuando el contraste Ya alcanzó El valor máximo Y se empieza a diluir Usar cuña Para compensar Distintas densidades Etcétera Etcétera Acá tenemos Obviamente la imagen De cine Siempre es mejor Pero a veces No hace falta ¿No es cierto? Si yo quiero ver Cómo se infla el balón No necesito tener Cine Puedo hacerlo con escopía Cuando tengo campo Con densidades diferentes Hay que usar cuña ¿No es cierto? Para que las densidades Sean las mismas O sea Todos estos detalles Tener en cuenta De que cuanto más grueso Es el paciente Mayores son las dosis Todos estos detalles Hay que tenerlos en cuenta O sea Y una vez que termine La intervención Registrar Todos los parámetros Para ver Qué pasó con el paciente Qué dosis recibió Si es necesario Que haga un seguimiento ¿De acuerdo? Entonces Esto es importante Hay que registrarlo Cuando termina La intervención Para ver De alguna manera Ahora bien Hemos visto Que hay muchos parámetros Que hay que controlar No podemos ahora Hablar en cada uno En detalle Pero cómo podemos mejorar De inmediato En forma continua La protección radiológica Con una sola herramienta O sea Cómo podemos controlar Todo este montón De parámetros Estáticos Bueno Simplemente La respuesta Es usando los niveles De referencia Y en nuestro caso Usamos los niveles De referencia Parametrizados Entonces ¿Eso qué quiere decir? Yo Mido Las dosis Las registro Y las analizo Y determino Por qué Ayer di una dosis Mayor que la de hoy ¿No es cierto? O al revés O sea Yo me puedo controlar Viendo las diferencias Que hay Usando distintos Parámetros Operativos Esa es la forma De lograr Una mejora Continua Esta es la forma De usar Un sistema De calidad Si no registramos Si no medimos No sabemos No sabemos Qué pasó Y si no registramos No podemos comparar Un caso Con otro O sea Es la herramienta Para conocer Y analizar Los procesos ¿No es cierto? Ahora bien ¿Por qué usamos Niveles de referencia Parametrizados Y porque Comparamos Un valor De dosis En las mismas Condiciones Y sabemos De que si aumenta El espesor No es cierto Aumentan Las dosis Yo no puedo Comparar La dosis Que recibió Cuando trabajé Con un flaco Que cuando trabajé Con un hombre Obeso Tampoco puedo Comparar Cuando Cuando coloqué Un estén Que cuando coloqué 47 estén Por eso Eso es lo que es Parametrizar Ver las dosis En el paciente Pero considerando De alguna manera El espesor Del paciente Y el número De lesiones Esta es la planilla Que usamos Están todos Invitados A trabajar Con los niveles De referencia Hemos trabajado Con muchos servicios En la Argentina Tenemos niveles De referencia Que podemos Intercambiar Es importante Que cada uno De ustedes Analice Las dosis Y que determine Por qué Ustedes están Obteniendo Una dosis alta Y otros Una dosis Más baja Y eso No hay otra forma Que ver todos Los parámetros No uno Todos Estos son Estos son Cosas que hemos hecho En distintos sanatorios Y hospitales En la Argentina Ven que obtenemos Datos De las dosis Del producto Dosis área De los tiempos De fluoroscopía Bueno Y además Esto Lo comparamos Con El 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 Índice de masa corporal Del paciente Y el número de estén Y acá ustedes tienen Por ejemplo Valores obtenidos Promedio Como trabajamos En un vaso O en dos vasos O en más De acuerdo Bueno Esto es Disculpen la velocidad Pero Esto es lo que Quería de alguna manera Decirles En forma condensada Trabajen Con niveles De referencia Estamos dispuestos A ayudarlos Ustedes acá Tienen un mail Aquel que quiera Trabajar Con niveles De referencia Y mejorar En forma continua Por favor Se contacta Con nosotros Con nuestro equipo Y podemos ayudarlos Muchísimas Muchísimas Gracias Bueno Buenos días Soy el doctor Walter Mosquera De la ciudad de Cali Trabajo en la fundación Valle del Lili Agradezco A todo el comité Organizador Del SOLACI Especialmente El doctor Alejandro Peirone Por la invitación Hoy nos toca Hablar de Protección radiológica En intervención Pediátrica Podemos nosotros Reducir la dosis Como No tengo ningún Conflicto de intereses Para dictar Esta conferencia Y sabemos Que el desarrollo De la cardiología Intervencionista Ha hecho Un número De procedimientos Bastante Importantes Año tras año Aumentan El número De procedimientos Pero se observa Como preocupación El aumento De la progresión De la dosis Colectiva Recibida En finas Médicos Vemos El avance Bastante Importante De estos Procedimientos Pero El desarrollo En el campo De la radiación De la protección Radiológica No ha sido Igual Como el avance Que ha tenido Estos Procedimientos A medida Que el tiempo Ha pasado Todos estos Hechos Hacen que Los cardiólogos Intervencionistas Profesionales Que reciben Más radiación Dentro de Las especialidades Intervencionistas Y cada vez Tenemos más Cardiólogos Intervencionistas En estos En este Campo Simplemente Para recordar Las medidas Que utilizamos En radiología Los Sibet Que es La dosis Absorbida Es la Energía Absorbida Por unidad De masa En un punto En grace La dosis Equivalente Que es La dosis Absorbida Por factor De ponderación WTU Eficacia Biológica De cierto Tipo De radiación Y la dosis Efectiva Que es la dosis Equivalente Por factor De ponderación De tejido Esto Esto es Simplemente Para Exigmatizar Lo que es La dosis Absorbida La dosis Efectiva Entonces Es equivalente A la actividad Radiológica Y aquí Tenemos El factor De ponderación De cada uno De los tejidos Miren que Uno es mayor Que otros Y por eso La sensibilidad Puede ser más En unos Que otros La protección Radiológica En intervencionismo Pediátricos Volvemos Y repetimos Lo mismo Vemos que Ha aumentado Se constituye Uno de los avances Más importantes De la historia De la medicina Los rayos X Y nos enfrenta Un desafío ¿Cuál es el desafío? El de Hacer Los procedimientos Que son muy efectivos Pero tratar De que nos Irradiemos menos Siempre hay que Tener presente El concepto Alara Que simplemente Debe ser La dosis Lo más Razonablemente Baja posible Y ese concepto Hay que mantenerlo Siempre ¿Cuáles son Los efectos Biológicos De la radiación De ionizante? Son dos Efectos Biológicos Los efectos Deterministas Que realmente Se llamaban así Hoy se conocen Como reacciones Tisulares Y son lesiones Directas Por ejemplo Lesiones de piel Pero hay unos Efectos Que son los Efectos Estocásticos Probabilísticos Que no tienen Un umbral Para su Aparición En cambio Los efectos Deterministas Si tienen Un umbral Que podemos Definir Cuáles son Y La importancia De Tratar De mantener Una dosis Lo más baja Posible Es tratar De que estos Efectos Cancerígenos Estocásticos Probabilísticos No aparezcan ¿Cuál es el Objetivo De la protección Radiológica? El objetivo Básicamente Es Volvemos A repetir Esto Que es Que los Efectos Biológicos Deterministas Y los Efectos Estocásticos Probabilísticos No aparezcan Y hay tres Cosas importantes La justificación Todos los Procedimientos Son justificados Son muy buenos La limitación De la dosis Es importante Y la optimización Del trabajo De manera que La dosis Sea más vaga Siempre Estos tres Conceptos Hay que Mantenerlos ¿Y qué pasa Cuando Aparecen Estos efectos Deterministas Y estocásticos En la célula La célula Puede Morirse Un efecto Determinista Pero sucede Que si se muere Una célula O dos No pasa nada Pero si se muere Una cantidad Importante El órgano Puede fallar La célula Puede mutar Y repararse Pero la célula Puede Sobrevivir Pero puede Mutarse Y aparezcan Aquí Los efectos Estocásticos O cancerígenos Con el tiempo Pueden haber Efectos hereditarios Pero esos efectos Hereditarios No están comprobados En humanos Pero de todas maneras Hay que Tenerlos presentes Los efectos Los efectos Deleterios De los rayos X Cuanto mayor Es la dosis Mayor es el riesgo De defecto Y aquí está El punto importante Entre menos dosis Podamos tener Nosotros Menos posibilidades Menos probabilidad De efectos Estocásticos El riesgo El riesgo Es siempre mayor En mujeres Que en hombres Y eso está Definido Y mayor En niños Que en adultos Por eso Es importante En la intervención Pediátrica Nosotros Tratar De manejar Y tratar De tener en cuenta Que los niños No son Adultos pequeños Y que la radiación En los niños Tiene más Deleteria Que en adultos Por su longevidad Porque sus Órganos Están Más Menos desarrollados Y entonces La lesión Puede ser mucho mayor ¿Qué recomienda El ICRP Y la Organización Internacional De Tenergía Atómica? Que los operadores Tengamos Dos Dosímetros Uno Delantal A nivel De la glándula Tiroidea Y otro Debajo Del mismo A la altura Más o menos Del tórazo Del abdomen Y si es una Mujer embarazada Intervencionista O trabajadora De 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 los sistemas De radiación Entonces Tenemos Un dosímetro Adicional Del abdomen Por debajo Del delantal Para Mirar Su 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 dosis Para Fetal La La acepción De seguridad Radiológica O física Médica Del hospital Debe revisar Las dosis Personales De cada De cada Uno de los Trabajadores Y de los ¿Por qué? Porque esta Investigación Es importante Si hay más Radiación O menos Radiación Algo está Pasando Se está Radiando Más O no Se está Utilizando Bien El dosímetro Y eso Es importante Tenerlo En cuenta Se considera Apropiada Una investigación Cuando se Sobrepasa El nivel De dos Y Cibers Por mes En el dosímetro Exterior A nivel Del protector De tiroides Por ejemplo Y aquí Viene la Pregunta Importante ¿Cómo Podemos Reducir La dosis? Hay una cosa Que debemos Tener en cuenta Que son los niveles De referencia O los DRL Es una herramienta Usada Para ayudar En la protección Radiológica En la exposición Del paciente Y del Trabajador Ocupacionalmente Expuestos En los procedimientos De diagnóstico Intervencionista Evaluar Si la dosis Del paciente Para una Tarea clínica Bien definida Es Inusualmente Alta O baja Para ese Procedimiento Estas son Las dosis De límites Para exposición Ocupacional Que lo da La ICRP Y vemos Que 20 milisiever Por año Es lo que Más o menos Se tiene Para Que se debe Mantener Es el nivel Que se debe Mantener Siempre Y a nivel De los ojos Igual 20 milisiever Por año Porque esto Es lo Importante Que Mantener Esos niveles Pero Aparte De estos Niveles Hay que Tener Los niveles De referencia Básicos En cada Lugar En cada Región Y eso Es lo que Hacemos Con Ocupacional En este Momento Con la OPS La OMS Estamos haciendo Tratando De mantener De determinar Los niveles De referencia En cada Sitio En cada País En cada Lugar Para sacar Unos valores Regionales Que puedan Ayudar A Mantener Un nivel De radiación Adecuado En la Optimización De la Protección Radiológica Que es lo Importante Hay reglas De oro En la Protección Del trabajador Ocupacionalmente Expuesto Reducir El tiempo La cantidad De radiación Eso es Básico Aumentar La distancia Que hay Entre El foco De radiación Y nosotros Y Ponerse El blindaje Este 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 trabajo Es muy importante Yo siempre Lo Lo coloco Porque Miren que Nosotros Cuando tenemos Aquí En una Posición AP Aquí Está Prácticamente En cero La Cantidad De radiación Es mucho Menor Y a medida Que vamos Aumentando La La Si Si es Oblicua Izquierda O si Es Oblicua Derecha Vemos Como aumenta La radiación Y si Vemos Que esto Le damos Caudalidad Vemos Que va Aumentando Mucho Más Y si Le damos Cranialidad También Entonces Tener En cuenta Siempre Que Las Imágenes Craniales O Caudales O Laterales Son Mucho Más Radiactivas Que Producen Mucho Más Radiación Que Cualquier Posición No Oblicua No Cranial O No Lateral Izquierda O Lateral Derecha Y Aquí Volvemos A repetir La Distancia El Tiempo Y El Blindaje El 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 Gorro Las Gafas Siempre Tener Eso Blindaje Es Importante Nunca Olvidar El Cuello La Mampara La Falda Es Siempre Tener Eso En Cuenta Y No Entrar A Los Sitios De Trabajo Sin Los Elementos De Protección Radiológica Porque Eso Habla De La Optimización De La Radiación Lo ¿Qué pasa Con El Intervencionismo Pediátrico Y Los Niveles De Referencia Nosotros Tenemos Que El Número De Procedimientos Pediátricos Es Mucho Menor Que El Número De Procedimientos De Adultos La Dosis De Radiación A Los Pacientes Son Muy Dependientes Del Peso Y Hay que Tener En Cuenta Mucho Esto Las Muestras Se Ven Agrupar Por Grupo De Peso Y De Edad Pero Tener En Cuenta Mucho El Peso Porque Podemos Tener Niños De Cuatro Años Con Pesos Muy Altos Y Esto Hace Que Podemos Cambiar El Protocolo En La Máquina De Radiación Las Indicaciones Clínicas Son Diferentes Diferentes Nombres En Diferentes Países De Región Pero Hay que Agrupar Y Hay que Tener Los Diferentes Grupos De Trabajo Los Diferentes Procedimientos Si La Complejidad De Los Procedimientos Intervencionistas Cada vez Mayor Con Mayor Tosis De Radiación Esto Básicamente Para Que Lo Tengamos En Cuenta Esta Es La Última Publicación Del ICRP La Publicación 135 Donde Habla De Los Niveles De Referencia Hace Mención Ellos Y Ahí Está Para Que Podamos Buscar Tener Muy Presente Estos Estos Niveles De Referencia ¿Cómo Se Establecen Estos Niveles De Referencia La ICRP Recomienda El Uso De Pacientes Para Establecer Los Valores De Referencia No Otro Tipo De Cosas En Pacientes O Las Medianas Y Perceptibles 75 Los Valores De Niveles De Referencia De DRL Dependen De La Tecnología Disponible Y Es Claro Depende Del Tipo De Máquina Que Estemos Usando Meternos En Ella Internalizarnos En Ella Y Saber Cómo Se Trabaja En Eso Y Cómo Se Pueden Lograr Los Niveles De Referencia Se De Determinar La Manitud Tosimétrica Adecuada Los Valores De DRL Se Vean Revisar En Forma Regular Cada Tres A Cinco Años O Más Con Más Frecuencia Y A Veces Es Mucho Mejor Establecer Los DRL En Pediatría Por Peso Más Que Por Edad Ya Lo Dijimos Y Considerar La Complegidad De Los Procedidos Importantes Este Trabajo Simplemente Para Mostrarles Que Hicimos Participamos En Este Trabajo De La CCIS Es Un Trabajo Importante También Estandarizaron La Tosis De Radiación Por Grupo De Peso Grupo De Edad Y Lo Único Que Se Encontró Y Que Los Procedimientos Intervencionistas Tenían Mucho Más Radiación Que Los Procedimientos Diagnósticos Y Que Las Biopsias Cardiárquas Indomio Cárdenas ¿Cuál La Recomendación Para Protección De Los Pacientes Todo Lo Que Beneficio Sobre La Inminución De La Dosis Para El Paciente Nos Beneficia A Nosotros Y No Trabajar En Un Zona Sola Proyección Y Usar Siempre La Colimación Y Ese Es Importante Tener Con En Cuenta Otra Cosa Importante Es No Utilizar El Cine Hacer La 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 Angiografía Y Grabarlas Pero No Hacer El Cine Eso Eso Irradia Mucho Menos Y En Niños Submetidos A Procedimientos Invasivos Se Deben Extremar Los Criterios De Protección Radiológica Eso Es Fundamental Unas Cositas Pequeñas Para Hablar De Control De Calidad Que Es Importante Son Necesarios Los Controles De Calidad De Los Equipos Y Los Procedimientos Hay Controles De Calidad Básicos Relevantes Para El Equipo Médico Que No Quiere Dejarlos Pasar Su Utilidad Para Gestionar Una Buena Calidad Imagen Con Menor Dosis De Redacción Posible Y Los Indicadores Dosimétricos Eso Es Muy Importante Tener En Cuenta Las Recomendaciones De Protocolo Es Tener Eso Muy Presente Y Los Parámetros Que Modifican La Dosis Pulsos Por Segundo Duración De Dosis Por Pulso Filtración Añadida Las De Rayos X La Colimación Y Los Rangos De Quino Volcán Este Es Simplemente Un Protocolo De Control Que Está Por Salir De La OPS OMS La IAEA Protocolo De Control De Calidad Radio De América Latina Y Caribe Y Hay Un Apartado Que Es La Prueba Para Equipos Intervencionistas Y Es Básicamente Es Importante Que Lo Revisemos Y Para Evitar Las Radialesiones Y Reducir Los Riesgos De Inducción De Cáncer A Niveles Establemente Bajos Las Comparaciones De Los Valores De DRL En Los Diferentes Centros Tienen Que Ser Parte De Los Formas De Calidad Estos Principios Se Aplican A Los Profesionales Y Al Público Con Relacionar La Calidad De Imagen Con La Dosis De Radiación Es Importante Y Hay Una Serie De Medidas De Protección Que Reducen Dosis De Pacientes Y De Profesionales Pero A Grandes Radios La Mayoría De Las Medidas Para Proteger A Los Pacientes Reducen La Protección A Los Profesionales Pero Hay Una cosa Importante En gran Parte Depende De Nosotros Tiene Que Haber Una Cultura De Protección Y Básicamente La Pregunta Que Nos Hacíamos Al Empezar La Charla Es Básicamente Todo Lo Que Escuchamos Pero Tenemos Que Tener Niveles De Referencia Y Para Allá Vamos Con O Pripal Estamos Muy Relacionados Con Esto De Adquirir Niveles De Referencia Para Que sean Niveles De Referencia Regionales Y Que Nos sirvan A Todos Para Que Podamos Tener Una Ruta De Una Hoja De Ruta Que Podamos Nosotros Irradiarnos Cada Vez Menos Y Podamos Tener Mejor Salud Muchas Gracias A Todos Vuelvo Y Repito Gracias A Todo El Comité Organizador Del Solasi Especialmente El Doctor Alejandro Peirone Por Invitarme A Esta Charla Y Muchas Gracias Tengan Tengan Todas Y Todos Muy Buenas Tardes Es Para Mí Un Verdadero Placer El Haber Sido Invitado A Este Congreso Tan Importante El Congreso Solasi Justamente Es Un Honor Porque Nos Permite Compartir Información Información Que Estamos Realizando A Nivel De La Región Y Antes De Comenzar Me Presento Mi Nombre Es Carlos Uveda De La Cerda Yo Soy Profesor Titular De La Universidad De Tarapacá Una Universidad Del Norte De Chile Ubicada En La Ciudad de Arica Y Además También En Esta charla Vengo Como Consultor De La OPS Y La OMS Para Un Proyecto Regional Que Se Llama Opripal Que También Voy A Compartir Con Ustedes Bueno Para Poder Desarrollar El Título Justamente De Esta Charla Que Gentilmente Ustedes Me Han Invitado Que Dice Cómo Controlar A Los Pacientes Con Exposiciones Excesivas Y Una Pregunta Muy Interesante Nosotros Ustedes Ustedes Están Haciendo Lo Suficiente Muy Bien Para Poder Tratar De Responder Cierto Esa Pregunta Los Contenidos Que Yo Voy A Desarrollar En Mi Charla Solo Una Pequeña Introducción Vamos A Hablar Sobre Un Marco Regulatorio Que Hay También Me Voy A Permitir Compartir Con Ustedes Algunas Estrategias De Protección Radiológica Les Voy A Hablar Justamente De O Pripal Cierto Este Programa Este Proyecto De OPS De OMS Y Del Organismo Internacional De Energía Atómica Que Justamente Está Relacionado Con La Procedimientos De Cardiología Aunque También En Un Inicio Estaban Considerados Los De Radiología Intervencionista La Primera Pregunta Que Yo Creo Que Nos Tenemos Que Hacer Es Cuáles Son Los Beneficios De Los Procedimientos De Cardiología Intervencionista Y Hay Varios De Ellos Cierto Hay Varios Primero Que Todo Que La Cardiología Intervencionista Es Una Tremenda Alternativa A Los Tratamientos Quirúrgicos Presentan Soluciones Rápidas De Menor Riesgo Y Con Menor Dolor Los Procedimientos Claramente Son Más Económicos Hay Un Periodo De Recuperación Para El Paciente Que Es Claramente Más Breve Sin Lugar A Duda Por El Tipo De Procedimiento Que Se Hace Las Complicaciones Son Menores Fundamentalmente Porque La Cantidad De Anestesia Los Tiempos Cierto De Sedación Son Menores A Una Operación Normal Y Muchos De Estos Procedimientos Tienen Una Resolución Bastante Rápida Que Permiten Justamente A los Pacientes Tener Una Recuperación Muy Pronta Y Una Recuperación De Tipo Ambulatoria Y Se Pueden Ir Rápidamente A Su Casa Ahora Bien Entonces ¿Cuáles Son Los Riesgos Que Nosotros Tenemos Cuando Aplicamos Radiación Ionizante En Este Tipo De Procedimientos Y Interesantes Los Rayos X Los Rayos Gamma Cierto Los Electrones Las Partículas Alfa Pero Específicamente Los Rayos X Que Es Lo Que Se Utiliza En Los Equipos De Intervencionismo Presentan Dos Categorías De Efectos Que Son Los Efectos Estocásticos Y Los Efectos Determinísticos Estos Efectos Estocásticos O No Determinísticos Son Efectos Que Aparecen Lamentablemente Sin Un Umbral De Radiación Y Dentro De Los Principales Efectos Tenemos El Cáncer Tenemos Los Desórdenes Hereditarios Cierto Justamente La Descendencia De Las Personas Pero Por Otro Lado Tenemos Una Categoría Que Se Laman Efectos Deterministas Estos Efectos Deterministas Son No Estocásticos Por Lo Tanto Estos Efectos Para Su Aparición Necesariamente Necesitan Un Umbral De Dosis Y En Ese Contexto Algunos De Los Ejemplos Son Justamente Las Lesiones En El Cristalino Un Problema Que Aparece Justamente En Los Profesionales Que Trabajan Con Radiaciones Ionizantes Cuando No Aplican La Estrategia De Protección Radiológica Adecuadamente Y Daños A Piel Que Han Sido En El Fondo Ya Muy Bien Documentado Como Lo Vamos A Continuación Acá Hay Algunos Ejemplos Cierto Que La Literatura Ha Ido En El Fondo Acumulando A lo Largo Del Tiempo De Sitaciones Particulares Que Van Sucediendo En Los Pacientes Que Son Sometidos A Procedimientos De Cardiología Intervencionista Sin Amparo A Nivel Internacional Y Afortunadamente Existe Un Marco Regulador Que En El Fondo Da Da Pie Cierto Da Un Paragua De Cómo Nosotros Debemos Aplicar Las Estrategias De Seguridad Y Protección Radiológica Por Un Lado Tenemos Nosotros Cierto En Usquear Cierto Que Es El Comité De Las Naciones Unidas Que Se Preocupa De Los Efectos De La Radiación Ionizante Radiaciones Atómicas Específicamente Ellos Hablan Y Esta Organización Parte Por Allá Por 1955 Y Se Preocupa De Dar Toda La Evidencia Científica En Cuanto A Los Efectos Biológicos De La Radiación Radiológica Por otro Lado Y Trabajando Muy De La Mano Está La Comisión Internacional De Protección Radiológica La famosa ICRP Cierto En Inglés Que Parte Por Allá Por El 1928 Y Que Da Cuenta De Una serie De Recomendaciones De Estrategias De Forma De Cómo enfrentar Adecuadamente Justamente La Gestión De La Radiación En Diferentes Ámbitos Y Por Otro Lado Tenemos El Organismo O La Agencia Internacional De Energía Atómica En Este Caso Particular La Agencia Parte Por Allá Por 1959 Y Es La institución Mandataria Que Va Entregando Las Recomendaciones A Los Diferentes Países Que Están Adcritos A Las Naciones Unidas De Manera Tal Que Esos Países Puedan Incorporar Si Les Parecen Estas Recomendaciones A Sus Normativas Cada Una Particular Producto Del Trabajo Cierto Mancomunado Acá También Está La Comisión Internacional De Unidades Radiológicas El famoso ICRU Que También Hace Sus Aportaciones Y A Partir De Este Trabajo Diríamos Nosotros Multidimensional Cierto Se Generan Las Famosas Normas Internacionales Y Acá Ustedes Pueden Apreciar Cuál Es El Camino Que Siguen Estas Normas Internacionales Y Lo Último Que Tenemos Nosotros En Cuanto A Las Normas Básicas De Seguridad Estas Normas Básicas De Seguridad Afortunadamente Para Nosotros Cierto De Habla Hispana Están En Nuestro Lenguaje Particularmente En Nuestro Idioma Y A partir Del Año 2015 Este Documento Cierto Este Conjunto De Documentos De Recomendaciones De Tips Para Hacer Un Uso Seguro De La Radiación Ionizante Ya Lo Tenemos A la Mano Y Yo Siempre Les Digo A Las Personas Cuando Tengo La Posibilidad Justamente De Interactuar A través De Estos Diferentes Foros Cierto De De Congresos Chalas Cursos Yo Siempre Les Digo Mire Si Ustedes Quieren Saber Saber Conocer Y Manejarse A un Nivel Medio Profundo En Cuanto Al Uso Seguro De La Radiación Ionizante Este Es El Documento De Cabecera Que Ustedes Deberán Leerse Acá Salen Justamente Todo El Marco Como Su Título Lo Dice El Marco Regulador Y Te Habla De Todas Las Estrategias Que Tú Debieras Aplicar Para Hacer Un Uso Seguro De La Radiación Ionizante En Estas Normas Por ejemplo Ustedes Se Van A Encontrar Con Las Definiciones De Lo Que Son Los Programas De Garantía De Calidad También Te Hablar De Los Programas De Protección Radiológica Que Más Adelante En la charla los voy Dentro Del Marco Regulador Cierto Que En El Fondo Nos Dice Cómo Trabajar Con Las Radiaciones Ionizantes Existe Lo Que Se Llama El Sistema De Protección Radiológica Que Tiene Tres Pilares Cierto Tres Pilares Fundamentales Y Que Obviamente Ustedes Lo Deben Conocer El Primero De Ellos Es La Justificación De Las Prácticas Que Dice Relación Con Que Ningún Procedimiento Que Se Le Aplique Que Se Le Haga Alguna Persona No Tiene Que Tener Más Beneficios Que Riesgo Es decir Los Beneficios Deben Superar A Los Riesgos Por Lo Tanto Acá Hay Una Valoración Que Las Hacen Los Médicos Cierto Los Odontólogos En El Fondo Son Los Que Establecen Este Equilibrio Entre Beneficios Y Riesgos Por Otra Parte Tenemos La Limitación De Las Dosis Este Principio Cierto Significa Que Nosotros Debiéramos Irradiar Hasta Cierto Nivel De Radiación O Hay Un Valor Límite A Partir Del Cuando Se Irradiar A Las Personas Pero En El Caso De Los Pacientes Este Principio No Se Utiliza Este Principio De Limitación De Dosis Se Ocupa Para Otro Grupo De Personas Donde Estamos Los Profesionales Cierto Ocupacionalmente Expuestos Y El Público En General Y El Último Diríamos Nosotros Principio Básico De La Protección Radiológica De Este Sistema Que Nos Da El Resguardo Justamente A Nuestro Trabajo Dice Relación Con La Optimización Es decir Ocupar El Nivel De Radiación Adecuado Necesario Para Obtener Esta Información Diagnóstica Con Esa Calidad De Imagen Que Nos Permita En El Fondo Poder Diagnosticar Y Tratar Algún Tipo De Enfermedad Dentro De La Optimización Está Una Ser De Herramientas Que La Vamos A Comentar Transencialmente También En Nuestra exposición Por Lo Tanto Este Marco Regulador Que Busca Evitar Cierto Los Efectos Deterministas Porque Si No Superamos El Umbral No Aparecen Los Efectos Estocásticos Recuerden Ustedes Que Los Efectos Estocásticos No Tenían Umbral De Aparicio Ahora Bien Dentro De Las Cosas Que Yo Me Permito Sugerir Para Poder Responder Cierto Este Título De La Presentación De Cómo Controlar A Los Pacientes Con Exposición Excesiva Yo Más Que Todo Les Invitaría A Cambiar Ese Título Y decir Qué Hacer Para Que A Prociente Les Llegue La Exposición Adecuada Y Preguntarse Ustedes Mismos Nosotros Si Estamos Haciendo Lo Suficiente Esa es La Pregunta Ahora Para Responder Esa Pregunta Es Muy Sencillo Hay Que Aplicar El Sistema De Protección Radiológica La Justificación La Optimización Lo Que Recién Conversamos Que Los Médicos Hagan Una Valoración Lo Más Adecuado Posible Si Es Necesario Hacer Este Procedimiento O Hay Alguna Alternativa Que No Utilice Radiaciones Bionizantes Para Realizar Esa Práctica Y Dentro De La Optimización Está Claramente La Implementación De Programas De Garantía De Calidad De Programas De Protección Radiológica De Establecer Niveles De Referencia Para Diagnóstico En Ese Contexto En El Año 1992 En Este Caso La La Sociedad Americana Cierto De Cardiología Intervencionista Hizo Sus Primeras Recomendaciones De Cómo Hacer Un Uso Seguro De Las Radiaciones Bionizantes Y Este Paper Que Muestro Acá Es Justamente La Actualización Del Año 2011 Donde Ellos Hacen Una Una Suerte Recordatorio De Cuáles Son Esas Estrategias Para Hacer Un Uso Seguro De Las Radiaciones Bionizantes Y En el Fondo Pueden Responder Era la Pregunta De Esta Presentación De Cómo Nosotros Podemos Justamente Disminuir Los Niveles De Radiación A Los Pacientes En Ese Sentido Ustedes Saben Que Todas Estas Organizaciones Trabajan Muy De La Mano Y Así Como La Comisión Internacional De Protección Radiológica En su Publicación Número 120 Hace Justamente También Una Cápita En Torno A Este Manejo Seguro De Dosis De Radiación A Los Pacientes Y Establece Recomendaciones Que Van Antes Durante Y Después De Los Procedimientos En Ese Sentido También Nosotros Nuestro Grupo De Estudio Realizó Un Artículo En el Año 2013 Que Recoge Estas Recomendaciones Y Las Fusiona En Las Siguientes Partes Antes del Procedimiento La Estrategia Es Que Este Bien Justificado El Procedimiento Ahora Dentro Del Procedimiento Es decir Durante El Procedimiento Ya que Hay Recomendaciones Que No Solo Abarcan Al Paciente Sino También Al Personal Hay Que Asegurarse Antes De Irradiar Que Todo El Personal Se Encuente Protegido Hay Que Irradiar Únicamente Cuando Sea Necesario Es decir Durante Todo Este Procedimiento De Cateterismo Hay Que Irradiar Solo Cuando Sea Necesario Por Ejemplo Será Necesario Irradiar Cuando Están Introduciendo El Cateter Cierto Eso Lo Tendrán Que Definir Los Médicos Hay Que Minimizar El Uso De Los Modos De Operación Que Incrementan Las Dosis Como El Modo Cine Usar Ojalá Los Modos De Fluoroscopía Evitar Las Magnificaciones Hay Que Situar El Intensificador O El Detector Tan Cerca Como Sea Posible Del Paciente De Evitar Esa Radiación Cierto El Monitor En Tiempo Real El Poder Cuantificar Cuánta Dosis Le Está Llegando Al Paciente Para Hacer Un Análisis Costo Beneficio Es Fundamental Por Lo Tanto Los Médicos Los Tecnólogos Las Enfermeras Deberan Estar Mirando Justamente El Monitor Que Está Interiormente En Las Salas De Cateterismo Para Ver Cuál Es Nivel De Radiación Que Van Teniendo Lo Otro Importante Utilizar Adecuadamente La Colimación Eso Resulta Fundamental También Mantener Una Elevación Cómoda De La Mesa Para El Operador Fundamental Modificar Las Angulaciones Cierto Para Ir Cambiando Las Zonas Que Nosotros Vamos Irradiando Mantener Las Echemides Superiores Del Paciente Siempre Fuera Del Campo De Irradiación Esencial Si Es Posible Retirar La Parrilla Antidifusora Nosotros Hicimos Un Trabajo Donde Demostramos Que No Era Necesario Desde El Punto De La Calidad Imagen Usar La Barrilla Antidifusora En Pacientes Con Un Peso Menor A 6 Kilos Hay Que Guardar Las Imagen Estáticas Cierto Y Una serie De Otras Cosas Que Son Fundamentales ¿Qué Hacemos Ahora Después Del Procedimiento Importantísimo Recoger El Informe De Dosis En El Informe La Marca Philips De Los Equipos Perdón Siemens Siemens Donde Ustedes Pueden Ver Que Te Entrega El Tiempo Total De Fluoroscopía La Dosis Total En Términos De Producto Dosis Aria Y La Dosis En Términos De La Dosis En Piel Acá Si Hay Un Ejemplo De Un Informe De Dosis De Los Equipos Philips Donde Te Entrega El Tiempo Total Cierto De Fluoroscopía La Dosis Total En Términos De Producto Dociaria Que Eso Es Lo Que Hay Que Ver Justamente Para Establecer Los Niveles De Referencia Diagnóstico Y También Te Entrega La Dosis En piel Que En este caso Se llama Kerma En aire acumulado Después del Procedimiento ¿Qué debieran Ustedes Realizar? Miren Es Muy Importante Hacer Un Seguimiento Aquellos Pacientes Que Superen Ciertos Valores De Dosis La Recomendación Es Que Cuando Se Superan Los 5 Grey De Dosis En la piel Se Debiera Hacer Un Seguimiento A Este Paciente O Bien Tomar Como Parámetro Cierto De Evaluación El Producto Dociarias Sobre Los 500 Grey Por Centímetro Cuadrado También Es Fundamental Que Nosotros Informemos A Los Pacientes Sobre Los Cambios Situaciones Es Muy Poco Probable Que Se Den En Pacientes Pediátricos Si Se Puede Dar En Pacientes Adultos Muy Bien Producto De Todo Esto Es Que Nace El Programa O Pripal Amigos Míos El Programa O Pripal Justamente Es Un Proyecto En Conjunto Entre La OPS La OMS Y El Organismo Internacional De Energía Atómica Que Justamente Vino Para Poder Apoyar A Los Países A Implementar Las Normas Básicas De Seguridad Dentro De Estas Normas Básicas De Seguridad Está Todo Lo Referente A Los Procedimientos De Cardiología Intervencionista Pediátrica Y Cómo Lo Hacemos Más Segura Dentro De Los Resultados Que Se Espera De Este Proyecto O Pripal Tenemos El Fortalecimiento De La Cultura De Seguridad Queremos También Una Metodología Lo Que Queremos Establecer Son Niveles De Referencia Para Diagnóstico En Nuestra Región Es decir Que América Latina Y El Caribe Sea La Primera Región Del Mundo Que Tengamos Estos Niveles De Referencia Y A Todos Estos Niveles De Referencia Para Diagnóstico Son La Principal Estrategia La Principal Herramienta Para Aplicar El Principio De La Optimización También Como Resultado Tenemos Fundamentalmente También Pudiendo Ver Cuáles Son Las Principales Dificultades Las Conclusiones Etcétera 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 Acá Les muestro Los centros Participantes Hay centros De la Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Perú Uruguay Hay gente Interesada Desde Venezuela Hay gente Interesada Desde Panamá Y este Es un Proyecto De Ventanilla Abierta Proyecto De Ventanilla Abierta Acá Les dejo Justamente La dirección Web De Nuestro Proyecto Para que Se puedan Interesar Y puedan Si gustan Ustedes Consultar Y ser Parte De este Hermoso Programa O Plipal Acá Hay parte Cierto De Los diferentes Profesionales Que estamos Trabajando En el Proyecto Y estos Son los Trabajos Que hemos ido Desarrollando Producto De la Pandemia Donde Lamentablemente Como Todos No Nos hemos Podido Reunir Presencialmente Pero Si el Trabajo Ha sido Muy Intenso Gracias A La Virtualidad Muy Bien Les Agradezco Vuestra Atención Y Quedo Presto A Poder Responder Vuestras Consultas Un Gran Abrazo Muchas Gracias Bueno José No sé Si vos Querés Comentar Algo Final Excelentes Exposiciones Y Fíjate A ver Si tienes Algunas Preguntas De los Panelistas José Puede Ser No Hola Excelentes Exposiciones Un Privilegio Haber Escuchado Esta Mesa Con Gente Tan Distinguida Y Con Tanto Conocimiento En La Materia Estamos Un Poquito Atrasados Pero Vamos A Tener Diez Minutitos Para Las Preguntas De Los Panelistas El Doctor Comas El Doctor Cárdenas O El Doctor Mas Si Quieren Hacer Algún Comentario O Una Pregunta Tienen Tres Minutitos Cada Uno Muchas Gracias Quisiera Soy el Doctor Cárdenas De Santiago Chile Y Quería Hacer Una Pregunta Dirigida En realidad A Todos Los Panelistas La Parte Nuestra En Cuanto A Protección Radiológica Etc Me Queda Súper Clara Con Sus Exposiciones Y Todo Pero ¿Existe Algún Gap En Cuanto Al Tema De Equipos Hoy Día En América Latina Es decir Nuestros Colegas En Los Distintos Hospitales En Las Distintas Regiones Donde Trabajan Etc ¿Tienen Ustedes Algún Conocimiento Del Nivel De Los Equipos Que Se Están Utilizando En América Latina Y Si Esos Equipos Están Cumpliendo Con Las Condiciones Mínimas Necesarias Para Trabajar Con Seguridad En Protección Radiológica No sé Si Existe Esa Información Y Si Alguno De Ustedes La Pudiera Contestar Y Si me Permiten Claro Con Todo gusto Mira En El Marco Del Proyecto Vipal Justamente Hemos ido Recogiendo Nosotros Información De Los Equipos Y En Ese Sentido Tenemos Que Sentir La Tranquilidad Que Nuestros Equipos Están Al Mejor Nivel Es decir Los Equipos Que Se Usan En Estados Unidos En Europa Son Los Mismos Equipos Que Afortunadamente Estamos Usando En Nuestra región Sin embargo Luis La La Diferencia Está En La Implementación De Ciertos Estándares De Seguridad Y Protección Radiológica Que Muchas Veces Vienen Como Accesorios Y No Vienen Por Defecto En Los Equipos Me Explico Actualmente Lo Que Nosotros Queremos Hacer En El Establecimiento De Niveles De Referencia Para Diagnóstico Y En Europa Y En Estados Unidos Esos Informes Que Entrega Al Final El Equipo Está En Una Lo Cual En Nuestros Países No Está Implementado Y No Es Porque Los Equipos No Lo Puedan Hacer Es Simplemente Porque Las Empresas No Lo Entregan De Esa Manera Por Lo Tanto De Esa Manera Puedo Responder Un Poco A Tu Consulta Los Equipos Están Pero Muchas Veces Las Compañías No Nos Acompañan Con Las Mimas Implementaciones Que En Los Otros País Es Súper Importante Esos Detalles Porque En El Fondo Para Nosotros Los Operadores El Tener Ese Tipo De Conocimiento Nos Permite Exigir Un Poquito De Sabaste Y Efectivamente No Son Programas Que Que Sean Digamos Opcionales Sino Que Deberan Ser El Desde Cuando Uno Compra Los Equipos Así Que Gracias Carlos Por La La Rata Sobre Buenos Días Sobre Esa Pregunta Yo Quiero Decir Algo Nosotros Acá En Cali En Colombia Estamos En La Fundación Valle De Lili Comprando Unos Equipos Unos Nuevos Equipos Y Estamos Mirando Mucho Aparte De La Tecnología Del Equipo Que Todas Son Muy Buenas Todos Tienen Buen How En Software Pero Hay Empresas Que Ya Están Trabajando En La Dosificación Y Ya Existe Pues No Voy a Dar Nombres Acá Pero Si Es Importante Siempre Que Cuando Se Consigan Esos Equipos Se Vaya Comprar Un Equipo Hay Técnicas Importantes Que Algunas Compañías Ya Lo Están Haciendo Y Están Trabajando Muy Fuerte En Eso Y Es Bueno Que Que Se Tenga En Cuenta Cuando Se Compran Los Equipos Porque Acordémonos Que Siempre Que Cuando Se Quiere Muy Buena Imagen Se Consigue Con Mayor Dosis De Radiación Ojo Con Eso Yo Tengo Una Consulta Si Puedo Hacerla Si Pancho Dale Si Digamos Haciendo Una Analogía Con Lo Que Es La Protección Personal Y La Protección Del Paciente Haciendo Una Analogía Con Lo Que Es Por Ejemplo Los Autos Los Automóviles Todos Los Años Los Autos Tienen Que Ir A Hacer Una Verificación Técnica A Ver Que Funcionen Bien Las Luces Los Frenos La Suspensión Que El Auto Sea Seguro Para Andar Lo Mismo Que El Cinturón De Seguridad Estén Todos Presentes Y Lo Mismo Cuando Está Deambulando La Persona Si no Lleva Su Cinturón De Seguridad O Sea Su Elemento De Protección A Sí Mismo Es Multada La Pregunta Es Viendo Lo Mal Que Respetamos Nosotros Nuestros Propios Cuidados No Usamos No Tomamos En Cuenta Todas Estas Cosas Si Deberíamos Implementar Algún Sistema De Digamos Control Autocontrol Hacia Nosotros Mismos Tanto De Los Equipos Como De Los Usos De Las Protecciones Personales Porque En Lo Que Es La Práctica Por Ejemplo De La Parte Del Automobile La Gente No Empezó A Hacer Todo Esto Hasta Que No Se Le Puso Una Multa Y Bueno Obviamente No Estoy pidiendo Que Nos Pongan Multas A Nosotros Mismos Pero Si ¿Cuáles Serían Las Medidas Que Podemos Tomar Para Que Cumplamos Más Todas Estas Medidas De Protección Para Todos Perdón Me Parece Una Excelente Pregunta Yo Creo Que En Mi Experiencia En El Transcurso De Los Años Hemos Visto Efectos Eventos Anormales La Doctora Portas Ha Hablado De Muchos Casos En General Todo Lo Que Ha Ocurrido Se Podría Haber Previsto Haciendo Un Mantenimiento Como Tú Dices Efectivo A Los Equipos De La Misma Manera Que Se Hace Con Los Autos Acá En Argentina Los Autos Hay Que Llevarlos A La Revisión Todos Los Años Hay Un Tomógrafo O Un Angiógrafo Que A lo Hace 30 Años Que No Recibe Un Cuidado Adecuado Y Esto Es Por La Falta De Normativa Segundo Muchas Veces Por La Falta De Profesionales O sea No Hay Personal Especializado En Muchos Servicios Y El Personal Médico El Personal Técnico No Puede Hacer Los Controles O Dijo Carlos Zúbeda Con Las Normas Internacionales Que Dicen Que Debe Haber Especialistas Y Que Los Equipos Dicen También Las Normas Tienen Que Estar Autométicamente Controlados Y No Hace Falta Que Hace Poco Se Veían Las Redes Que Salió Una Nueva Control De Calidad Para Los Equipos La Última No Hace Falta La Última Es Suficiente Con Usar Una Norma Hace Diez Años De Tanganyika ¿No Cierto? O Sea No Es Necesario Lo Último Simplemente Verlos Además Es Conveniente Que Los Servicios Tengan Algún Indicador Permanente O sea Yo Todos Los Días Antes De Trabajar Mido Tal Cosa Para Ver Si Ayer Ayer Marcaba 50 Y Hoy Marca 40 O Marca 100 O sea Para Observar Cambios Que A veces No Ocurren En Los Equipos Y Para Esto Es Necesario No Una Prueba Sofisticada Simplemente Ver Si En Las Mismas Condiciones Hoy Yo Mido Mismo Que Ayer O sea Esas Cosas Básicas No Se Cumplen Lamentablemente Entonces Creo Que Tu Pregunta Ha Dado En La Laga Además Muchas Veces No Pasa Acá En Argentina Hay Equipos Viejos Equipos Modernos Ultramodernos Y Equipos Antiguos Yo creo Que se Puede Trabajar Con Todos Basta Que Sean Debidamente Mantenidos Y Que El Personal Sepa En Que Condiciones Está Trabajando Esa 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 Bueno Muchas Gracias A todos Creo Que Todos Nos vamos Con un Mensaje Entendiendo Que Con Pequeños Cambios Se puede Hacer Mucho En lo Que Es Radioprotección Lamentablemente No Tenemos Más Tiempo Para Preguntas Hay Que Dar La Sala A La Siguiente Mesa Así Que Realmente Muchísimas Gracias Fue Un Privilegio Haber Estado Moderando Acá Con Rolo Una Mesa Con Distinguidos Invitados Y Panelistas Muchísimas Gracias Gracias A todos Que Estén Muy Bien Gracias A todos Buenas Tardes Mi nombre Es Alberto Sigata Soy Jefe de Morinamia del Hospital Garrahan Vamos Vamos A dar Comienzo A la Sesión De Presentaciones Orales De Pediatría Del Día 4 De Agosto La Temática Va A ser Yo Tengo Un Moderador Que Me Acompaña Que Todavía No Lo Veo En pantalla Que Es el Doctor Rafael Gutiérrez Del Hospital de Niños de San José de Costa Rica Y La idea Es Hacer las 6 Presentaciones de 10 Minutos que ya están grabadas y al final de las presentaciones hacer las preguntas correspondientes así que yo voy a hacer una pequeña presentación la primera presentación va a ser del doctor John Breichol es el jefe de división cardiología y director del laboratorio de cateterismo de Phoenix Children Hospital de Arizona Estados Unidos él va a hablar de cierre de ductus en neonatos menores de 3 kilos mejoría en el crecimiento y en el estado respiratorio la segunda pregunta es nuestro amigo Raúl Arrieta jefe de hemodinamia pediátrica del INCOR que va a hablar de fractura intencional de prótesis biológicas en posición pulmonar para permitir implante percutáneo de válvula pulmonar la tercera presentación es del doctor Diego Anthony que es médico de hemodinamista de la fundación Favaloro que va a de reempaso percutáneo de la válvula pulmonar seguimiento de la función valvular en el corto mediano y largo plazo de 30 pacientes consecutivos experiencia de un centro el siguiente es de vuelta Raúl Arrieta que va a hablar de cierre percutáneo de ductus arterioso permeables en bebés prematuros con pesos inferiores a los 2 kilos experiencia inicial brasilera a continuación victorio luchini que es jefe de hemodinamia de tasa cuna va a hablar de intervencionismo cardíaco fetal experiencia en argentina luego la doctora talita ribeiro que es médica hemodinamista de curitiba brasil va a hablar de tratamiento percutáneo de fístulas coronarias cavitarias en un servicio de referencia para tratamiento de cardiopatías congénitas y por último la doctora Judith Kakenwan que es jefa de ecocardiografía de la casa cuna va a de guía ecocardiográfica en el cierre percutáneo de guscus por vía venosa podemos entonces comenzar con las grabaciones muchas gracias a los organizadores del congreso por la oportunidad es un placer estar presentando en el día de hoy el cierre del DAP en neonatos de menos de 3 kilos y verificar el crecimiento y el estado respiratorio no tengo nada para ninguna información financiera para declarar el cierre se hace tenemos tres opciones para el manejo el médico la ligadura quirúrgica y el cierre trans a teter el médico tiene menos tasa de éxito la segunda opción tiene una mejor tasa de éxito pero hay lesiones en el nervio laríngeo neumotórax y inestabilidad hemodinámica con el transcáteter tiene una gran tasa de éxito pero podemos tener obstrucciones en la aorta por ejemplo y otras complicaciones en el cierre de accesos vasculares grandes tenemos la arteria y la vena femoral y hacemos el acceso por la vena podemos ver la arteria femoral la angiografía con el dispositivo y después la angiografía final debido a las complicaciones que se reportaban en las lesiones vasculares en neonatos cambiamos el abordaje solamente para un un abordaje venoso y el angiograma primero después ecocardiografía para ver el arco aórtico esto es una cardiografía antes del cierre del DAP esta es la angiografía con el catéter a través y la aorta descendente el dispositivo se usaba y la angiografía que tiene buena posición con respecto a las arterias pulmonares después usamos ecocardiografía para observar el arco aórtico y corroborar que no hubiese obstrucciones y vemos las arterias pulmonares con la ecocardiografía para ver las ramos pulmonares después liberamos el dispositivo y termina el procedimiento repetimos la ecocardiografía antes de llevar al paciente a UCIN estos son los dispositivos usados el ampliar ductal occluder que no se usaba mucho y era uno de los primeros después vino el nidoclude después el ampliar vascular plug 2 era bastante usado antes de ingresar al metronic micro vascular plug estos se usaban antes de ingresar el ampliar serpícolo en Estados Unidos los objetivos era demostrar la seguridad y eficacia del cierre por dispositivo transcatéter del dap neonatos de menos de 3 kilos y analizar los efectos de este tipo de cierre en el estado respiratorio y el crecimiento en este tipo de pacientes esta es una revisión retrospectiva en neonatos de menos de 3 kilogramos con este tipo de cierre entre 2012 y 2018 revisamos los detalles del procedimiento el peso el soporte respiratorio los resultados clínicos y los ecocardiogramas en diferentes momentos el estado respiratorio se medía con el score pulmonario de 2015 que tiene cuenta el oxígeno el soporte respiratorio y los medicamentos utilizados realizamos cierres del DAP en 65 hicimos 65 63 pacientes el 10% tenía defectos cardíacos que requerían manejo médico cuatro pacientes murieron en la hospitalización pero no estaba relacionado con el procedimiento tres pacientes no tuvimos información después del alta porque fueron transferidos a otras instalaciones y 56 fueron dados de alta la mediana del peso era de 2 kilogramos 65 por ciento de los pacientes tenían menos de 2.5 kilogramos en la cateterización y la mediana fue de 53 días tuvimos una tasa de éxito del 100% hubo dos embolizaciones que ocurrieron después de terminar el procedimiento cuando el paciente estaba en la UCI y no hubo ya residual en el 92% de los casos en la primera cardiografía y no hubo ya residual en el alta en ninguno de los pacientes en la parte respiratoria vemos una baja de 0.14 en todos los pacientes y 0.23 después de excluir a los pacientes con problemas cardíacos congénitos vemos el PS disminuido en 75% de los pacientes y en 88% cuando excluimos a los que tenían defectos cardíacos no hubo cambio en PS en 9 y 6% respectivamente este gráfico tiene la velocidad de crecimiento aumentó aumentó dos semanas después del procedimiento por 9 gramos por día y 7 gramos por día después de excluir a los pacientes con defectos cardíacos en comparación con dos semanas antes del procedimiento no hubo mortalidad por el procedimiento las complicaciones principales fueron la embolización del dispositivo que es lo que mencionamos por eso es que hicimos 65 procedimientos en 63 pacientes las complicaciones moderadas tenemos insuficiencia arterial endocarditis que no era relacionada con el cierre del DAP hipertensión y menor función sistólica las complicaciones menores sin tratamiento fueron insuficiencia arterial lesión posible de la válvula y aceleración en el ismus aórtico concluimos que el cierre por dispositivo del DAP es seguro y eficaz en los neonatos de menos de 3 kilos tuvimos una tasa de éxito del 100% y no tuvimos ya en residual el 92% de los pacientes en la primera ECO el 16% de los pacientes tuvo un evento adverso 13% requirió intervención 3% tuvo una embolización y pudimos hacer la recuperación del dispositivo transcatéter concluimos que este tipo de cierre está asociado con una mejora en el estatus respiratorio en un 75% y la velocidad de crecimiento también aumenta este es un ejemplo de uno de nuestros observadores uno de nuestros casos un bebé que estaba intubado y después del procedimiento fue extubado muchas gracias por su atención bueno buenas tardes a todos el tema que les voy a presentar en este momento es la fractura intencional de prótesis biológica implantada en procesión pulmonar para permitir un implante percutáneo de válvula pulmonar posteriormente esos son los autores y yo soy Raúl Arrieta como ustedes saben el implante percutáneo de válvula pulmonar es el método de elección para sustituir la válvula en la gran mayoría de los pacientes sobre todo en pacientes de edad adulta y aquellos pacientes con prótesis biológica realmente se tornan unos excelentes candidatos para el implante percutáneo de válvula ya que ellos poseen una zona de anclaje o un landing son bastante interesantes e ideales pero hay algunas prótesis implantadas quirúrgicamente donde su diámetro interno verdadero es un diámetro chico sobre todo aquellas que tienen un diámetro bajo de 18 milímetros que puede llegar a contraindicar un implante de válvula percutáneo ya que la válvula quedaría hipoexpandida con eso generaría gradiento a veces también hasta insuficiencias entonces el objetivo de nuestro trabajo fue mostrarle nuestra experiencia con la fractura intencional de estas válvulas biológicas implantadas quirúrgicamente con diámetros inferiores a 18 milímetros de verdadero diámetro interno y después de realizar la fractura el implante percutáneo de una válvula pulmonar nosotros conseguimos esta fractura intencional en tres pacientes que fueron intencionalmente llevados al laboratorio de hemodinamia para realizar este procedimiento como les dije anteriormente los diámetros internos según ya vamos a ver más adelante de estas de estas válvulas por el fabricante eran menores que 18 años el diámetro interno verdadero fue calculado por una aplicación llamada la VIV aórtica como les voy a explicar un poco adelante y también nosotros tuvimos en cuenta el diámetro interno real utilizando un balón complaciente fíjense esta es la aplicación que les mencionaba anteriormente es una aplicación de fácil acceso en todos los celulares donde nos permite tener conocimiento de las diferentes marcas de válvulas y aquí un ejemplo la válvula que nosotros utilizamos para estos tres casos que tenían los tres casos la válvula Biocore la válvula brasileña todos él nos puede dar el verdadero diámetro interno de estos pacientes ustedes ven aquí diámetro verdadero de 17 milímetros fíjense nos da también la apariencia radiológica de esa válvula esta es una aplicación bastante útil entonces con esta aplicación nosotros sabiendo la marca de la prótesis implantada ya uno tiene la noción de cuánto es el diámetro interno verdadero acá como nosotros realizamos la práctica normalmente fíjense que acá se hace una tomografía aunque se mide un poco este diámetro fíjense que es bastante difícil diferente porque el verdadero diámetro era de 17 y acá uno nos mide 18 a 20 entonces la tomografía muchas veces nos engaña y debemos también realizar como nosotros hicimos aquí el cálculo real del diámetro interno con balones poco complacientes para medir realmente la cintura o la cintura interna que estas prótesis tienen a lo largo de los años entonces nosotros para quebrar las válvulas utilizamos válvulas de ultra alta presión de Atlas Atlas Gold que es fabricada por la GAR en diámetros sucesivos hasta el diámetro ideal de la válvula sin sobrepasar el diámetro de la válvula nosotros definimos como un éxito a una caída abrupta de la presión en el manómetro insuflador y obviamente confirmada por una solución en continuidad a una ruptura del anillo a través de la fluoroscopía y los análisis estadísticos en estos pacientes fue hecho por el SP SS23 entonces en estos tres pacientes la mediana de edad y de peso fue de casi 30 años con 55 kilos todas tenían la misma válvula implantada que era la Biocor EPIC 19 milímetros en todos los pacientes la duración de esa válvula después de que el cirujano las colocó fue de 12,6 años con un rango de 2 a 30 años como ustedes pueden ver hubo cuando nosotros realizamos la medida a través del aplicativo y la medida del diámetro real con el valor no complaciente hubo una bastante diferencia significativa de 17 para 14,1 milímetros y en relación al procedimiento en sí la fractura fue alcanzada en todos los pacientes en dos pacientes con balones de ultra altra presión de 18 por 40 y en un paciente con balón de 20 por 40 no hubo intercurrencia no hubo alteraciones o eventos adversos durante la fractura intencional y en todos los pacientes fue posible implantar una válvula percutánea posterior la válvula Melody fue usada en dos pacientes en los dos con un tamaño 22 milímetros y la válvula Sapiens fue implantada en un paciente en diámetro de 23 milímetros en el paciente donde fue implantada la válvula Sapiens se colocó previamente un estén ya que había una duda geográfica pero no clínica de una probable mínima disección fue colocado no está encubierto los gradientes de prehipolos implante obviamente hubo una gran diferencia de 57 para 13 milímetros de mercurio con estadísticamente significativo y después del implante no hubo insuficiencias valvares y también no hubo imágenes de disecciones o aneurismos aquí algunos ejemplos fíjense ese es el anillo de la válvula Biocor previamente implantada en la óblica derecha y en perfil a la derecha de los señores fíjense realmente un diámetro bastante disminuido con una insuficiencia importante en este caso y fíjense aquí el momento que se produce la ruptura del anillo en ese exacto momento donde uno puede verlo aquí al lado el anillo ya con esa solución de continuidad con insuficiencia pulmonar total y en este caso directamente se le puso la válvula Melody indirectamente por arriba del anillo ya que la válvula está encubierta entonces fíjense el resultado final en este segundo caso que voy a mostrar es un paciente en el cual tenía también una válvula Biocor fíjense aquí con el anillo más importante aquí ya con el balón haciéndole el test de coronaria como ustedes saben es obligatorio en todo tipo de implante aquí fíjense después de la ruptura con el balón de 20 fíjense la separación que hubo y después del implante de un estén cubierto arriba de la fractura de la válvula biológicamente impactada en este paciente después del implante del estén se le colocó una válvula Sapiens número 23 fíjense que tenemos una excelente referencia del plano valvular donde estaba el anillo anterior y como ustedes ya saben la válvula Sapiens es mucho más corta que un CP en este caso fue de 45 milímetros aquí es el resultado final en este paciente cuando se ve nítidamente la fractura de la válvula quirúrgica implantada y un excelente resultado después del implante de la válvula Sapiens entonces como conclusión podemos decirles que la fractura intencional de prótesis biológica en estos pacientes que fueron operados es totalmente factible segura y eficaz y en nuestra serie de casos permitió el implante de una válvula percutánea posterior en todos los pacientes y sin complicaciones con excelentes resultados muchísimas gracias bueno voy a presentar lo que es nuestra experiencia en el seguimiento de la función valvular en el corto en el mediano y en el largo plazo de 37 pacientes consecutivos que hicimos en nuestro centro de reemplazo percutánea y voy a empezar diciendo que las cardiopatías que involucran el tracto de salida del ventrículo derecho constituyen un grupo importante de nuestra práctica diaria porque hay muchas cardiopatías congénitas que tienen afectación del tracto de salida del ventrículo derecho ya sea por la cardiopatía en sí o por las técnicas quirúrgicas o por hemodinámias que se hayan hecho esos pacientes en algún momento de su evolución van a requerir algún tipo de terapia sobre ese tracto de salida del ventrículo derecho el tratamiento de las mismas cambió dramáticamente a partir del año 2000 cuando el doctor F.P. Bonhoeffer hizo el primer reemplazo vascular percutáneo y desde allí se han ido lanzando ya varios miles de válvulas y se han ido diseñando distintas válvulas algunas balones expandibles otras auto expandibles para ir tratando de adaptarse a las distintas lesiones y a las tenías a tratar el ecocardiograma es el método de elección por la facilidad de de poder obtener un ecocardiograma la practicidad que tiene y ha demostrado tener una correlación para lo que tiene que ver con etenosis con gradientes con el cateterismo que es el gold standard para eso y también una correlación con la resonancia para valorar la insuficiencia pulmonar que sería el gold standard también para cuantificar la insuficiencia pulmonar y es realidad que nosotros determinamos qué vamos a hacer con los pacientes basados en ecocardiogramas así que este punto es muy importante para nosotros para que tiene que ver con el TRE y lo que tiene que ver con el seguimiento de los pacientes con enfermedad de trastos de sangría en el artículo derecho y bueno el problema de la función puede evaluar la función valvular pulmonar mediante ecocardiograma en el costo en el mediano y en el largo plazo de pacientes que tuvieron reemplazo valvular por vía percutánea en nuestro centro y acá pongo tres imágenes de tres pacientes de los 37 que tratamos en los cuales se ve ya cuando está la válvula implantada como ya esas válvulas tienen continencia la primera es una válvula con toda una zona de anclaje creada y después colocada una válvula nero la segunda es una válvula Venus y la tercera es una válvula justa la primera es una válvula expandible y las otras autoestrativas es decir que en nuestras experiencias ya van a ver usamos varias de las válvulas que están para este tipo de tratamientos bueno ¿cómo hicimos esto? esto lo hicimos en forma retrospectiva lo que hicimos fue incluir a todos los pacientes por los que tuvimos intención de tratamiento es decir ya había un acuerdo de indicación y ya había sido evaluada la anatomía y consideramos que el paciente era candidato para este tipo de terapia y así incluimos a todos aquellos pacientes que van desde el año 2013 hasta el 2021 terminamos tratando 37 pacientes de 38 que se infectó 21 fueron hombres 17 mujeres la edad promedio era de 24 años y había pacientes de edad pediátrica de 12-13 años hasta pacientes de 68-70 años ¿dónde serán las candidaturas que tratamos? que tratamos la gran mayoría eran tetralogía de calor o atresía pulmonar con C y B pero había otras cardiopatías como puede ser el tronco arterioso la transposición de grandes arterias con C y B y T con cirugía de rasteri con colocación de un injerto o la estenosis aórmica con cirugía de ron con colocación de un injerto pacientes con estenosis pulmonar y que había tenido tratamiento ya sea por de atletismo o cirugía y también una eletraposición de dobra 2 eletraposición de grandes arterias con C y B y B también con colocación de algún tipo de conexión de BDAP ¿Cuáles eran esas conexiones que tuvieron estos pacientes cuando empezamos a tratarlos? Había 21 pacientes con homo injertos 12 que eran tractos de salida nativos con parche transanular 3 válvulas biológicas y un tubo de guionés Bueno y cuando pensábamos separamos este grupo en el tipo de lesión que tenía la gran mayoría tenía la lesión con estenosis e insuficiencia en ese tracto de salida del tipo derecho y representó a 25 pacientes y después había otro grupo de 12 pacientes que era de insuficiencia pulmonar pura ahí tenemos dos imágenes la típica situación de un homo injerto con doble lesión donde se ve claramente la severa calcificación que tiene ese homo injerto con estenosis en la zona de inserción del ventrículo derecho y en la otra imagen la que vemos es el típico paciente con tetralogí de falot corregido con parche transanular con un tracto de salida del ventrículo derecho con un tronco grande con un tracto de salida grande así que este era más o menos obviamente con mucha variabilidad el tipo de pacientes que hemos tratado ¿cuáles fueron las válvulas implantadas? la gran mayoría fueron válvulas Melody 22 de los pacientes una Edwards 6 menos y 8 puntos acá tenemos imágenes de estas válvulas la primera imagen arriba es una válvula Melody que es valón expandible y las otras dos son las otras también que utilizamos a la izquierda está la la justa y a la derecha la Venus no vamos a hablar de detalle de lo que tiene que ver con la pared de cada una y en cuanto a la evolución evaluando los resultados digamos de nuestros pacientes tuvimos un paciente una mortalidad en un paciente al quien no le pudimos intentar la válvula por dificultades técnicas en toda la maniobra digamos para tratar de implantar la válvula la paciente sufrió lesión de la arteria pulmonar tuvo sangrado pulmonar por hipoxia entró en etmo y estando en etmo ya varios días luego del procedimiento sufrió un acido hemorrágico que la llevó a la muerte no hubo otras complicaciones mayores relacionadas con los procedimientos una acción de 24 horas en todos los pacientes siguiendo que la evolución está en el más largo plazo tenemos un paciente con una endocarditis que lo asustió el año y medio de haberse hecho el reemplazo percutáneo fue por un streptobiliance tuvo tratamiento antibiótico durante las semanas que revivió y ese paciente es el paciente que también requirió la reintervención a los 3 años requirió reemplazo se hizo un reemplazo quirúrgico con homo injerto y fue porque era un paciente que había quedado con una estenosis leve a moderada pero luego la endocarditis desarrolló una estenosis un poco mayor y también desarrolló insuficiencia que pasó a ser moderada bueno en cuanto a la evaluación ecográfica es importante por esto que yo decía la practicidad que tiene la facilidad que tiene de poder que la de un paciente con eco esto nos permitió poder hacer un seguimiento del 100% de los pacientes con ecografía así el 56% de nuestros pacientes tiene ya más de 3 años de seguimiento y hay un 24% que ya tiene más de 5 años el seguimiento con el ecocardiograma entonces nos parece interesante ver la evaluación que hemos hecho con el ecocardiograma de estos pacientes en este gráfico lo que se muestra es la cada vez que están los gradientes y el tiempo hay pacientes que han tenido seguimiento hasta 7 años otros de 5 o 3 y la gran mayoría están por debajo de un año o dos años dos años un año y bueno lo que podemos ver claramente es que a partir del gradiente inicial antes del reemplazo percutáneo los pacientes que tenían estenosis que iban leves moderadas y severas a partir a partir del reemplazo percutáneo mantienen estenosis como mucho moderadas a lo largo del tiempo inclusive a partir de que llevan más de 4, 5, 6, 7 años de seguimiento eso con respecto a la estenosis y con respecto a la insuficiencia según distintas mediciones cuantitativas y semi cuantitativas que se hacen en época de un programa y que son unas que tienen correlación con la resonancia graduamos a los niveles de insuficiencia con el leve moderado severa y agarramos el punto para poder hacer este gráfico que se ve acá abajo donde esa línea que arranca en el 10 y baja prácticamente hasta 0 es la que representa a todos los pacientes es decir todos los pacientes desde el momento de su implante hasta su último control siempre mantuvieron insuficiencias valvulares pulmonares leves salvo el paciente que te conté que al año medio desarrolló endocarditis y que a partir de esa endocarditis su insuficiencia progresó hasta llegar a ser moderada que es la línea amarilla que se ve ahí así que para nosotros nuestras conclusiones son que la función valvular luego del plazo valvular pulmonar percutáneo fue muy satisfactoria en el corto mediano y largo plazo de nuestra población de pacientes y que los resultados obtenidos fundamentalmente a largo plazo o conseguimiento en algunos casos de más de 5 años demuestran que el reemplazo valvular pulmonar percutáneo debería ser la alternativa de elección en pacientes con disfunción de trastos salidos entre derechos operados cuando las condiciones anatómicas así lo permiten bueno eso sería todo bueno buenos días a todos el tema que me toca presentar que fue aceptado para la presentación es el cierre prematuro del cierre percutáneo del conducto arterioso permeable en niños prematuros con peso inferior de 2 kilos es nuestra experiencia inicial aquí en Brasil como todos saben el ducto arterioso puede estar presente hasta en 50% de los bebés nacidos de forma prematura y es una causa importante en el destete tardío de la ventilación mecánica en estos pacientes además de ser un factor de riesgo importante para enterocolitis necrotizante hemorragia cerebral intraventricular y obviamente la displasia broncopulmonar acompañada de hipertensión pulmonar el tratamiento quirúrgico a través del clampo de la ligadura quirúrgica es el tratamiento que se ha venido proponiendo en los últimos años además el tratamiento medicamentoso con remedios con ciclos de remedios pero el tratamiento quirúrgico no está libre de complicaciones como todos los señores saben y que a veces también puede llegar hasta un 45% en el llamado síndrome de pos ligadura del canal donde se produce una disfunción ventricular importante con un síndrome inflamatorio del bebé prematuro en los últimos años con la introducción de nuevos dispositivos para cierres de diferentes estructuras vasculares y también para el cierre del ductus ha hecho posible que el cierre sea intentado en este tipo de pacientes ya que como ustedes saben el tratamiento de elección para el cierre del ductus es el tratamiento percutáneo pero en estos niños todavía existe un gran desafío entonces nuestro objetivo fue describir la experiencia inicial aquí en Brasil de diferentes centros donde realizamos el cierre del ductus arterioso en forma percutánea en niños prematuros abajo de 2 kilos la experiencia empezó en marzo de 2020 hasta ahora en junio de 2021 fueron incluidos 11 bebés prematuros de diferentes centros aquí de Brasil todos los procedimientos importantes fueron realizados en la sala de hemodinamia a través del cateterismo por punción venosa femoral obtenido con el auxilio de eco o ultrasonografía estos pacientes se colocaba el introductor cuatro frames como señores ya saben y se realizaba el implante a través de control ecocardiográfico y por fluoroscopía fueron excluidos en esta en esta inicial experiencia los ductos con diámetros mínimos mayores de 4 milímetros sea cualquiera una de sus extremidades y aquellos canales muy cortos menores que 3 milímetros de largo entonces en relación al resultado la edad gestacional de estos 11 pacientes en media fue de 25,5 semanas el peso medio al nacer fue de 922 gramos y en el momento del procedimiento la edad y el peso fueron de 39,2 días y entonces en torno de los 40 días después de nacido y con un peso medio de 1,28 kilos el diámetro mínimo en una mediana fue de 2,3 milímetros con un rango de 2 milímetros hasta 3,9 milímetros las prótesis que se utilizaron fueron el ADO2AS que es el Amplatzer duct occluder en 8 pacientes y el apículo duct occluder que es el nuevo dispositivo de Abbott en 3 pacientes este es el nuevo dispositivo para los que no lo conocen es un dispositivo bastante pequeño que entra en un sistema de 4 French donde está compuesto por 3 bloques la cintura central y 2 discos donde tiene diferentes diámetros que van desde el 3 al 5 milímetros diferentes largos también de 2,4 y 6 milímetros todos todos los implantes de nuestros bebés prematuros fueron hechos con éxito y no hubo ninguna intercurrencia durante estos procedimientos el chan residual fue observado apenas en un paciente luego después del implante del dispositivo era un paciente que tenía un dispositivo ADO2AS el gradiente presórico en la arteria pulmonar fue encontrado en un paciente 14 milímetros de mercurio en la pulmonar izquierda pero fue considerado tranquilo y no había invasión diastólica entonces fue dejado el dispositivo en ese lugar y hubo un gradiente presórico en la aorta a través del dispositivo de 16 milímetros de mercurio en un paciente con una pequeña invasión diastólica este paciente tenía 800 gramos el dispositivo fue decidido dejar implantado en esa posición el paciente estuvo una semana después evolucionando bastante bien y fue estubado 7 días 8 días después del implante del dispositivo sin aumento en el gradiente entonces en el seguimiento a medio plazo todos los pacientes tenían la oclusión completa de este defecto del canal arterial la estubación fue posible en 9 con una media de días después de la del procedimiento de casi 10 días y un paciente todavía está en ventilación mecánica un paciente este fue a óbito tres meses después del procedimiento pero no tenía nada que ver con relación al procedimiento percutáneo apenas para ejemplificar aquí es un caso de un bebé prematuro de 22 días de vida fíjense que tiene 1150 gramos un canal típico forma de canal F con 3,2 milímetros en la parte pulmonar y fue colocado un dispositivo pícolo de 4 milímetros de diámetro por 2 milímetros de largo es importante mostrar que estos pacientes el dispositivo tiene que estar en estos pacientes bajo 2 kilómetros el dispositivo tiene que estar totalmente dentro del ductus arterioso para no tener producción dentro de la arteria pulmonar o de la aorta entonces como conclusión podemos decir que nuestra experiencia inicial de estos 11 bebés prematuros en este último año el cierre percutáneo en estos casos se mostró una alternativa segura y eficaz permitiendo una buena evolución clínica en la gran mayoría de estos bebés inferiores a 2 kilos con la edad prematura muchísimas gracias yo soy residente de Hemodinámica del Instituto Dante Pazanese y voy a hablar sobre el tratamiento percutáneo de fístulas coronario-cavitarias en servicios de referencia para tratamiento de cardiopatías congénitas las fístulas coronario-cavitarias son comunicações entre a artéria coronaria y un vaso o cámara adjacente sin que haya passagem de fluxo pelo leito microvascular coronariano ellas son entidades raras y su incidencia en la literatura varía entre 0,019 a 4,5% das fístulas encontradas acidentalmente 75% delas pelo menos no tienen significancia hemodinámica a principal origen das fístulas es la coronaria izquierda representando 52% dos casos e cerca de 90% se comunicam com o lado direito da circulação principalmente o ventrículo direito a manifestação depende da magnitude do fluxo esquerda direita e em pacientes em que a relação de fluxo pulmonar e fluxo sistêmico é superior a 1,5 para 1 as manifestações são similares àquelas de portadores de comunicação interatrial lembrando que a clínica de insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão pulmonar é rara mas pode acontecer em lactentes de baixo peso com fístulas significativas por outro lado fístulas grandes não tratadas após a segunda década de vida podem evoluir com roubo de fluxo coronariano e isquemia miocárdica não há consenso quanto a indicação de tratamento nesses pacientes mas de maneira geral pacientes sintomáticos são tratados na maioria dos centros o tratamento cirúrgico é de baixa mortalidade com cerca de 10% de incidência de fluxo residual mas ele requer circulação extracorpórea em cerca de 50% dos casos já o tratamento percutâneo por ter menor morbidade acaba sendo a primeira opção na maioria das instituições os objetivos desse estudo foram relatar a experiência de dois centros de referência em hemodinâmica na oclusão das fístulas coronário-cavitárias com diferentes dispositivos e analisar os resultados imediatos após a realização dos procedimentos esse foi um estudo retrospectivo descritivo com análise de prontuários de uma série de pacientes submetidos ao fechamento percutâneo das fístulas coronário-cavitárias no Instituto Dante Pazanese e Hospital do Coração foram incluídos todos os pacientes com fístulas coronário-cavitárias ou coronário-venosas tratados com dispositivos do tipo plug ou mola foi realizada análise de dados demográficos dados clínicos os dados técnicos dos cateterismos cardíacos e dos exames de imagem realizados na nossa casuística nós encontramos 17 pacientes submetidos a oclusão de fístulas coronário-cavitárias sendo 14 do sexo feminino e 3 do sexo masculino com uma mediana de idade de 55 meses e uma mediana de peso de 14,5 quilos cerca de metade dos nossos pacientes eram crianças e metade desses pacientes eram adultos 3 deles apresentavam cardiopatias associadas e a média de diâmetro das fístulas foi de 5,2 milímetros 5 dos pacientes foram tratados com molas e 12 pacientes foram tratados com plugues vasculares na nossa casuística mais de 50% dos pacientes tinham fístulas originárias da coronária direita e quase todos eles com fístulas que drenavam nas câmaras direitas desses pacientes tratados com mola nós utilizamos coils do tipo de janturco ou coil de flipper e os pacientes tratados com coils tinham fístulas de menores diâmetros e nesses casos a técnica era ligeiramente diferente isso porque com o fechamento de coil como a gente observa no segundo vídeo o implante do dispositivo é realizado através da via transarterial ou seja o catéter que entrega o dispositivo ele avança através da fístula coronária ele se aproxima da região de drenagem onde então é liberado o dispositivo e aqui em uma angiografia de controle a gente vê a oclusão realizada com sucesso já no caso dos pacientes tratados com plugs vasculares nós utilizamos plugs vasculares da amplater do tipo 1 do tipo 2 e do tipo 4 e nesse caso a técnica empregada envolveu a confecção de alças arteriovenosas então como se vê no segundo vídeo aqui também de um paciente com fístula coronário-cavitária a partir da coronária direita e se vê que existe um guia que avança através da fístula e alcança a cavidade de drenagem na cavidade de drenagem esse guia é laçado então completando a alça arteriovenosa e a partir daí consegue-se avançar com a bainha adequada que são bainhas mais calibrosas através da via venosa ao invés de utilizar a via arterial isso permite o implante de dispositivos de tamanho adequado para fístulas maiores com menores complicações em relação aos acessos vasculares da nossa casuística 10 dos 17 pacientes tiveram oclusão completa imediata das fístulas e no ecocardiograma de controle realizado 24 horas após apenas 3 pacientes apresentavam fluxo residual mas eram fluxos residuais de baixa velocidade nós tivemos duas intercorrências uma dessas intercorrências foi em um paciente de 1 ano e 9 meses com 11 quilos que tinha uma fístula da descendente anterior para o ventrículo direito esse paciente havia sido tratado com uso de coil flipper houve embolização do dispositivo para a artéria coronária proximal esse paciente evoluiu com infarto agudo do miocardio de parede inferior edema agudo de pulmão e uma parada cardiorrespiratória que foi prontamente revertida e ele apresentou recuperação completa no segmento outro paciente que teve intercorrência também foi uma criança mas uma criança maior de 5 anos com a fístula da coronária direita para o ventrículo direito essa criança também foi tratada com coil dois coils de gianturco foi ocluída a fístula com sucesso mas na geografia de controle foi identificada a lentificação do fluxo da coronária direita e alterações eletrocardiográficas compatíveis com isquemia foi visto que o enchimento distal se dava através de colaterais da coronária esquerda esse paciente ficou então com anticoagulação oral e teve normalização do traçado eletrocardiográfico sem maiores intercorrências nós concluímos a partir desse estudo que o fechamento percutâneo das fístulas coronárias é uma opção segura e eficaz para o tratamento dessa doença em casos específicos os diferentes aspectos da indicação e da técnica desse paciente precisam de uma análise individualizada porque não existe consenso absoluto e são necessários estudos maiores para compreender a eficácia e a segurança do tratamento a longo prazo além da análise da relação de risco e benefício do tratamento em casos de pacientes assintomáticos muito obrigada Olá meu nome é Suíta Kerman e vou falar do trabalho do ecocardiograma transtorácico como guia no cerro percutâneo do ductus arterioso permeable O cerro percutâneo do ductus se realiza na atualidade bajo guia angiográfica e já nos últimos anos se implementou a guia por ecocardiograma transtorácico que por um lado evita a punção arterial e o uso de contraste e por outro minimiza o tempo de radioscopia O ductus é a persistencia do conducto arterial que em vida fetal comunica a aorta com a pulmonar su persistencia aislada é normal até os 3 meses de vida quando não produce sobrecarga hemodinâmica e quando a produzir está indicado o seu cierre sendo a vía de elección o abordagem percutâneo O cierre percutâneo evita as complicaciones do cierre quirúrgico como o quilotórax e neumotórax entre outras de rutina se realiza con punção arterial en sala de hemodinâmica e bajo guia fluoroscópica e já desde uns anos se iniciou o cierre por punção venosa exclusiva evitando a injuria arterial e bajo guia por ecotranstorácico sem necessidade de angiografia Uno de nossos grandes objetivos é a población de recién nacidos pretérminos en el cual al prescindir de la guia angiográfica se podría realizar el cierre del ductus al lado de la cuna del paciente como hemos podido realizar en nuestro hospital en un recién nacido pretérmino de 900 gramos Nuestros objetivos fueron describir nuestra experiencia en la guia por ecotranstorácico en el cierre percutâneo del ductus por vía venosa evaluar la utilidad de la guia por ecotranstorácico en el cierre percutâneo del ductus en relación a la elección de la prótesis y a la detección de complicaciones Fue un trabajo prospectivo descriptivo y observacional en el cual se incluyeron 23 pacientes con una edad media de 26 meses y un peso medio de 12,7 kilos con un rango de 5,5 kilos a 32 kilos Todos los procedimientos fueron realizados por vía anterogra de confusión venosa exclusiva Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de ductus con repercusión hemodinámica y que pesaran menos de 10 kilos o más de 10 kilos pero con buena ventana ecográfica y se excluyeron ductus asociados a cardiopatías congénitas que requieran tratamiento quirúrgico ductus con contraindicación para su cierre o pacientes con infección Las vistas ecocardiográficas utilizadas para external izquierdo eje corto la vista ductal supra external sagital y coronal subcostal sagital con despliegue de la horta descendente una vista similar a la angiográfica y el apical cuatro cámaras En las primeras vistas vemos para external eje corto que es la verdad un eje bastante completo para la visualización del ductus tanto el cabo aórtico pulmonar la extensión y la arteria pulmonar y este otro es la vista ductal que es un para external izquierdo alto con el transductor en hora 12 que permite la elongación tanto de la horta descendente como del ductus esta esta es la vista supra external que nos permite ver la aorta en toda su extensión pudiendo descartar también coartación de aorta asociada el apical cuatro cámaras nos permite valorar la repercusión hemodinámica y los flujos transvalvulares flujos venos pulmonares valvular mitral triscupidio y esta es la vista subcostal sagital con despliegue de la horta descendente una vista similar a la angiográfica que es amigable con el hemodinamista por ser similar justamente a la angiográfica es especialmente útil para la valoración del largo del ductus que a veces puede infraestimarse en el para external izquierdo y además es útil en pacientes pequeños con una buena visión una buena ventana subcostal cuando realizamos el ecotranstorácico en el consultorio para la indicación del cierre de percutáneo es decir en la selección del paciente en el laboratorio de hemodinamia a nivel basal durante el procedimiento y pos cierre inmediato y a las 24 horas valoramos el ductus en cuanto a la forma y las medidas las medidas tomadas el diámetro del cabo pulmonar de la ampolla aórtica y la longitud para la forma tomamos como guía esta clasificación que es en realidad una clasificación angiográfica que tiene su correlato ecocardiográfico pero que básicamente es angiográfica que es la clasificación de Krichenko entonces respecto de la forma tenemos que los ductus pueden ser cónicos tipo ventana tubular sacular elongado y el tipo fetal largo amplio y tortuoso por la población que evaluamos lo esperable es que sean cónicos y entonces realizamos las mediciones tanto de la ampolla aórtica del cabo pulmonar como del largo y siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que cotejar las medidas en diferentes vistas ya que el ductus no se encuentra todo en un mismo plano a veces si podemos realizar como en este para external izquierdo eje corto que podemos realizar las vistas pero siempre tenemos que cotejarlas valoramos entonces la repercusión del ductus con los flujos transvalvulares valoramos los diámetros y espesores cavitarios y la presencia de dilatación de cavidades así como los flujos siempre tenemos que valorar la repercusión del ductus también valorando el doppler por ejemplo acá vemos el robo diastólico que presenta a nivel de la aorta abdominal que habla de un ductus grande y tenemos que pesquisar siempre la presencia de hipertensión pulmonar por los métodos habituales y también aprovechando el gradiente continuo a través del ductus con el doppler continuo a nivel basal evaluamos las estructuras cardíacas afectables durante el procedimiento en especial aorta descendente rama pulmonar izquierda válvulas tricúspide y pulmonar y el pericardio durante el procedimiento vamos a monitorear el avance de la guía la vaina del oclusor hasta la aorta descendente controlamos el despliegue del dispositivo verificamos su correcto posicionamiento y siempre valorar la protrusión que no sea excesiva a nivel de aorta descendente y rama pulmonar izquierda valoramos la presencia de shant y el compromiso de estructuras adyacentes en especial las más vulnerables vuelvo a repetir aorta descendente rama pulmonar izquierda y la presencia de derrame pericárdico acá vemos durante el procedimiento vemos como todavía se encuentra la guía posicionada en el tracto de salida ventrículo derecho arteria pulmonar hasta el ductus todavía hay un pequeño shant porque todavía no se ha desplegado el dispositivo y siempre vamos valorando por el Doppler pulsado la pulsatilidad en este caso de la rama pulmonar izquierda esta es la visualización de la aorta descendente donde tenemos que chequear la protrusión del dispositivo y valorar la pulsatilidad mediante Doppler pulsado pos cierre inmediato entonces evaluamos la oclusión del ductus consideramos un cierre efectivo al cierre completo o a la persistencia de un shant mínimo sin repercusión hemodinámica y valoramos también la presencia de complicaciones en estos ejes supra externales una de las cosas que valoramos es que es frecuente pos cierre inmediato incluso también después ver la protrusión del dispositivo pero verificamos por color que esto no sea significativo y no provoque gradiente porque en realidad si pudiéramos valorar en todos los planos no se encuentra en todos los planos protruyendo en la normalidad pero como es una zona vulnerable tenemos que chequearlo y también valorar por flujo pulsatil en la aorta abdominal que no haya una estenosis es decir una acuartación de aorta provocada por el dispositivo realizamos el análisis estadístico y tomamos como valor de P adoptado como significativo menor a 0,05 nuestros resultados fueron que la repercusión hemodinámica y hipertensión pulmonar leve se vio en un porcentaje importante de pacientes los ductus fueron un 100% cónicos las mediciones del cabo pulmonar obtuvieron una medición media de 3,3 milímetros del cabo órtico 6,9 y del largo 6 milímetros lo que vimos en relación a los dispositivos es que en 14 pacientes se utilizaron dispositivos con mecanismo de fuerza radial a un diámetro conocido y hubo una buena correlación entre el cabo pulmonar medido por ecotranstorácico y el diámetro de la mayor apertura del estén en 9 pacientes se utilizaron dispositivos sin mecanismo de fuerza radial o con un diámetro de estén no predecible y también hubo buena correlación entre el cabo pulmonar medido por ecocardiograma y el diámetro de la boca derecha del dispositivo entonces nos permitió hacer la elección de la prótesis y en todos los pacientes utilizamos un dispositivo con un diámetro derecho o diámetro de mayor apertura del estén 3 milímetros mayor al cabo pulmonar no tuvimos complicaciones y se logró el cierre efectivo del ductus en 23 pacientes de 23 o es decir en 100% de los casos en 13 de 23 hubo un chant recibo al mínimo por procedimiento inmediato que persistió solo en 4 a las 24 horas pero aún así se consideró un cierre efectivo como dijimos porque fue un chant no significativo nuestras conclusiones entonces que la guía por ecotranstorácico y el cierre percutáneo del ductus por vía venosa permite realizar el procedimiento de manera efectiva y segura evitando la punción arterial y el uso de contraste la evolución por ecotranstorácico resultó suficiente para realizar las mediciones necesarias para elegir la prótesis de manera eficiente y estudios con mayor cantidad de casos permitirán una evaluación más precisa de esta técnica y reflejarán la curva de aprendizaje haciendo un poquito de revisión en nuestro país el doctor Oscar Bañola y el doctor Jesús Damsky Barbosa ya habían iniciado el cierre de ductus por cateterismo con punción venosa sin punción arterial con ecotranstorácico como guía nosotros en nuestro hospital hemos realizado una valoración de la correlación de las mediciones por ecotranstorácico y por angiografía y lo que vimos es una buena correlación en las mediciones tanto del cabo pulmonar de la ampolla aórtica y de la longitud esto es una revisión de los trabajos que se están publicando donde hacen hincapié en la importancia o en el desafío de la punción solo venosa de hacer la guía por ecotranstorácico y la población de recién nacidos predeterminó como una población blanco de interés así como la realización al lado de la cuna del paciente incluso se ha publicado una guía para justamente la guía por ecotranstorácico del cierre de ductus percutáneo en pacientes de muy bajo peso bueno este es nuestro trabajo que estoy presentando y que para nosotros fue una experiencia importante que nos permitió sentirnos seguros con esta técnica y nuestro objetivo es seguir en este camino poder hacerlo de manera sistemática en todos los pacientes que requieran el cierre de ductus y poder ir más allá y llegar a lograr en la mayor cantidad de pacientes posible el eco como guía en el cierre percutáneo del ductus al lado de la cuna de los pacientes recién nacidos pretérminos de bajo peso muchas gracias voy a presentar al panel de expertos que nos acompañan el doctor Chamí Francisco director de intervencionismo congénito de la universidad del estado de río de janeiro el doctor Jorge Gómez que es el jefe de hemodinamia pediátrica del hospital Posadas el doctor Javier Alberto Gutiérrez Gil que es cardiólogo intervencionista de la fundación Valle del Lili de Cali Colombia el doctor Joao Luis Manica que es intervencionista cardiovascular de Porto Alegre y el doctor Ernesto Vallejos Mondragón que es también cardiólogo intervencionista de Cali Colombia estamos abiertos a las preguntas de los panelistas y si no después pasamos a las preguntas o de los moderadores o del público en general sí muy buenas tardes me gustaría saber si en en este trabajo que se realizó de seguimiento de las prótesis vasculares prótesis para en la válvula pulmonar en el seguimiento tuvieron fracturas del estén de la prótesis y cómo cómo hicieron ese seguimiento si por radiología o por fluoroscopia y a qué tiempo lo hicieron en el seguimiento de nuestros pacientes la verdad que hicimos poco seguimiento en lo que tiene que ver con fracturas de los esténs ya sea de los pacientes que se les puso estén de imprevio o aquellos pacientes con válvulas autoexpandibles sí hubo un momento en que hicimos un análisis un poco más exhaustivo con las válvulas venus donde les hacíamos radioscopía y vimos que un par de pacientes de esos seis que habíamos tratado tenían fracturas del esténs pero no no hicimos un seguimiento específico sobre fracturas del esténs en estos pacientes la motivación digamos de ir a investigar eso no lo hicimos de rutina pero si seguramente si hubiésemos detectado algún paciente con algún tipo de disfunción significativa sería algo para ir a evaluar Yo gustaría de hacer una pregunta para el Dr. Raúl Arrieta ¿Puedo hacer en portugués? Sí, sí por supuesto Dr. Raúl Arrieta los casos de fratura intencional como se hace la avaliacción de la comprensión coronaria si se hace antes de la fratura como se avalia ya que aquella región está fixa y ella solo va se distender después de la fratura si se calcula de la simple distancia de la coronaria y en relación a fratura y el implante de válvula ¿Vocé pasa todo en el mismo procedimiento? Bueno voy a responder en español ¿no? Bien despacio si Yoca entiende pero para que toda la gente entienda y haga la traducción es una excelente pregunta porque cuando uno hace el test todavía no fracturó la válvula y no ha habido una distensión de la misma y cuando la rompe el panus puede comprometer normalmente hacemos en las dos momentos al principio para ver que no esté muy cerca del anillo y después cuando antes del implante hacemos con un balón también no complaciente para ver si realmente no está comprimiendo el propio pano fibroso es una atención que llamó que hay que realmente siempre decirlo y ahí agregando a eso la importancia de cuando uno utiliza la válvula es del pre-stenting o no pre-stenting que eso también define un poco la conducta ¿no? porque si uno tiene la sospecha que ha habido una ruptura también del tubo podría ser del pano fibroso no solo de la válvula puede poner un pre-stenting pero la respuesta sí son dos son dos test con balón uno antes y otro después ¿y el implante de válvula no es el mismo procedimiento? sí el implante de la válvula siempre en el mismo procedimiento los tres pacientes que hicimos fueron en el mismo procedimiento el paciente tolera bien porque se trata de una insuficiencia de una cámara de baja presión y normalmente ellos ya tienen algún grado de insuficiencia pero sí siempre en el mismo procedimiento Raúl una pregunta ¿a cuántas atmósferas habitualmente se rompe el anillo metálico en tu experiencia? esa es una buena pregunta Alberto la verdad es que uno tiene que tener no es tanto en cuestión de atmósfera y sí de diámetros sucesivos de balones a veces por ejemplo si uno tiene el diámetro interno de 17 verdadero uno va con un balón de 16 primero y a veces como es menor uno va y ablanda entre comillas un poco la prótesis después uno pasa 18 y a veces uno va a 18 y ahí a veces se rompe con baja presión o a veces uno llega a 18 y no se rompe como no pasa en un caso y tuvimos que ir para un 20 pero siempre de forma escalonada secuencial perfecto no sé si hay otras preguntas de los panelistas yo quería hacer una pregunta voy a hacer en inglés al doctor que es invitado hola doctor brain hall ¿cómo estás? bienvenido a esta sesión gracias ¿hablas español? puedo hacerlo en español si entiendes yo hablo español sí perfecto entonces para todo el público mejor quería saber con qué dispositivo se sintió más cómodo y no pude no pude saber bien qué devices en su experiencia simbolizaron digamos el dispositivo que más utilizo es el Medtronic MBP que no fue hecho específicamente para el conducto pero es lo que utilizo más que nada también utilizo el pícolo de Abbott pero lo que veo en muchos que yo llego a conductos demasiado grandes para el pícolo y el MBP se puede cerrar que sea más grande y son ellos que han embolizado o sea que ellos no son tan rígidos como el amplia entonces uno tiene que elegir uno de un tamaño un poco más grande de lo que dice en las instrucciones entonces sobre el tiempo menos están embolizando porque por utilizarlos más grandes no sé si me explico si por ejemplo si utilizo el número 5 eso es para vasos hasta 5 milímetros de diámetro pero yo empiezo a subir a los 7 cuando llego a entre 4 y 4 y media perfecto bien una pregunta para los que hablaron de cierre de ductus en recién nacidos de bajo peso o en prematuros algo dijo comentó Raúl en cuanto a básicamente si el gol estándar digamos hasta ahora fue siempre la cirugía a qué pacientes enviarían a cirugía y no a cateterismo creo que algo comentó Raúl con los prematuros de menos de 2 kilos que él dijo que los que son mayores de 4 milímetros de diámetro y que son ductus cortos menores de 3 milímetros él en esos casos no los cerraba el resto de los que han expuesto bueno en mi experiencia si están utilizando el el piccolo cuando cuando el conducto es más que 4 milímetros no se puede usar con el con el dispositivo que acabo de hablar el MVP es uno que los he cerrado hasta 5 o 6 milímetros entonces para mí yo no creo que hay ningún tipo de conducto que se puede mandar a cirugía o sea hasta ahora no he encontrado los que no puedo a veces en los niños que tienen un poco más grande que los 2 kilos que en que el conducto no es tanto el tipo F o un tipo C ellos a veces difícil si es más corto no se puede no se puede usar el MVP tanto es a veces difícil usar el piccolo entonces si parece mejor usar algo como el unplacer tipo 1 que no se puede usar no se debe usar en los niños de este tamaño creo que son los únicos que he encontrado que son muy difícil cerrar en cateterismo perfecto y alguna condición clínica que que haga elegir a uno que vaya a cirugía o cateterismo a cirugía en vez de cateterismo digamos si hay creo que si hay riesgo de endocarditis si hay una infección quizás sería una situación que con un dispositivo se puede tener problemas con infección pero más que eso no sé si hay una condición he tenido algunos que tienen problemas con los riñones y en ellos simplemente trato de usar contraste pero un poquito perfecto muchas gracias una pregunta a la doctora Talita Ribeiro con respecto a las fístulas coronarias una pregunta en qué tipo de fístulas indican anticoagulación o antiagregación y por cuánto tiempo después del cierre percutáneo no sé no sé si se escuchó la pregunta Talita Talita desculpa yo escuché y estaba no mudo ahora respondo Buenas tardes a gente no sé no sé no sé no sé no sé no sé de isquemia miocárdica após la oclusión por conta de lentificación del flujo y desproporción entre la coronaria aproximada y la coronaria distal a fístula. Entonces, en nuestra causística, a gente optó por anticoagulação oral en dos casos. Infelizmente, a gente no tiene los datos de largo plazo de estos pacientes, pero ellos fueron mantidos en anticoagulação oral por pelo menos seis meses. Y los demás pacientes fueron mantidos apenas con aspirina, mas aspirina apenas para los pacientes que tuvieron chance residuos. Entonces, en este caso, a gente teve tres pacientes con chance residuos após 24 horas, entonces, ellos fueron mantidos con aspirina a largo plazo. Perfecto. Muy bien, vamos a hacerle una pregunta a Victorio, pobre, que quedó inconclusa la presentación de él. Y yo te quería preguntar, Victorio, ¿en qué semana del embarazo considerás vos que hay que intervenir para evitar tanto la hipoplasia del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo? Quisiera hacer una pregunta a Judith. Además, felicitarte por la presentación. Es notable como ya todos nuestros laboratorios de hemodinamia haciendo pediatría tienen que tener una eco ahí al lado. dos preguntas. Una, el sagital, que lográs una imagen casi, te diría, calcado de la angiografía. El prop, lo pones en 90 hacia arriba o hacia abajo, es lo mismo. Sí, exactamente, es así. Y la otra pregunta es, ¿el cabo pulmonar lo medís con color o sin color? Las mediciones, la realidad es que corresponde hacerlas con y sin color. Y se hacen varias mediciones para poder llegar a la conclusión de cuál es la medida adecuada. Hay guías que sugieren hacerlo solamente en blanco y negro las mediciones, otras que sugieren en color, y la verdad que mi experiencia es un promedio de las mediciones que uno va tomando y realmente uno ve que hay una buena correlación cuando uno hace varias mediciones y va tomando el promedio. Y, ¿podés dilucidar bien, digamos, el tiempo sistórico y gastórico? El ductus varía mucho en esos tiempos y en la angiografía a veces, en las inyecciones se hace difícil, digamos, pero por ahí con la eco siempre es constante la imagen, digamos. Sí, es verdad que hay diferencias, por eso un poco también la importancia de promediarlos, de siempre ver que sea el mismo momento del ciclo cardíaco, cuando uno toma la medición del cabo pulmonar y aórtico para que haya una correlación, así que eso sí es importante. Un dato que te quería comentar respecto de la vista sagital es que no es el caso en este trabajo, porque este trabajo fue hecho en pacientes más grandes, pero como se habló de los pacientes recién nacidos pretérminos de bajo peso, en el caso que tuvimos que hacer, que hicimos en el hospital Bedside, que era un paciente de 900 gramos, esta vista surgió casi como un hallazgo porque el paciente no toleraba la compresión torácica con el transductor. Y bueno, un poco continuando con el procedimiento, se realizó desde la vista subcostal y permitió una vista amigable para el hemodinamista, porque realmente es muy parecida a la geográfica. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, acá yo no veo preguntas del auditorio. Tengo una pregunta más para Diego, Anthony. Si para, no, por lo menos en tu presentación, no vi así un protocolo de seguimiento de las válvulas, es decir, si tienen determinado, por ejemplo, como la CIA, cada cuánto tiempo le hacen eco, y si es eco y resonancia, o eco solo, o cómo sería el seguimiento de una válvula pulmonar. Tenés, el audio está muteado. Ahora sí. El seguimiento es, se hace un eco al otro día de haberse hecho el implante, después hacemos un control al mes, seis meses y al año, y después anualmente. Claro, está bien. Más o menos como un cierre de defecto, digamos, aproximadamente. Lo que sí, no tenemos resonancia de todos los pacientes, y este trabajo fue específicamente ir a ver lo que tiene que ver con la función valvular ecográficamente, ¿no? Claro. No es una función que después podría llegar a ver uno por haber mejorado la estenosis, la insuficiencia, lo que tiene que ver con volumen, la tracción, la eyección, etc. Era específicamente ver el funcionamiento de la válvula. Claro, está bien. Diego, una pregunta. ¿Notaste diferencias en cuanto a la progresión de la insuficiencia pulmonar en las válvulas que quedaron sin gradiente con las que respecto a que quedaron en algún pequeño gradiente? No. En el seguimiento de estos pacientes, la insuficiencia pulmonar fue algo que no se modificó a lo largo del tiempo, siempre fue mínima o leve, a pesar del gradiente que haya tenido al terminar la intervención. Y cuando la insuficiencia no hubo cambio, siempre fue insuficiencia mínima o leve. El único paciente que sí incrementó su insuficiencia fue el paciente que tuvo la endocarditis. Que justamente fue el paciente también que quedó con un gradiente residual post-implante de válvula. Fue el que más gradiente quedó, que fue con un gradiente de 30 post-implante de la válvula. Ese fue el paciente que al año y medio desarrolló el endocarditis. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más del panel o del público. Si no, bueno, agradecemos a todos, los felicitamos por las exposiciones y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la siguiente sesión, que es la presentación oral de casos. Así es que voy a estar ahora como moderador junto con José Alonso. Y les quiero presentar rápidamente a los panelistas que nos van a acompañar, que son todos colegas y sobre todo grandes amigos, como el doctor Damsky Barbosa, el doctor Rolando Gómez, el doctor Mauricio Jaramillo, el doctor Walter Mosquera y el doctor Raúl Rossi, por todos conocidos. Así es que vamos a pasar a la presentación de los trabajos en los cuales, por una cuestión, por una cuestión, digamos, administrativa, vamos a estar como moderadores José y yo, y además vamos a presentar también algunos de los trabajos. Así que José, pasa a presentar el primero si querés. al doctor Luis Carlos Giuliano, que va a hablar sobre opusión percuténia de comunicación interatrial. Ok. El doctor Luis Carlos Giuliano, que va a hacer opusión percuténia de comunicación interatrial, anda a paso para discutir o acceso vascular. Mi portugués es muy malo, pero adelante, doctor Giuliano. Bom dia a todos. Primero, quería agradecer a oportunidad de compartir con ustedes este caso, que es bastante interesante, en mi opinión. Esa presentación en un caso clínico a respecto de la opusión percuténia de comunicación interatrial. Ainda hay espacio para discutir el acceso vascular. Después de tanto tiempo, después de tantos procedimientos ya realizados ha más de 20 años, con la técnica de abordaje de acceso vascular por la técnica de Seldinger, una técnica ya classicamente conocida, ¿será que aún hay espacio para se discutir la utilización del ultrassom para se hacer el acceso vascular en las intervenciones percuténias de comunicación interatrial? Esta es una pregunta que vamos intentar responder. declaro no haber ningún conflito de interés para esta presentación. Trata-se, então, de una paciente de sexo femenino de 37 años, asintomática do punto de vista cardiovascular, con una historia pregressa de migrânia. Vale a pena se orientar, que era una paciente atleta, ella era participante de varias competiciones de triatletismo, y en la consulta de rotina presentaba-se, como yo disse, asintomática, en una clase funcional 1, la New York Heart Association, con un electrocardiograma presentando distúrbio de condución pelo ramo direito, y un ecocardiograma transtorástico, que mostrava una comunicación interatrial tipo ósseo secundo y un aumento discreto del ventrículo derecho. Pues bien, esta paciente fue admitida eletivamente en novembro de 2019, submetida a anestesia general, más el ecocardiograma transesofágico para acompañamiento del procedimiento, mostrava, pelo eco, una comunicación interatrial única de 10 por 9, con un fluxo izquierdo-direito. Fue realizada una punción femoral pela técnica convencional, y eso realizado por un operador experiente, como he dicho, con más de 20 años de experiencia en un procedimiento de comunicación interatrial. Fue utilizado un introdutor 6F, después que fue colocado un introdutor, introduzido, houve un refluxo en la via lateral del introdutor, porém, houve una dificultad bastante grande en la progresión del guía 035 colocado en un catéter multipurpose. El guía simplemente no subía para el átrio derecho para después a gente alcançar el átrio izquierdo. Neste momento fue retirado el guía 035 y fue realizada una injección de contraste dentro de este catéter. Y vejam lo que nos encontramos. Neste vídeo da para perceber que nos vimos una contrastación de una cavidad que ciertamente no es la cava inferior y no es la veía femoral. Y confieso a ustedes que nos encontramos nos encontramos absolutamente perdidos, no sabiendo en que cavidad estávamos injetando este contraste. Parecía un cisto, parecía, podría ser una alza intestinal, pero realmente no teníamos la menor noción de donde estávamos entrando con el cicatéter. Bueno, esta es una imagen estática. Neste momento nos llamamos a cirugía gastrointestinal, el cirujón vino a la sala, olhou y dijo que también no sé donde ustedes están. La gran preocupación era que si estivéssemos dentro de una alza gastrointestinal y eso podría ser un desastre. Bueno, la solución que fue tomada en aquel momento la decisión tomada fue de llevar paciente para el centro cirúrgico ya anestesiada y se hacer una laparoscopia exploradora. Y así fue hecho. Y en la laparoscopia exploradora vejam los señores que encontramos un cisto variano a derecha de 15 centímetros cúbicos en el cual el catéter o introdutor fue inadvertidamente colocado dentro de ese cisto percebam aquí un pedacito de la imagen del introdutor 6F entrando directamente en el cisto y aquí la imagen de una estructura vascular. Bueno, aquí abajo nos notamos el cisto nuevamente de un tamaño grande haciendo compressión en el fondo de saco y en ese momento fue realizada la oforectomía direita por videolaparoscopia sem intercorrencias ninguna a paciente recebe alta no segundo dia de pós operatório y abortamos en ese día el procedimiento de oclusión de comunicación interatrial vejam aquí en esa imagen aquí abajo después de retirar el cisto a ponta del introdutor fue retirada tranquilamente y sin menor sangramenta esta paciente fue readmitida en janeiro de 2020 donde fue nuevamente colocada en la mesa de hemodinámica y ahora fue feita una ponción sobre la visualización de ultrassom y colocado con introdutor ciertamente ahora en la veía femoral en la veía femoral derecha esta imagen tridimensional del eco transesofágico muestra una CIA de 10 por 9 un diámetro estirado de 12 y fue feita la oclusión con una cera flex de 14 milímetros los dos discos aquí ocluiendo la comunicación interatrial interesante aquí el ecocardiograma transtorácico en el primer posoperatorio mostrando la oclusión total de la comunicación interatrial el ecocardiograma transtorácico en 30 días teve los achados semelhantes y en el seguimiento de 3 meses no hubo ninguna intercorrencia con esta paciente desde el punto de vista gastrointestinal no punto de vista ginecológico y también tan poco desde el punto de vista cardiovascular esto o acceso vascular femoral como o acesso normal o acesso já padronizado há muchos años bueno vejam que eles pegaram tanto operadores treinados como operadores em treinamento e cuando los desfechos primarios fueron comparados, los desfechos primarios fueron hematoma con queda importante de hemoglobina o con la formación difícil de la arteriovenosa, vejam señores que no hubo diferencia estatística entre la técnica convencional con la técnica del ultrassom, incluso en los operadores en entrenamiento y en los operadores entrenados ya con experiencia también de la misma forma no hubo ninguna diferencia estatística, ya cuando nos vamos para los desfechos secundarios, que sea el tiempo de pulsión, sea la primera pasión en acceso o la necesidad de nuevas pulsaciones extras o incluso una pulsación inadvertida de la arteria femoral, observem señores que hubo una diferencia estatística, incluso en los operadores más experientes. Entonces, en los desfechos primarios no hay tanta importancia, no hay diferencia ninguna, pero en los desfechos secundarios, de verdad, hay una diferencia cuando se usa ultrassom en relación a técnica convencional. La literatura también es muy pobre en relación al achado de cistos ovarianos con procedimientos de oclusión de comunicación interatrial. La comunicación interatrial es un defecto común de cardiopatía congénita, estimada más o menos a prevalencia de 1,6 para mil nascidos vivos, y la comunicación tipo ósseo secunda constituye 75% de estos defectos. La predominancia es del sexo femenino, aproximadamente 2 para 1, y la es bastante... Frequentemente, ela é diagnosticada na vida adulta, porque passa a vida, a infancia sem sintomas e passa desapercebida. E quando fui procurar na literatura a respeito de cisto ovarianos com comunicação interatrial, vejam que a literatura é bastante pobre em relação a isso. E eu achei um trabalho a respeito de... com uma paciente que tinha pericardite, defeito do septo atrial e a presença de cisto ovarianos hemorrágico bilateral. Isso são sempre achados assim, são casos anedóticos, porque realmente não tem nada a ver a comunicação interatrial com essas duas entidades. Então, em conclusão, o defeito atrial é uma condição congénita, congénita não está relacionada com pericardite ou com cisto hemorrágicos ovarianos, né? E nós apresentamos esse caso raro, na realidade, um achado raro, ao longo da nossa experiência. E fica aqui a pergunta, né? Precisamos fazer acesso vascular em adultos, evidentemente, porque quando se trata de criança a conversa é diferente, mas em adultos há necessidade, é imperativo que se faça uso do ultrassom? Ou será que ainda podemos continuar fazendo o nosso acesso vascular da maneira convencional? Essa seria a pergunta deixada aqui, depois desse caso interessante, no meu ponto de vista. Muito obrigado. Olá, meu nome é Thalita Ribeiro, eu sou residente de hemodinâmica do Instituto Dante Pazanese, e hoje vou falar sobre a oclusão das comunicações interventriculares musculares, pela técnica híbrida perventricular, com enfoque nas indicações, resultados imediatos e tardios. As CIVs musculares são o segundo tipo mais frequente de CIVs, constituindo de 5 a 20% dos casos, e a característica anatômica que define esse grupo são suas bordas exclusivamente musculares. Tradicionalmente, as CIVs são corrigidas pelo tratamento cirúrgico com o uso de circulação extracorpórea, mas frequentemente as CIVs musculares ficam escondidas nas trabeculações grosseiras do ventrículo direito, o que muitas vezes requer do cirurgião o uso de técnicas mais agressivas, como a ventriculotomia, ou o uso de retalhos superdimensionados. Isso faz com que aumente a morbidade, seja pela maior taxa de defeitos residuais, disfunção ventricular ou ocorrência tardia de aneurisma da parede ventricular. Além disso, o uso de circulação extracorpórea, ela é particularmente danosa nos pacientes de baixo peso. Outra opção de tratamento é a bandagem pulmonar, mas as bandagens são de difícil ajuste e representam uma alta taxa de reintervenção. Já o tratamento percutâneo é um tratamento já consagrado, já tem sua eficácia e segurança demonstrada, mas fica evidente nos estudos de que esse tratamento tem maior taxa de complicações em lactentes de baixo peso. Isso seja pela confecção da alça artério-venosa, que pode causar instabilidade hemodinâmica, especialmente em pacientes menores, ou também pelos riscos em relação aos acessos vasculares nessa população. Visando preencher uma lacuna entre o tratamento cirúrgico e o tratamento percutâneo para uma população específica de pacientes de baixo peso ou pacientes com, num cenário clínico desfavorável, foi criada e desenvolvida o tratamento perventricular, que consiste no acesso através de externotomia mediana, punção da parede livre do ventrículo direito sob visualização direta, e um tratamento guiado por ecocardiograma transesofágico para o implante da prótese intracardíaca. Aqui se vê um exemplo de um dos nossos pacientes recebendo esse tipo de tratamento. Então, no primeiro vídeo de ecocardiograma, a gente vê a determinação do local de pulsão, que tenta buscar um ângulo mais retilíneo possível em relação ao defeito septal. Em seguida se vê o posicionamento da bainha através da CIV e aqui já com a sua ponta na cavidade livre do ventrículo esquerdo. E aqui nessa imagem é possível ver a liberação do primeiro disco desse paciente. Os objetivos desse estudo foram avaliar os resultados imediatos e tardios do tratamento perventricular das CIVs musculares em recém-nascidos e lactentes em centros de referência em cardiopatias congênitas e avaliar suas características clínicas e anatômicas pré-procedimento, indicações de tratamento com a técnica híbrida, complicações do pós-procedimento imediato e tardio, além de parâmetros clínicos e ecocardiográficos do segmento. Esse foi um estudo retrospectivo de pacientes submetidos à oclusão perventricular de CIVs musculares congênitas no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia do Estado de São Paulo e no Hospital do Coração entre os anos de 2007 e 2017. Foram coletadas informações do período pré-operatório, intra-operatório e pós-operatório precoce e tardio do prontuário médico desses pacientes. A fim de analisar esses pacientes, eles foram divididos em dois grupos de acordo com a indicação do método perventricular. Um primeiro grupo, em que a oclusão da CIV era parte do objetivo principal do tratamento e esse grupo incluiu pacientes portadores de CIVs musculares isoladas ou associadas a cardiopatias asianogênicas de hiperfluxo, como persistência do canal arterial ou comunicação interatrial. E o outro grupo, em que pacientes que possuíam cardiopatias complexas associadas com necessidade de tratamento cirúrgico ou percutâneo concomitante ou logo após, em que a oclusão da CIV era parte de uma terapia coadjuvante. Nesse período foram realizados 23 procedimentos em 21 pacientes, pacientes com mediana de idade de 4,7 meses e com mediana de peso de 5,5 quilos. Esses pacientes, mais da metade deles tinham menos de 6 quilos ou menos de 6 meses de vida. E aqui chama a atenção como essa população era constituída por pacientes com algum fator específico. Mais da metade dos pacientes apresentavam comorbidades, 15 desses pacientes já haviam sido submetidos a procedimentos prévios e 11 pacientes foram encaminhados da unidade de terapia intensiva, ou seja, já estavam em cuidados intensivos quando foi indicado a oclusão perventricular das CIVs musculares. Da nossa casuística, 10 pacientes foram incluídos no grupo de tratamento primário, ou seja, eram pacientes, metade deles com CIVs musculares isoladas e metade deles com CIVs musculares associadas à comunicação interatrial ou persistência do canal arterial. E, por outro lado, no grupo de tratamento complementar, foram incluídos 11 pacientes. Desses pacientes, 4 possuíam cortação da horta, sendo que um deles tinha o ventrículo esquerdo limítrofe e foi tratado de forma híbrida inicialmente. Dois pacientes tinham transposição das grandes artérias associadas à cortação da horta, dois pacientes portadores de tetralogia de Fallot, um paciente com encenose valvar pulmonar, um paciente com defeito do cépto átrio ventricular e um paciente com displasia órtica, com insuficiência órtica importante. Em relação aos dados pré-operatórios, eu vou ressaltar que, a princípio, mais de metade dos nossos pacientes tinham mais de uma CIV muscular, sendo que 4 deles tinham CIVs musculares múltiplas, com diâmetros de CIV no grupo de tratamento primário de 8,1 milímetros e no tratamento complementar de 7 milímetros, com diâmetros indexados elevados. Esses diâmetros indexados, eles são cerca de 2,5 a 3,2 vezes maiores do que os diâmetros indexados encontrados nos estudos de pacientes que foram tratados de forma percutânea para a oclusão de CIVs musculares. Do período intraoperatório, esses pacientes, três desses pacientes no grupo primário, além da oclusão perventricular, foram posteriormente para a correção de defeitos com circulação extracorpórea. No grupo de tratamento complementar, também, três pacientes foram para a correção com circulação extracorpórea de defeitos adicionais, mas chama a atenção que no grupo de tratamento complementar, pelo menos três pacientes com coartação da horta foram poupados da circulação extracorpórea por terem sido submetidos à oclusão perventricular da CIV e a coartação da horta foi corrigida, então, sem seque. Nos nossos pacientes, cinco pacientes do grupo de tratamento primário foram corrigidos com prótese única, dez pacientes do tratamento complementar foram corrigidos com prótese única, enquanto três receberam duas próteses. Foram utilizados, no total, 31 dispositivos, quase 70% desses dispositivos eram próteses ceras dedicadas para CIVs musculares, os outros 23% eram próteses ampláticos de CIV muscular e a prótese fígula de CIV muscular foi utilizada em uma vez, a prótese memoparte uma vez, em um dos casos foi tratado com uma prótese fígula de persistência do canal arterial. Em relação aos dados pós-operatórios, foi considerado sucesso aqueles casos em que houve comunicação interventricular alvo ocluída, ausência de chante residual significativo e ausência de complicações graves. Isso foi atingido em nove dos dez pacientes do grupo de tratamento primário, mas em um desses pacientes houve deslocamento do dispositivo no sentido inferior, a prótese acabou ficando apoiada na corda da tricúspide, levando a chante residual significativo e insuficiência tricúspide importante. Essa paciente foi encaminhada, então, para retirar da cirúrgica da prótese, o que facilitou para o cirurgião encontrar CIV, já que a prótese ainda se encontrava lá. E depois da correção, o paciente teve uma boa evolução, não tendo maiores intercorrências no período pós-operatório. Já no grupo de tratamento complementar, também doze dos procedimentos foram bem-sucedidos. Em uma paciente especificamente, a paciente que recebeu a prótese fígula de tratamento de canal arterial evoluiu com chante residual significativo, um quadro de insuficiência cardíaca congestiva grave, com falhas de estubação, e ela foi encaminhada cerca de doze dias depois para a troca da prótese. Nessa segunda tentativa de oclusão perventricular, essa paciente apresentou um sangramento significativo na retirada da primeira prótese, com choque hipovolêmico e hemorrágico, evoluiu com parada cardiorrespiratória, que foi revertida, mas a paciente manteve-se instável e, infelizmente, foi a óbito poucas horas após o procedimento. Apesar da gente não ter conseguido dados de longo prazo em parte desses pacientes, os dados do segmento mostram resultados animadores. Então, o tempo de segmento foi de cerca de 4,6 anos, nenhum desses pacientes evoluiu com reintervenção não planejada, todos os pacientes evoluíram com classe funcional 1, assintomáticos, sem necessidade de medicações para tratamento cardiovascular e nenhum deles evoluiu com arritmia. A partir dessa nossa causaística, nós concluímos que o tratamento perventricular de CIV muscular, ele é indicado para pacientes com baixo peso, com CIVs amplas ou múltiplas, com grande repercussão hemodinâmica e portadores de comorbidades importantes, ou em pacientes com cardiopatias complexas associadas com necessidade de tratamento concomitante. Também é um método considerado muito útil em pacientes em recuperação após procedimentos prévios. Aqui fica claro que é uma técnica com alta taxa de sucesso, um baixo índice de complicações a curto, médio e longo prazo, e que potencialmente ainda elimina a necessidade de circulação extra-corpórea em casos específicos. Muito obrigada. Bom, 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 bom dia. Para mim é um prazer formar parte do Congresso de Solasi. O trabalho que apresento o dia de hoje é de habilitação de ramas pulmonares de pacientes com circulação pulmonar com ducto dependente com implante esteem ductal. Este trabalho se realizou no Instituto Nacional de Cardiologia, Ignacio Chávez, na Ciudade de México. Sou o Dr. Luís Alfredo Romero, cardílogo, pediatra e intervencionista. Não tenho conflito de interesses. E, bom, nosso trabalho foi como objetivo describir os procedimentos de reabilitação da ramas pulmonares com origem ductal, qual é a eficácia disso e quais são as complicações que apresento durante este trabalho que tivemos. Nosso diseño que tivemos foi um estudo descriptivo, longitudinal, observacional e retrospectivo, onde observamos 24 pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia em um período compreendido entre 2009 e 2018. Observamos 24 pacientes com a parte do que é o expediente clínico e todos os examens de gabinete que era ecocardiograma, a angiotomagrafia, um electrocardiograma e todo o examen físico que se dava particularmente de cada um dos meninos. A maneira de selección que tivemos en estes pacientes foram pacientes com diagnóstico de ausência de rama pulmonar direita, con ausência de rama pulmonar izquierda ou bilateral, que tenham, de esta rama salgan de origem ductal con, ou estén asociados ou não asociados a uma cardiopatia congênita. Lo que se hizo en estos procedimientos de estos 24 pacientes es, se hizo una cardioplastia con estén en el conducto arterioso para así hacer una rehabilitación de la rama, de la ginesia de la rama derecha ou izquierda ou bilaterales para posteriormente llevarla a segundo, a una segunda etapa para una corrección total ou definitiva. Entonces, en este punto nosotros valoramos el tratamiento paliativo en este aspecto. Los resultados que observamos en estos pacientes, en estos 24 pacientes, fue que la media o el Z-score entre la primera medición y al año posterior al implante del estén fue de 2.7 más menos 1.58. Todas estas, las mediciones que nosotros realizamos fue a través de la angiotomografía que fueron realizados en estos 24 pacientes en el momento del diagnóstico y un año posterior de la angioplastia con estén que fue realizado. De estos pacientes, 5, o sea, el 20.8% requerió una reintervención debido a una frucción del estén. La mayoría de los 5 pacientes en 4 de ellos fue por trombosis intraestén donde fue realizado una nueva angioplastia con estén intraestén. Otro, un 25%, 6 pacientes de los 24 fueron sometidos a la corrección quirúrgica. Eso fue una de nuestras limitaciones ya que solo 6 de los 24 fueron llevados a una corrección quirúrgica para evaluarlos posteriormente. La media de edad a las que fueron llevados a la parte quirúrgica fue más o menos a los 65 meses, o sea, aproximadamente 5 años, más o menos 79 meses y pues obviamente el resto de los otros pacientes se perdieron durante todo el estudio o no han podido ser llevados por algunas complicaciones clínicas de estos niños que no han podido ser llevados a la parte de corrección total. En este cuadro pues observamos toda la parte de lo que es características demográficas de la muestra de nuestros 24 pacientes donde observamos que en 11 pacientes, o sea, el 45.8% fueron masculinos y del resto pues 13 fueron femeninos. La arteria pulmonar más afectada fue la izquierda que fue en un 75%, 18% de la muestra de nuestros pacientes y derecha en 3 pacientes. Esto corrobora en algunos estudios que observamos que comentaban que la rama izquierda estaba más asociada a las cardiopatías congénitas mientras que la rama derecha se veía en forma aislada. En nuestro estudio se observó igualmente de la misma manera. Vemos que la rama izquierda pues están asociadas a cardiopatías. La más frecuente que nosotros observamos fue una atresia pulmonar con cetum íntegro en 10 pacientes y de manera aislada solo se observó en 3 pacientes. Más o menos estamos en ese punto que es de la rama derecha pues se ve más de forma aislada. Los signos y síntomas que nosotros vimos en los chiquitos más frecuentes fue en el punto a nivel cianótico. 9 pacientes presentaron o debutaron con la parte de cianosis mientras que el resto presentaron hipertensión arterial pulmonar como debut o neumonía o falla cardíaca presentándose con disna asociado con cianosis. Las mediciones como había comentado anteriormente las mediciones y el CT-score fueron al momento del diagnóstico ¿sí? Todo se fue por medio de la angiotomografía y posteriormente al año del seguimiento cuando se realizó la angioplastia con estén. La medición de la rama pulmonar en una media al momento del diagnóstico fue de 7.67 con 4.5 desviaciones de estándar y al año después de la angioplastia con estén observamos que hubo un incremento muy considerable de 12.82 con una división en estándar de 5.4 ¿de acuerdo? En la parte de lo que es el CT-score pues tuvimos un inicio en estos pacientes con una media de menos 1.63 y al seguimiento pues hubo un crecimiento considerado de 1.08 más 1.08 Asimismo nosotros evaluamos en los expedientes clínicos la clase funcional que fue modificada con Ross la que nosotros evaluamos y al diagnóstico la mayoría de los niños presentaba una media de una clase funcional de 2 y al seguimiento pues mejoraron su clase funcional considerablemente que la mayoría tuvimos una media de una clase funcional 1 Lo que nosotros observamos en la discusión de todo el proyecto que hicimos en este trayecto del 2009 al 2018 es que se observó un incremento significativo en el tamaño de la rama pulmonar entre la primera medición que hicimos por angiotomografía y al año posterior del implante con este teniendo un CT-score de 2.7 que había comentado anteriormente Actualmente en los estudios que ha habido que son escasos no existe consenso sobre el tratamiento óptimo de la ausencia unilateral de la arteria pulmonar como eligen del conducto arterioso Hay algunos estudios que proponen pues enseguida del diagnóstico realizar la anastomosis terminal desde la rama al tronco de la arteria pulmonar otros lo manejan por etapas que es el punto que nosotros manejamos o observamos en nuestro instituto hay mucho hay mucho conflicto en ese aspecto en cómo es el manejo en un lado y en otro entonces no existe un consenso por el momento este estudio en el que nosotros realizamos cuenta con un gran número de pacientes tuvimos 24 pacientes muy considerados por los otros estudios que habíamos observado pero tienen una espera a la corrección quirúrgica casi la mayoría como les había recordado el sobre 25% los pacientes fueron llevados a la parte quirúrgica entonces es muy es muy difícil valorar cuáles fueron las complicaciones o posteriormente si hubo mejoría o no en todos estos pacientes por lo que como les había comentado el seguimiento y el resultado las complicaciones de la intervención tras el tratamiento definitivo pues ayudaría a esclarecer un resultado global de esta estrategia de tratamiento si es que nosotros podríamos hacer un poquito de estos todos estos pacientes hubieron logrado llevarlos a la corrección total pues veríamos una mejor observaremos las complicaciones o si requeriría algún tipo de reintervención en ese aspecto como conclusión en nuestro trabajo pues observamos que la rehabilitación de ramos pulmonares de pacientes con circulación pulmonar con implante estén total parece ser efectiva del video crecimiento que presenta después la intervención pero hubiera sido más completo el trabajo si es que hubiéramos tenido todos los pacientes llevados a la parte de lo que es la corrección total este seguimiento de los pacientes que complementan el tratamiento quirúrgico es esencial a eso queremos llegar y eso es una de las conclusiones que nosotros llegamos en nuestro trabajo porque si es que podemos dar un seguimiento a todos los pacientes que complementan no solo la primera etapa que sea en complacia con estén sino para la corrección total podríamos evaluar una eficacia de la intervención que se le hizo anteriormente y compararla con otras estrategias que no son por las etapas sino por la corrección al momento del diagnóstico y podríamos establecer un mejor manejo para esta cardiopatía muchísimas gracias bueno hola a todos mi nombre es José Alonso del hospital Garrahan de Buenos Aires Argentina voy a presentar implante de estén ductal en pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas estos pacientes que tienen circulación pulmonar ductos dependiente necesitan un rápido tratamiento las prostaglandinas y la creación de una anastomosis quirúrgica mejoraron mucho el pronóstico de estos pacientes teniendo en cuenta la morbi-mortalidad asociada a estos procedimientos el estén ductal ha surgido como una alternativa terapéutica desde sus inicios en la década del 90 hasta ahora han habido muchas modificaciones tecnológicas y metodológicas que han mejorado mucho los resultados haciéndole una alternativa más que satisfactoria la idea de este trabajo era evaluar nuestras indicaciones la técnica los resultados para bueno aprender un poco de nosotros mismos y ver si hay algo que haya que modificar entre julio de 2017 y mayo de 2020 en 10 pacientes 3 de ellos mujeres con edades entre 19 más menos 2 días y 2.9 más menos 08 kilogramos se ha realizado estenting del ductus para dar flujo pulmonar como ven son pacientes pequeños y las patologías asociadas fueron en 5 pacientes atresia pulmonar con septum íntegro atresia pulmonar con C y B falote extremo funcionalmente atresia pulmonar uno de ellos con una anastomosis previa y un paciente con ventrículo único tipo canal A B El ecocardiograma es imprescindible en la selección de los pacientes y en casos seleccionados cuando no se puede definir con precisión las características del ductus y de las ramas pulmonares con ecografía la tomografía computada multicorte con reconstrucción tridimensional es necesaria para obtener la adecuada imagen del ductus su origen su recorrido el número de vueltas y la forma en que entra la arteria pulmonar y la anatomía de las ramas pulmonares Esto son las dos son muy importantes en la selección de los pacientes y la planificación adecuada pero muchas veces con la ecocardiografía es suficiente La ventaja que tiene la tomografía con los nuevos equipamientos es que muchas veces permite trabajar con la imagen para definir la mejor posición para ver el ductus lo que hace reducir la cantidad de contraste y de exposiciones durante el procedimiento intervencionista Fíjense en este caso una ecografía donde se ve perfectamente el callado aórtico y como de su cara inferior emerge el ductus siguiéndolo hasta su entrada en la arteria pulmonar Se ve muy bien la relación con los vasos del cuello lo que permite ver que entrando desde el tronco brachiocefálico el acceso es casi directo hasta el ductus favoreciendo la llegada la idea es siempre intentar entrar al ductus de la forma más directa posible con la menor cantidad de curvas posibles En este caso vemos un ductus que parece salir de la cara lateral pero es difícil definir si es de la cara lateral de la aorta ascendente o de la cara inferior de la aorta entonces en estos casos cuando uno tiene dudas es bueno pedir la tomografía y aquí en este caso del bucardiograma en el callado no se ve en la emergencia de puntos para ese haber algo del tronco brachiocefálico entonces en estos casos cuando no se puede definir con precisión es bueno hacer la tomografía computada que como les decía a veces permite reducir también el número de inyecciones de contraste en el procedimiento y si pensamos que son pacientes hipóxicos y con acidosis metabólicas y que muchas veces algunos son rematuros para su función renal esto también es muy bueno aquí se ve en el crudo de la tomografía computada como de la cara lateral izquierda de la aorta ascendente sale el ductus y en la reconstrucción tridimensional las características la longitud del ductus su forma y como entra la arteria pulmonar y las ramas pulmonares la ventaja de la tomografía como les decía es que no solo permite ver de donde sale el ductus con mucha precisión sino que permite ver sus tortuosidades donde está la estenosis como entra en la pulmonar como es su trayecto al rotar la imagen en este caso hacia la izquierda hacia lateral después hacia adelante y después descendente y como entra hacia adelante de nuevo en la arteria pulmonar esto permite ya planificar la vía de abordaje de estos pacientes en relación al manejo de las prostaglandinas cuando la estenosis del ductus es muy importante y el paciente está cianótico a pesar de la infusión de prostaglandinas es razonable dejar la perfusión cuando la saturación es alta se puede intentar un destete de las prostaglandinas seis horas antes y ver cómo se comporta el ductus si la estenosis quitando la infusión es muy grande y la estenosis es muy importante se puede reducir la dosis de prostaglandinas al mínimo posible que permita llevar a un paciente estable a la sala de hemodinamia el procedimiento se hace con anestesia general y la sala de hemodinamia ya administramos separina 100 unidades por kilo al inicio para mantener por encima de 200 los valores la heparina a veces la continuamos después del procedimiento después voy a comentar en qué casos y muchas veces si el paciente está inestable hemodinámicamente o si uno piensa que va a pasar por una 6B y puede provocar inestabilidad hemodinámica puede ser necesaria la perfusión de vasopresores como soporte es importante cuando existe estenosis en las ramas pulmonares o coartación pulmonar como se suele llamar cuando está asociada al ductus cubrir totalmente la extensión de la estenosis de la rama pulmonar así como toda la extensión del ductus esto va a provocar un encarcelamiento voluntario de la rama contralateral pero con los esten nuevos como vamos a comentar después que son de celdas abiertas muchas veces no es necesario ningún otro tipo de intervención y si no se puede dilatar la celda fíjense en este caso se colocó el esten cubriendo toda la zona estenótica todo el ductus ingresando por la arteria carótida derecha el tronco brachiocefálico y como no fue necesaria ningún otro tipo de infusión para elegir el esten es importante el peso del paciente eligiendo estén en pacientes mayores de 3 kilos de 3 y medio a 4 milímetros de diámetro entre 2 y 3 kilos 3 y medio y en menores de 2 kilos estén de 3 milímetros para todo esto es importante conocer la emergencia el ductus su longitud sus diámetros la cantidad de curvas y la anatomía pulmonar para decidir si son necesarios uno más estén y la vía de abordaje en general la preferencia nuestra es tratar de poner la menor cantidad de estén posible si es posible uno solo pero muchas veces esto no es posible no hay que tener temor de poner un segundo estén si es necesario para cubrir todo el ductus y lo que hacemos nosotros es un solapamiento de alrededor de un 25% como mínimo estén liberadores de drogas y plataformas biodigradables son nuevas herramientas que tenemos si bien todavía no hay trabajos del efecto de las drogas liberadas por los estén y los neonatos aparentemente no habría mayores problemas este es el caso de la cara lateral se ingresó por vía venosa era una atresía pulmonar con septum íntegro se ingresó por vía venosa con la vaina de murins los materiales que se necesitan son guías de hidrofílicas guías de soporte extra y a veces es bueno tener guías de oclusiones crónicas por si hay alguna trombosis que tratar y hay que tener catéteres coronarios derechos catéteres guías de 5 French vainas adecuadas para mejorar los resultados aquí está el resultado final y este es el último caso que les mostré donde salía del tronco bratocefálico y esto es para mostrar que cuando el acceso realmente es directo la maniobrabilidad de los catéteres hace que se pueda llegar a colocar un estén sin vainas piensen que son chicos muy muy chiquitos nosotros tratamos de no usar 5 French en la arteria tratamos de hacerlo por 4 French siempre si es posible para no para no lesionar la arteria aquí se llega al resultado final se pusieron dos estén porque la última curva se hubiera rectificado demasiado con un solo estén en esta serie la factibilidad fue del 100% la saturación se incrementó de 75% a 91% en promedio nuestros pacientes quedan todos con doble antiagregación plaquetaria 7 pacientes no requirieron reintervención hasta la cirugía lectiva que fue entre los 3 y los 15 meses y las complicaciones que tuvimos que son importantes en este procedimiento es uno de los procedimientos que tiene morbilidad y esmortilidad que no son despreciables no hemos tenido espasmontal no hemos tenido hiperflujo en un paciente hubo una trombosis aguda del estén con un catéter de 4 French se aspiró lo que se pudo era un trombo fresco y se redilató con un balón un milímetro más grande que el balón original para impactar bien el trombo dos pacientes hubo la migración del estén en ambos se colocó un segundo estén cubriendo todo el ductus realmente uno se mandó operar a los 8 días y el otro se esperó hasta los 3 meses y se operó sin problemas los pacientes quedan estables muchas veces esto lo que provoca es un shaling no deseado pero realmente los estén tienen con celdas abiertas permiten que el flujo se mantenga y la verdad que uno se operó en los 8 días y luego de estén tributal con el paciente estable saturando bien y el otro pudo esperar hasta los 3 meses en el post procedimiento un paciente falleció a los pocos días alrededor de 10 días después por cianosis severa a partir de este paciente nosotros los dejamos con doble antiagregación placutaria inicialmente los dejábamos solamente con aspirina los primeros 6 meses está visto que el riesgo de que esto ocurra es más importante y uno de los estén produjo una esterosis severa de la rama izquierda que en la cirugía correctora requirió plástico para concluir estamos aprendiendo la decisión debe ser tomada por un equipo multidisciplinario a sabiendas de cuál es la cirugía que se va a hacer después también y de los riesgos que tiene este procedimiento en esta serie el estén tributal fue una alternativa terapéutica válida que se pudo realizar en todos los pacientes en los que se intentó es muy importante el planeamiento previo con imágenes adecuadas tener todos los materiales que puedan ser necesarios hay diferentes enfoques técnicos y hay que tener todo planificado de antemano y surge como una paliación alternativa que requiere curva de aprendizaje en esta exenta de complicaciones y con resultados que pueden mejorar para las nuevas tecnologías muchas gracias hola mi nombre es Talita y ahora voy a hablar sobre el tratamiento percutáneo combinado con técnicas vasculares para el tratamiento de coartación de la horta associada a aneurismas es de longa data a descripción de aneurismas associados a coartación de la horta y ellos pueden ocorrer con lesiones associadas a coartación nativa de la horta en pacientes con diagnóstico tardío o como sequelas en segmento de pacientes que ya passaron por tratamiento cirúrgico o percutáneo a abordaje de coartaciones associadas a aneurismas es particularmente desafiadora cuando esos aneurismas de cierta forma acometen el arco distal o vaso de la base y ella depende de múltiples fatores como la edad la localización de los aneurismas los calibres de referencia de la horta y de las regiones coartadas la presencia o no de circulación colateral y las características anatómicas de posibles landing zones para el implante de endopróteses o estentes devido a maior morbidade do tratamiento cirúrgico na maioria dos centros atualmente é realizada associação de técnicas para permitir um tratamento efetivo com menor taxa de complicações os objetivos do nosso estudo foram descrever uma série de casos em que o tratamento da coartação da horta e dos aneurismas foi realizado com técnicas associadas de cirurgia vascular endovascular e percutânea esse foi um estudo retrospectivo descritivo de todos os casos de coartação da horta associada a aneurismas submetidos a tratamento com técnicas combinadas de intervenções vasculares no período de 2012 a 2020 no Instituto Dante Pazanese as informações foram obtidas do prontuário médico foram os dados demográficos o diagnóstico de base a realização ou não de procedimentos prévios manometrias e informações angiográficas qual o procedimento realizado e as complicações imediatas nesse período nós tivemos cinco pacientes tratados com técnicas combinadas sendo quatro pacientes do sexo feminino um paciente do sexo masculino com uma mediana de idade de 29 anos mediana de peso de 60 quilos e desses pacientes quatro já haviam passado por procedimentos prévios os primeiros três pacientes foram pacientes que receberam tratamento com endoprótese sendo que dois deles receberam ainda um tratamento complementar percutâneo com implante distente devido ao gradiente significativo na região de cortação o paciente um e o paciente três eram pacientes adultos que haviam sido submetidos a correção cirúrgica de cortação da horta com tubo de dacron já a paciente dois era uma paciente de 16 anos que havia sido submetida a dupla troca valvara e correção de C e V na primeira infância essa paciente então ela além da da região de cortação tinha um aneurisma de cerca de 44 milímetros na horta torácica descendente e essa região da cortação nunca havia sido abordada ela havia sido abordada apenas para a correção das cardiopatias associadas nesse caso foi implantada uma endoprótese valiante de 24 por 150 milímetros com sucesso com bom posicionamento final mas a endoprótese não tem força radial para o tratamento da cortação e por essa razão o tratamento foi complementado com o implante do stent Palmas Gênesis 4014 e aqui as angiografias com o resultado final mostrando um excelente posicionamento do stent e da endoprótese além de um tratamento efetivo do aneurisma sem complicações vasculares associadas os outros dois pacientes possuíam aneurismas associados à origem da artéria subclávia esquerda e por essa razão foram submetidos à derivação da carótida para a artéria subclávia esquerda um dos pacientes foi essa derivação foi realizada por anastomose direta entre os vasos enquanto na outra paciente essa derivação ocorreu com implante de um tubo de um tubo de PTFE número 6 esse paciente número 4 chamava atenção que ele já tinha três abordagens prévias na região de cortação na infância ele havia sido submetido a uma estimoplastia com anastomose término terminal ele evoluiu com recortação foi submetido a ortoplastia com balão e cerca de três anos depois ele foi submetido ainda a uma ortoplastia com estente e aí no segmento cerca de sete anos depois esse paciente evoluiu com dois aneurismas associados ao estente um deles no terço médio do estente um outro aneurisma na borda superior que era o aneurisma que estava próximo à origem da artéria subclávia esquerda e a última paciente da causa do ístico que é essa paciente número 5 ela era uma paciente adulta que é a única da nossa série de casos que nunca havia sido submetida a procedimentos prévios então essa paciente tinha um aneurisma associado uma hipoplasia do arco associado à cortação com um aneurisma na região do arco distal bem próximo à origem da artéria subclávia esquerda então essas são as imagens da angiografia da primeira angiografia que ela fez na época ela não tinha ainda um exame de imagem com tantos detalhes anatômicos no momento em que foi identificada essa lesão esse caso foi levado para discussão em equipe multidisciplinar e naquele momento foi decidido pela tentativa do tratamento com a derivação carotídeo subclávia esquerda para permitir então o tratamento dessa paciente aqui são as imagens dessa mesma paciente aqui a imagem do intraoperatório quando foi realizada a derivação com um tubo PTFE número 6 e a gente vê aqui exatamente a região da anastomose e aqui já no segundo cateterismo que ela realizou dois dias após a derivação mostrando a patência do tubo PTFE e a perfusão preservada da artéria subclávia esquerda depois então a paciente foi submetida a um tratamento da hipoplasia do agro e da cortação com um estente revestido CP de 39 milímetros e aqui já a angiografia de controle mostrando um excelente resultado e preservando então a origem da artéria carótida esquerda e a perfusão e aqui a gente pode ver a perfusão da artéria subclávia esquerda aqui no canto superior esquerdo da imagem dessa nossa pequena série de casos todos os procedimentos foram bem sucedidos tanto na correção da cortação quanto no tratamento dos aneurismas e não houve nenhuma complicação imediata nesses pacientes a partir desse nosso estudo nós concluímos que o manejo da cortação da horta associada a aneurismas é desafiador e requer uma análise criteriosa e individualizada com equipe multidisciplinar a combinação entre intervenções percutâneas e vasculares é uma opção factível e que possibilita a abordagem menos invasiva para casos complexos e os principais candidatos a essa técnica são pacientes com recortação e aneurismas de grandes dimensões ou aneurismas com comprometimento da artéria subclávia e esquerda e em casos bem selecionados essa combinação parece ser segura e eficaz obrigada buenos dias agradezco a la Sociedade Latinoamericana de Cardiologia Intervencionista por la invitación a este prestigioso congreso el tema de hablar el día de hoy está en conducto arterioso experiencia de 5 anos desde el año 2015 a 2020 soy residente de segundo año de cardiologia intervencionista pediátrica del Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano de Seguro Social en la Ciudad de México bueno como una pequeña introducción tenemos que la utilidad del estén en conducto arterioso para mantener su permeabilidad se ha ampliado en los pacientes con cardiopatías congénitas de flujo pulmonar disminuido su manejo representa un reto en el periodo neonatal ya que el fin es evitar el uso prolongado de prostaglandinas y la realización de una cirugía de alto riesgo en un paciente crítico ¿cuáles son nuestros objetivos? tenemos objetivos generales y objetivos específicos dentro de nuestros objetivos generales es describir nuestra experiencia con estén en el conducto arterioso en cardiopatías congénitas con circulación pulmonar ductus dependiente en el Centro Médico Nacional Hospital General de la Raza del Seguro Social nuestros objetivos específicos pues identificar las cardiopatías congénitas más frecuentes con circulación pulmonar ductus dependiente establecer la tasa de éxito con colocación de estén en el conducto arterioso y enumerar las complicaciones más frecuentes dentro de este procedimiento dentro de nuestros materiales y métodos pues tenemos que es un estudio pues que se realizó en cinco años es un estudio descriptivo transversal ambispectivo observacional en la muestra tenemos que son 31 pacientes con cardiopatías congénitas de flujo pulmonar ductus dependiente a los que se realizó carterismo cardíaco e intento de colocación de estén en conducto arterioso fue factible la colocación de estén en conducto arterioso en 24 pacientes este procedimiento se realizó bajo anestesia general con intubación orotraquial en todos los pacientes para la punción se usó la técnica de Seldinger modificada para el acceso vascular y usamos heparina no fraccionada de 50 a 100 unidades por kilogramo de peso y todos los pacientes también entraron con profilaxis antibiótica sea esta con cefalotina o cefotaxima la mayoría de los estén que se usaron fueron estén coronarios dentro de los criterios de inclusión para que nuestros pacientes puedan ser incluidos valga la redundancia en este estudio pues fueron pacientes con cardiopatías congénitas con circulación pulmonar ductus dependiente diagnosticados por ecocardiograma y que ingresaron a hemoinamia para colocación de estén en nuestro hospital en el periodo del año 2015 al 2020 también incluimos a pacientes con comorbilidades asociadas sean estos pacientes que sean de muy bajo peso prematuros que tengan estenosis o hipoplasia de las ramas pulmonares y que tengan síndromes asociados y cuáles fueron nuestros criterios de exclusión pues pacientes sin autorización de los padres para realizar el procedimiento por intervención por cateterismo cardíaco pacientes con datos de infección sistémica y o choque séptico y pacientes que en sesión clínica se decide pues enviar a cirugía bueno aquí tenemos unas imágenes y unos videos de un paciente con un conducto arterioso el conducto arterioso pues nace de lo que es la región proximal de la aorta ascendente y lo que por qué lo pongo pues para recalcar que este conducto arterioso lo que nosotros hicimos fue un abordaje carotidio el abordaje carotidio la verdad nosotros no lo usamos tanto pero pues lo enfatizo porque no es un abordaje fácil y no siempre se usa aquí vemos pues como el trayecto del conducto arterioso es un poco tortuoso estos conductos arteriosos no son fáciles de canular generalmente a veces la técnica es un poco compleja pero pues no imposible entonces lo enfatizo por eso de ahí en la primera imagen vemos como las flechas rojas marcan lo que es el trayecto del conducto arterioso y su llegada a la arteria pulmonar en la segunda imagen que es la que está con video pues vemos que ya estamos con la guía coronaria avanzando y alojada pues esta la alojamos en el ventrículo izquierdo y vemos ahí como a través de esa guía pues vamos a pasar el estén coronario lo interesante de esto pues que nosotros usamos estén coronarios la gran mayoría son estén coronarios no medicados y pues ya en la última imagen lo que vemos ahí es como el procedimiento lo catalogamos como exitoso ya vemos la colocación del estén y como pues se encuentra bien adosado a todo lo que es el conducto arterioso ahí las flechas amarillas pues señalan donde está el estén para nosotros fue un procedimiento exitoso entonces dentro de los diagnósticos más frecuentes que nosotros tenemos en los pacientes que en los que le hemos colocado están en el conducto arterioso tenemos que hay 13 pacientes con atresia pulmonar sin comunicación interventricular o atresia pulmonar con septum íntegro que nos corresponde el 41.93% después tenemos atresia pulmonar con comunicación interventricular que son 11 pacientes que serían el 35.48% atresia tricuspidia con atresia pulmonar o atresia tricuspidia 1A que serían 3 pacientes que serían 9.67% ventrículo único con atresia pulmonar 3 pacientes también que son el 9.67% y tenemos un paciente con transposición congénita de las grandes arterias corregidas con estenosis pulmonar entonces ese representaría el 3.12% dentro de nuestros resultados en nuestros 31 pacientes pues tenemos que el género más frecuente fue el género masculino fueron 16 pacientes que corresponden al 51.6% la media de peso fue de 2.8 kilos está yendo desde 1.7 hasta 6 kilos la media de edad fue de 6 días de vida desde un día hasta 90 días el promedio la saturación de oxígeno generalmente el promedio con que iniciamos el procedimiento fue la inicial fue de 70% con una variación de 60 a 83% y la final fue de 85% con una variación del 75 a 95% para la colocación del estén o el implante o el acceso vascular lo que nosotros usamos fue para arteria femoral introductor 5 French y catéter guía 5 French y para la vena femoral también introductor 5 French y catéter guía 5 French para la arteria carótida pues usamos en alguna ocasión un introductor 4 French y un catéter guía 5 dentro de nuestras complicaciones pues tuvimos complicaciones tempranas que fueron alrededor de 7 pacientes que corresponden al 22.58% tuvimos pues un estén migrado 4 pacientes con insuficiencia arterial y 2 estén con trombosis del estén ok dentro de nuestro porcentaje de éxito pues pudimos colocar el estén en el conducto arterioso en 24 pacientes lo que nos da a nosotros una tasa una tasa de éxito aproximadamente el 77.41% los estén que usamos nosotros pues fueron no medicados coronarios no medicados en 3 pacientes este no pudimos colocar el estén en 6 pacientes y este pues usamos 22 estén coronarios pues no medicados que corresponden al 70.96% el tipo de acceso vascular más frecuente pues fue el de arteria femoral en 26 pacientes que corresponden al 83.87% en 6 pacientes usamos ambos accesos sea arteria y vena femoral en 2 pacientes usamos solo la vena femoral y en 2 pacientes también usamos vena femoral y la arteria carótida más o menos pues el tiempo promedio del procedimiento fueron 135 minutos es un procedimiento que pues a veces no es tan fácil y pues demoramos un poco debido a las condiciones del paciente a veces tenemos que parar el procedimiento hasta estabilizarlo pero pues son complicaciones que pueden pasar dentro de los procedimientos todos los procedimientos se realizaron bajo sedación e intubación orotraquial en todos los pacientes se realiza profilaxis antibiótico terapia sea con cefotaxima o cefalotina 50 miligramos por cloramos de peso usamos heparina no fraccionada de 50 a 100 unidades por cloramos de peso y en todos los pacientes se descontinuaron las prostaglandinas antes de iniciar la intervención nosotros generalmente descontinuamos las prostaglandinas al momento de que el paciente ya baja a sala y comenzamos con la punción en ese momento nosotros pues descontinuamos las prostaglandinas tuvimos complicaciones tardías en 3 pacientes que serían el 9.67% en estos pacientes pues tuvimos estenosis y el estén en 3 pacientes y tuvimos que reintervenirlos que también serían el 9.67% de reintervención el conducto arterioso de acuerdo a su origen más frecuente fue el de la región proximal de aorta descendente que sería pues fueron 19 pacientes que se corresponden al 61.29% y el conducto arterioso de acuerdo a su morfología más frecuente fueron los tortuosos que fueron 13 pacientes que corresponden al 41.93% la mayoría de nuestros procedimientos fueron de manera urgente son pacientes que llegan en malas condiciones al hospital y pues se tienen que urgenciar para que lo más pronto posible podamos colocar el estén en el conducto arterioso nuestra experiencia ha ido aumentando paulatinamente con el pasar de los años mi maestro pues colocó el primer estén en el año 2015 en el conducto arterioso solo hubo un procedimiento en ese año en el 2016 colocó 2 en el 2017 ya se colocaron 5 estén en conducto arterioso 2018 4 pero ya a partir del año 2019 pues ya se pudieron colocar 13 estén en conducto arterioso en el 2020 hasta cuando se realizó este estudio y iban 6 procedimientos pues ya luego de esto vino lo de la pandemia también pues vino a alterar un poco lo que es la estadística de nosotros tenemos aquí una cata inicial que iniciamos pues el promedio de una cata inicial de estos pacientes fue de 141.81 y pues con un rango que iba entre 38.7 a 274.03 entonces pues lo que podemos concluir nosotros como nuestra experiencia en el Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México pues es que la colocación de estén en el conducto arterioso actualmente es un procedimiento paliativo factible y efectivo nuestra tasa de morbi-mortalidad la verdad es que es baja alrededor del 6.45% y la tasa de éxito cercana al 80% pues es alentadora va más o menos con lo que se describe en la literatura y esto nos incentiva pues para seguir realizando la colocación de estén en el conducto arterioso en pacientes con cardiopatías congénitas ductos dependientes la colocación de estén en pacientes con peso menor de 2.500 gramos en conductos largos y tortuosos no representan una contraindicación antes había pues una controversia con respecto a eso que esos pacientes no podían cateterizarse y que lo mejor era que vayan a cirugía pero pues la verdad nosotros cateterizamos pacientes de 1.6 1.7 kilos y aunque el procedimiento a veces no es fácil pero pues la verdad lo podemos realizar y en nuestro hospital pues la curva de aprendizaje y experiencia ha ido aumentando paulatinamente con el transcurso de los años entonces pues esas son nuestras conclusiones nuestra experiencia y pues agradezco mucho por la oportunidad de habernos tomado en cuenta muchas gracias Buenas tardes en primera instancia darle gracias al comité científico por haber aceptado la presentación de este póster el tema es justamente el estén en ductus venoso y septostomía auricular en un paciente de muy bajo peso de una manera de hacer un puente para llegar a la cirugía correctora no tengo conflictos de interés este es un caso justamente de un niño gemelar de muy bajo peso de 1.600 gramos de peso de nacimiento con un diagnóstico de anomalía total de retorno venoso pulmonar infradidad fragmática con el aditamento de un foramen normal restrictivo sabemos que es una cardiopatía de muy alta mortalidad sobre todo aumentada por el peso del paciente y la decisión de tratamiento se nos torna compleja digamos al equipo intervencionista cardiológico y quirúrgico así es que se nos plantea la situación en que decidir o cómo hacer entonces nos fuimos a la bibliografía para poder armar una estrategia y donde nos encontramos aquí con un donde además costó encontrar porque hay muy poca casuística y nos remitimos al año 2011 en este trabajo justamente donde se pone un estén de manera temporaria en el ductus venoso en un recién nacido también con la misma patología la realidad es que se presentaron en tres casos hicieron una reunión de tres casos en donde dos de bajo peso de 1700 1500 y 3200 gramos y donde todos tuvieron acceso por vía humilicar para realizar el procedimiento y todos con estén en el ductus venoso las situaciones particulares es que uno de los primeros pacientes de 1700 gramos posterior a ponerse el estén tuvo episodios de complicaciones infecciosas y falleció a los dos meses el paciente de 1500 gramos fue muy exitoso de principio a fin con el estén y con lo cual se pudo corregir a las 5 semanas de vida hacer la correctora y tiene un seguimiento adecuado y un paciente lo llamativo de este paciente de 3200 gramos que dentro de todo era bastante buen peso pero por algún motivo decidieron hacerlo con un ductus transitorio en el un estén transitorio en el ductus venoso y una de las cuestiones es que se pudo operar digamos a los 4 días de haberle puesto el ductus y tuvo una complicación que el ductus permaneció abierto causando amonemia importante así que con lo cual se tuvo que ir cerrar con uno cruzo y encontramos otro trabajo un poco más reciente del 2014 justamente también en un paciente de unos 1270 gramos que requirió se planteó la misma situación de obstrucción también del colector venoso impradiafragmático y la cuestión es que además tenía algunas dismorfias con lo que se terminó haciendo diagnóstico de una anomalía cromosómica y como pasaron un par de días para tomar la decisión se realizó por vía yugular el implante de un estén en el ductus venoso con buen resultado inicial se les restenosó a las dos semanas y hubo que redilatarlo a ese estén con un nuevo ingreso por vía venosa con una dilatación con balón y a los dos meses de vida se pudo recién realizar la correctora así que en esta situación de lo que teníamos como antecedentes lo que se nos planteó entonces para nosotros es que teníamos seis días de vida así que se realizó un cateterismo por vía umbilical con la posición de un introductor de Saint French en la vía y que atravesaba el ductus venoso en una primera instancia lo que realizamos fue una aceptostomía auricular para poder liberar la obstrucción de la aurícula derecha y el vaciamiento de las venas lo hicimos con un balón Z5 de NUMET que es el balón más utilizado que tenemos para hacer aceptostomía y posterior de eso obviamente el planteo de tratar de desobstruir el colector venoso infrafragmático con lo cual decidimos a través justamente de la vía umbilical y por el introductor de Saint French que teníamos implantar un stent del tipo renal 5x18 del modelo Herculink y que fue hecho de manera exitosa aquí les muestra la imagen inicialmente ya con el introductor puesto en el ductus venoso hacer la septostomía con el balón de Raskin posterior a eso nos permitió ingresar un catéter coronaria derecha dentro del ventrículo derecho y poder realizar la angio y poder demostrar el colector venoso como baja y se posiciona en lo que es la zona de la vena portal en el seno portal para poder después vaciarse de manera hacia la aurícula derecha por supuesto todo retrasado por el tema de la obstrucción que tenía de forma menobal si acá les muestro una imagen para entender la foto del retorno venoso y cómo se llena todo el sistema portal fíjense que es de esta manera que llega el colector al seno portal que se comunica obviamente con el sistema de la vena umbilical y está recibiendo también la vena portal izquierda y la vena portales derecha y para poder terminar y vaciar a través de este ductus venoso la posibilidad de la vena cabina inferior y la aurícula derecha es así que es allí donde pusimos el stem que ahora lo vamos a visualizar tomando una primera inyección a través de la vaina safe french para poder ver y tomar las medidas necesarias de largo y diámetro en donde tendríamos que colocar el stem nos tenemos un primer largo inicial aproximadamente de 12 milímetros es por eso que decidimos el herculín de 5x18 que viene premontado allí lo tenemos va sobre guía es un rapid exchange y va por guía 014 y la realidad que tiene una muy buena navegabilidad después del implante hicimos el control y observen que el pasaje es amplio del ductus venoso con lo cual permitiría la posibilidad del vaciamiento del colector venoso aquí es una imagen del eco estática donde vemos el stem implantado y por color el pasaje cómodo a través del mismo es así que el chico pudo ser sometido a una cirugía correctora a los 20 días de edad con la conexión del colector venoso a la pared posterior de la aurícula izquierda el paciente se pudo ir de alta a los 2 meses de edad ya con un peso de 2 kilos 500 recuerden que había ingresado o iniciado con 1 kilo 600 y con un tratamiento crónico obviamente de Sindenafil por el tema de su hipertensión pulmonar que quedan todavía elevadas las presiones después de tener esta injuria en la vida fetal el paciente continúa los controles ambulatorios aún hoy a un año y 10 meses de edad así que la verdad que tuvimos un excelente resultado para una enfermedad que tiene una alta moro inmortalidad así que con lo cual nos pareció pertinente hacer la presentación y sobre todo porque no hay o por lo menos no hemos encontrado registros de este procedimiento asociado con la obstrucción del foramen oval que requirió previamente antes de hacer cualquier otra cosa de intervención sobre el ductus venoso la realización de una septostomía auricular con mal bueno espero que haya sido interesante les agradezco mucho muchas gracias ahí hola perdón me escuchan si escuchamos ok bueno bueno creo que estamos en tiempo por lo que nos dicen no habían avisado así que tenemos algún tiempito este quiero darle ya había presentado a los panelistas muchas gracias a los presentadores la verdad que todos los casos y las presentaciones más que interesantes me parece que va a dar para las preguntas así que si quieren le ofreco a los panelistas que cada uno pueda hacer las preguntas que tengan ganas gracias marcelo primero te te felicito por ese ese caso que te acabas de presentar yo tengo un par de preguntas para José Alonso y el doctor Javier Enrique Fajardo sobre el estén ductal las prostaglandinas yo sé que hablaron de las prostaglandinas pero quisiera preguntarles el tiempo de retirarlas para iniciar el procedimiento porque nosotros a veces el problema que tenemos es que cuando llevamos el paciente al procedimiento a veces seis horas tres horas lo quitamos en el momento y encontramos a veces ductus muy grandes que hacen que se hace difícil escoger el estén eso por un lado y por el otro lado qué ductus descartan con relación a las vueltas que tienen ductus o sea a veces hay ductus que tienen una dos tres vueltas y cuáles descartan para poderlo llevar a a a a o o o o ir a cirugía doctor Fajardo hola buenas tardes si se me escucha si se escucha bien si si es una pregunta interesante particularmente pues de lo que nosotros hemos leído con respecto al uso de las protaglandinas en realidad va a depender de la experiencia de cada escuela hay escuelas que la la paran doce horas antes del procedimiento otras seis horas antes del procedimiento particularmente lo que nosotros hacemos es apenas el paciente vamos a iniciar la punción del o la la punción el acceso vascular nosotros paramos las protaglandinas en ese momento efectivamente a veces sucede pues que el tener las protaglandinas mucho tiempo en un paciente al que va a ser sometido el procedimiento pues a veces dilatan el conducto y al momento de poner el estén pues a veces puede pasar de que el estén no sea correcto en medidas entonces pero a nosotros nos ha ido bien suspendiendo las protaglandinas justo en el momento de comenzar el procedimiento entonces pues no hemos tenido mayores complicaciones con respecto de eso y con respecto a la medida del estén la otra pregunta me hace de acuerdo por favor ¿cuál es descarta? ¿cuál es descarta? ah particularmente bueno nuestra experiencia ha ido aumentando paulatinamente ¿no? entonces pues mi maestro es una persona muy capaz la verdad y pues he tenido la posibilidad de aprender mucho de él y nosotros no descartamos ningún conducto ningún conducto arterioso lo descartamos nosotros sea las curvas que tenga o la tortuosidad que tenga pues nosotros tratamos de colocar estén en esos conductos y lo interesante es que nuestro estudio que se hizo en 5 años la mayoría de nuestros conductos son tortuosos es decir que tienen 2 curvas o más es decir que son de exceso complejos para nosotros pero pues no imposibles y aparte también nosotros colocamos estén en pacientes de menos de 2.5 kilos que hemos colocado varios estén ahí también y a pesar de que algunos tengan estenosis en alguna rama pulmonar tampoco lo descartamos lo que hacemos pues también es abordar la rama pulmonar y colocar estén ahí entonces pues nosotros cualquier estén para nosotros bienvenido sea para nosotros cualquier conducto bienvenido sea tratamos de colocar el estén ahí en la experiencia nuestra en relación a las prostaglandinas no tenemos estandarizado vamos con cada paciente en algunos pacientes que están muy bien y estables con las prostaglandinas se puede intentar un destete y ver en cuánto tiempo el paciente responde en achicar el ductus una vez hecho esto se le puede volver a poner las prostaglandinas mientras uno programa y consigue los materiales que en nuestro país es una dificultad no es que lo tenemos en banco y hay que prepararlo y lleva a veces uno o dos días esa es una de las técnicas si el paciente está muy cianótico sin las prostaglandinas los dejamos hasta el momento del procedimiento como comentó el doctor recién pero no tenemos estandarizado un método seis horas antes o doce horas vamos con cada paciente si el paciente está estable con las prostaglandinas hacemos un estudio de destete para ver en cuánto tiempo se pone muy cianótico y a veces se puede reducir la dosis de prostaglandinas solamente sin llegar a sacarla a veces se puede sacar seis horas antes y a veces se puede sacar en el momento del procedimiento en relación a los que descartamos inicialmente ustedes vieron que esta es una experiencia inicial son diez pacientes los pacientes que son tienen ductos muy tortuosos y ya grandes de antemano los fuimos los hemos descartado pero pensamos que en el futuro ajustando la técnica con los materiales nuevos tipo microcatéteres para poder navegar el ducto sobre todo cuando tienen curvas tipo horquilla que son muy cerradas que son difíciles de rectificar aún con guías de soporte elevado esos pacientes inicialmente los descartamos pero pensamos que en el futuro también los vamos a poder hacer coinciden ambos que hay que cubrir completamente el ducto si hay que hay que cubrir completamente el ducto y en relación a eso si la estenosis o la coartación pulmonar ocasionada por tejido ductal está presente también hay que cubrirla aunque quede encarcelada la rama contralateral es un encarcelamiento buscado y si es necesario se dilata la celda pero con los estén nuevos que tienen celdas abiertas a veces ni siquiera hace falta dilatarla el doctor Jaramillo doctor Rossi quieren hacer algunas preguntas tengo tengo dos preguntas una para para ellos que hablaron sobre el estente en canal el uso de otros accesos siempre prefieren mejor el femoral cuando escoger axilar cuando escoger carótida aquí en Brasil tenemos la doctora Juliana Neves y Raúl Arrieta que usan bastante ese acceso axilar como ustedes lo recomiendan y para el doctor Luis Carlos Giuliano como curiosidad si esa paciente no tenía ningún síntoma de un quiste de ese tamaño abdominal si no tenía ninguna cosa que sospechar porque imagino que el susto que se llevaron cuando inyectaron aquel contraste y aparece en el abdomen debe haber sido fenomenal aquí bueno bueno esa paciente no no tenía ningún síntoma en realidad era oligosintomática y llamaba atención que era una paciente magrina una paciente que hacía atletismo y de verdad ella era una paciente que no no presentaba ningún síntoma ginecológico fue realmente un machado sorprendente para nosotros a mi pregunta yo estoy muy interesado primero parabéns para o Marcelo por un uso muy complejo de implante muy preciso del ducto arterial del estente no ducto eso no es fácil y yo creo que muda la evolución de los pacientes de esta criança ahora la pregunta es para los colegas por que no usar la via carótida para acceso a mayoría de estos ductos arteriosos saen a 90 graus del estimo y acceso carotida es muy fácil el nuestro protocolo es hacer en la sala híbrida con la tomografía nos mostrando cuál es la carótida para dissecar si a direita o izquierda o cirujón dissecar a carótida con segurança se necesita poco contraste ya que se sabe la dirección del canal arterial y en el momento que se tiene la imagen ya escolho el estente porque estos pacientes a veces hacen espasmos dissecar con el guía y después de ocluir un duplo casi morir de susto hasta reabri lo hoy hago la imagen escolho el estente y dejo pronto para implantar pero la pregunta es ¿por qué no acceder más la carótida? Excelente comentario muchas gracias sí coincido en la presentación comenté de acuerdo a lo que la tomografía nos muestra nosotros abordamos por carótida izquierda o derecha cuando el ductus está en la aorta transversa o en la cara lateral de la aorta transversa porque el acceso es más directo y se evitan curvas que pueden hacer que uno mal posicione el estente no usamos así tanto la subclavia porque es más circulación terminal y es más pequeña y con las carótidas no hemos tenido absolutamente ningún problema con punción directa de la carótida guiado con ecografía ok coincido con eso bueno nosotros particularmente usamos una clasificación que es de la de algo y querecha que más o menos nos indica la ubicación del conducto arterioso con respecto a la aorta entonces vemos que la clasificación indica que hay un conducto que nace del arco aórtico el otro que nace de la región proximal de la aorta descendente y el otro subclavio lo clasifican ellos en 1, 2 y 3 entonces particularmente la mayoría de nuestros conductos nacen de lo que es de la región proximal de la aorta descendente entonces por eso nuestro abordaje generalmente femoral no nos ha ido mal tampoco con esa ahí entonces como no nos ha ido mal con el abordaje femoral nosotros no usamos otros abordajes efectivamente está descrito el abordaje axilar el abordaje carotidio y obviamente son abordajes que pueden servir o son muy útiles en conductos arteriosos que nacen del arco aórtico o son subclavios también que nacen de la subclavia entonces pero pues el único conducto que nosotros hicimos y abordamos por carotidio es un conducto que efectivamente nacía del arco aórtico y hay otro conducto por ahí que no lo mostré que también teníamos en subclavia si no me equivoco pero pues también creo que nuestra curva de aprendizaje tiene que ir pues aumentando con el transcurso de los años entonces creo que pues son abordajes que se pueden realizar están descritos y pues creo que en un futuro pues podemos usarlos de manera más seguida nos queda un minutito quizás para la última pregunta nos quedó el doctor Rolando Gómez o Jesús si quieren hacer alguna pregunta es ahora o nunca Jesús me estás preguntando una cosa la doctora Dalita cuando habló sobre ese IV de la punta aquellas que no tienen realmente borde para agarrarlo como arreglan con el cirucano le ponen el punto como sabemos nosotros que se suele hacer en periventriculares si alguien puder traduzir o hablar un poco más devagar para mí por favor si no le entendió no le entendió la pregunta Dalita él está preguntando si las comunicações interventriculares de la punta de la punta costumamos hacer alguna fixación con la punta con el cirujón o de que que utiliza la prótese en algunos de nuestros procedimientos donde no había en cibles más apicales que no había espacio suficiente para abertura del disco derecho dentro de la cavidad libre del VD fue realizado el punto del pino en la pared exterior del ventrículo derecho esto fue un artificio utilizado en algunos casos realmente en que eran seis veces más apicales ok estamos en hora José querés hacer el cierre agradeciendo le gracias por la participación bueno muchas gracias a todos por la participación una linda mesa se quedaría para hablar mucho más pero tenemos que darle paso a la gente que sigue así que hasta el próximo solasi y muchas gracias por estar con nosotros gracias a todos perfecto gracias felicitaciones excelente congreso muchas gracias a todos hay otra mesa pediátrica bueno buenas tardes a todos un gusto que estén aquí con nosotros en este momento una sesión muy interesante una sesión que se llama intervenciones fetales no natales expandiendo los límites también de todas las intervenciones y sin las charlas están grabadas el que voy a presentar a la primera que va a aparecer que es el doctor Carlos Pedra que es el director del instituto de cardiología Dante Pazanesi del departamento de intervención y de terapia intensiva que va a hablar de dilatación de la válvula óptica cuáles son los qué cambios hay después de que uno dilata la válvula Luis Vitorio Sí, sí muy buenas tardes a todos un placer estar aquí compartiendo una mesa con los oradores de primera y unos temas muy interesantes como bien dijo Raúl recién posteriormente va a hablar el doctor Daniel Spitz-Miller hemodinamista pediátrico de Santiago de Chile colaborador del ICR de la C.I.A. C. Novenoso si es posible vía percutánea posteriormente el doctor Luis Cárdenas del instituto Calvo Maquera nos va a ilustrar acerca del extending en simulación pulmonar ductos dependiente y cómo seleccionar los pacientes para evitar la falla del procedimiento y por último y no menos importante mi tocayo Laúl Rossi es director del laboratorio de hemodinámica en cardiopatías congénitas del instituto de cardiología de Llego Grande del Sur en Puerto Alegre un gran amigo tiene muchísimas experiencias sobre el tema que nos va a hablar hoy que es el estén en el tracto de salida del ventrículo derecho como una opción preferida en neonatos con tetralogía de Fallot así que bueno después vamos a presentar a los panelistas ¿no Victorio? y ahora creo que ya pueden ir poniendo las charlas ¿no? Sí, correcto Bueno buenos días o buenas tardes a todos los amigos de Latinoamérica mi tema hoy es hablar de la dilatación de la pabla aórtica en la vida intrauterina y si eso cambia todo el curso de la enfermedad yo no tengo conflictos para esta charla y bueno ya hicimos 100 procedimientos acá en San Pablo con 45 procedimientos en 43 pacientes en la pabla aórtica con un promedio de embarazo de 27 semanas y de peso de 1,2 kilos y bueno este es un tema que hacemos de forma multidisciplinaria especialmente el perinatologista el intervencionista damos una anestesia racking en la mamá hacemos el cambio de posición del feto utilizamos siempre el abordaje percutáneo con una guía de otro sonido y utilizamos también agujas de chiva como ustedes ven acá generalmente 17 gauge y utilizamos balones de angioplastia coronaria entre 3,5 y 4 milímetros que como son complacientes pueden ser inflados hasta 4,5 y marcamos todo el sistema de fuera para que sepamos donde estamos dentro del útero bueno ¿cuál es la la lógica de los objetivos de hacer este procedimiento verdad que es abortar la progresión de la hipoplasia del ventrículo izquierdo y obtener tasas de supervivencia y corrección biventricular cuando tenemos cuando tenemos una disfunción ventricular como vemos acá agregado a un flujo monofásico en la hablamitral cuando hay cortocircuito desde la izquierda a la derecha peletabique interatrial y un flujo reverso encallado esto tenemos casi certeza que este paciente con estenosis aórtica crítica va a cambiar para hipoplasia y bueno nuestra política acá es rehabilitar el ventrículo derecho de forma progresiva escalonada empezamos en el útero después pasamos por un puente en periodo neonatal y terminamos en final del primer año de vida y hacemos la cesárea entre 38 y 39 semanas de embarazo para no tener sorpresas con el parto normal vemos mucha énfasis en el líbrido aliado no a una voloplasia neonatal abrimos también un poquito la CIA y después entre 9 y 12 meses hacemos la corrección biventricular como vamos a ver en las diapositivas ese es el espectro de la enfermedad en útero con un ventrículo izquierdo muy dilatado con fibroelastosis son la mayoría de los pacientes acá un ventrículo izquierdo un poquito más chico y también vemos ventrículos izquierdos muy anchos a veces no con tanta disfunción pero hay una insuficiencia mitral muy fea con un aurículo a izquierda gigantesca y hidropsia fetal bueno tuvimos algunos casos de hipoplasia del ventrículo derecho estos casos tal vez no serían hechos en otras manos algunos con un aurículo a izquierda gigantesca la mayoría en la forma clásica y 25 de estos pacientes tenían hidropsia retratando el grado de gravidad de la enfermedad tuvimos tres óbitos relacionados al procedimiento dos fallas y estos verdad que fueron cuatro fallas perdón y fueron repetidas y bueno este es un ejemplo de un caso que hicimos en la vida intrauterina aquí antes de la valoplasia y este chico nació hicimos la valoplasia solo con catéter balón y quedó muy bien como vamos a ver estos chicos quedan bien son más o menos del 50% de los casos sin embargo una buena parte de nuestra casuística requerió una rehabilitación escalonada del ventrículo izquierdo con un procedimiento híbrido entonces este es el ejemplo prenatal hicimos verdad que presentamos este caso como un caso editado en CSI después que nació hicimos nueva valoplasia híbrido abrimos el tabique interatrial evolucionó muy bien y con nueve meses hicimos un cateterismo un novel stent en el conducto acá la apariencia del ventrículo izquierdo ya mejor en términos de tamaño claro que damos énfasis también a presión telediastólica del ventrículo derecho y utilizamos también la resonancia para determinar el grado de fibroelastosis y los volúmenes especialmente del ventrículo izquierdo y cuando el cirujano a ver volver acá cuando llevamos a cirugía el cirujano saca esta capa de fibroelastosis del ventrículo izquierdo y este es el eco transesofágico después de la corrección biventricular con un tamaño del ventrículo izquierdo muy muy bueno con una buena función y dejamos una silla pequeña para que sirva como una válvula de escape y acá es la apariencia de la válvula aórtica después que el cirujano hizo una una plastía y acá tenemos otro ejemplo esto antes de la válvula aórtica un ventrículo izquierdo dilatado con disfunción uno puede mirar acá la capa de fibroelastosis después con dos meses después de híbrido tuvimos que abrir un poquito la CIA también con una función mejor el tamaño mejor y acá después al final del primer año de vida este paciente requirió una ampliación del tracto de salida del ventrículo izquierdo entonces hicimos un ross y se hizo también una plastía mitral y tal vez este paciente sea un buen candidato para un cambio valvular acá es un ejemplo es un caso este chico ya tenía un poco de hipoplasia del ventrículo derecho como uno ve acá arriba antes de la valvoplasia con 27 semanas acá abajo después de la valvoplasia intrauterina no hubo un cambio significativo en relación al tamaño del ventrículo izquierdo cuando y por eso hicimos una una hiperoxigenación materna que fue empezada en 33 semanas hicimos dos cursos monitoramos con eco e hicimos la cesárea con 38 semanas acá antes de hacer la intervención intrauterina el primer día de vida y acá cinco meses después del híbrido uno ya ve un incremento significativo del volumen del tamaño del ventrículo izquierdo entonces hicimos el cateterismo con nueve meses acá uno puede ver que la horta ascendente casi todo el callado ya tiene uno un flujo anterógrado y hacemos la resonancia para determinar los volúmenes como uno puede apreciar acá y acá tenemos el ecotransesofágico después de la cirugía con un incremento muy muy bonito muy significativo del ventrículo izquierdo y una una aparencia de la babla órtica muy buena también estas son las imágenes ahora con dos años y medio este chico hoy en día tiene ocho años y va muy bien desde el punto de vista clínico uno no podría imaginar que podríamos salir de este tipo del ventrículo y obtener tal resultado entonces esto da muchísima esperanza y acá finalmente un ejemplo de la estenosis crítica con estenosis crítica con una insuficiencia mitral muy fea una aurícula izquierda muy grande como uno puede ver acá la aguja entrando en la punta del ventrículo izquierdo en dirección a la babla órtica acá después de la babloplasia inmediatamente después del procedimiento este chico nace de forma cesárea hicimos una apertura del tabique interatrial de forma casi urgente hicimos el híbrido acá una apertura uno puede ver la apertura de la CIA y evolucionó muy bien claro que siempre empleamos la resonancia como uno puede ver acá y de nuevo el cateterismo acá uno puede apreciar los bandings en la rama derecha de la arteria pulmonar acá ocluyendo el canal arterial el conducto con un balón con dentro del estento uno puede ver el banding de la rama izquierda el tamaño del ventrículo izquierdo claro que hay una hipertrofia muy significativa uno puede apreciar las coronarias acá pero todo el flujo en el callado casi todo el flujo es enterogrado entonces es un signo muy bueno para para obtener una corrección biventricular como uno puede apreciar acá con dos meses después con dos años perdón y un año después del reparo biventricular entonces uno sale de este patamar este estado acá para obtener este resultado entonces creemos que sí podemos cambiar el curso de la enfermedad acá tenemos un resumen esta es una diapositiva un poco compleja tuvimos 45 procedimientos en 43 pacientes tuvimos falla en 4 2 repetimos hubo óbitos intrauterinos en 3 pacientes lo que da una tasa de mortalidad de 7% que es muy buena uno paciente optó por la terminación de embarazo y después del nacimiento tuvimos 10 y 6 óbitos que esto no es poco uno optó por un comfort care un tratamiento paliativo tuvimos 5 neonatos que se murieron 10 como lactantes y en relación al momento del óbito tuvimos 4 antes de cualquier procedimiento 3 después de íbitro 6 después de un reparo biventricular y 3 después de reparos univentriculares en resumen de los 43 pacientes tuvimos una tasa de supervivencia del 51% o sea más o menos la mitad de estos pacientes se mueren después del procedimiento entonces en cuanto el estatus de la circulación de estos pacientes supervivientes tenemos de estos 22 tenemos 6 con corrección univentricular que es el 14% de la corte total y 16 pacientes con una corrección biventricular con 37% de la corte total o sea 73% de los supervivientes tuvieron una corrección biventricular sin embargo 2 están en la lista de trasplante por disfunción diastólica que es otro tema que debemos dar importancia en el seguimiento a largo plazo y acá entre los supervivientes 8 tuvieron supervivencia después de una bauloplasia neonatal sola uno se sometió a Ross y tuvimos 7 que presentaron una rehabilitación escalonada entonces acá algunas conclusiones verdad que es mucho más consideraciones este procedimiento fue factible en nuestras manos no tuvimos mucha curva de aprendizaje porque nos basamos demasiado en la experiencia de Boston tenemos tenemos la suerte de tener un perinatologista muy habilidoso tuvimos complicaciones muy aceptables no tuvimos complicaciones maternas en ningún de los 100 procedimientos no solo en la válvula aórtica y nuestra tasa general de óbito es 9% que compara bien con el registro internacional y 7% en la válvula aórtica esto es un procedimiento más fácil que la válvula pulmonar probablemente estamos lidiando acá con una corte más complicada de pacientes tuvimos tasas de mortalidad muy significativas después del nacimiento tal vez debido a un cuidado postnatal que falta mejorar y nuestras tasas de circulación biventricular fueron muy buenas entonces pensamos que sí que cambiamos el curso de la enfermedad especialmente para obtener un reparo biventricular claro que cuando hay una enfermedad de la válvula mitral o una hipoplasia del anillo aórtico esto puede limitar y claro que los resultados a largo plazo deben ser mejor aclarados principalmente en términos de disfunción diastólica hipertensión pulmonar y necesidad de trasplante como vemos en dos pacientes que están en la lista y acá yo hago una cuestión si una corrección línea ventricular perfecta sería mejor que una corrección biventricular subótima entonces es una cuestión que sólo el seguimiento va a aclarar bueno muchas gracias por la atención un abrazo fuerte para todos los amigos de Latinoamérica chau chau buenas tardes buenas noches mi nombre es Daniel Spring Miller yo quería antes que nada agradecer al comité organizador y a especialmente a Alejandro Pedrone por esta cordial invitación y para poder hablarles sobre este novedoso tema que es sobre el cerepercutáneo de defectos septales interauriculares tipo senovenoso si esto es posible o no no tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta presentación ustedes saben que las serias tipo senovenoso fueron descritas en la segunda mitad del siglo pasado son aproximadamente un 10% de las comunicaciones interauriculares existen dos tipos anatómicos la tipo senovenoso venacada superior que es la más frecuente hasta un 90% y que se asocia a drenaje anómalo parcial de la vena superior derecha y a veces de la del lobo medio derecho y la tipo senovenoso K inferior que es aproximadamente un 10% y que se asocia al drenaje anómalo de la vena superior derecha ya clásicamente esto ha sido de resorte quirúrgico esta es una revisión antigua que nosotros hicimos en la universidad católica sobre la reparación quirúrgica con la técnica de guarden y la técnica convencional de doble solamente para destacar que ambas técnicas tienen sus complicaciones como aritmias en el postoperatorio e incluso al alta y posteriormente obstrucción de la vena superior y este es otro artículo de Quebec en Canadá en que ustedes pueden ver como el cerepercutáneo de las comunicaciones interauriculares ha ido aumentando en proporción a la cirugía ustedes pueden ver en rojo sobre el número de cirugías de comunicación interauricular que se hacen por año y en azul los reemplazos los cerecambios percutáneos y ustedes pueden ver cómo el reemplazo el cerecambio percutáneo ha ido ganando terreno pero siguen habiendo ciertas anatomías de C&A que son todavía susceptibles de cere quirúrgico y el cambio es básicamente entendimiento de la anatomía en que ustedes verán que ya no se habla de que estos sean defectos septales interauriculares sino que son comunicaciones interauriculares aquí me refiero a esto que cuando uno clasifica las comunicaciones interauriculares uno las puede clasificar en los defectos septales interauriculares verdaderos que están producidos por un defecto en la pared que separa las dos aurículas que son el foranoval la seria tipo ostium secundum y la recientemente descrita seria tipo vestibular y están las comunicaciones interauriculares que está la tipo ostium primum la tipo seno venoso y la tipo seno coronario que ustedes saben que son comunicaciones entre las dos aurículas pero no necesariamente por un defecto en el tabique interauricular ya para los defectos del tabique hemos utilizado clásicamente dispositivos y para estas otras defectos clásicamente se ha usado la cirugía cuáles son los cambios o el conocimiento que han aparecido en los últimos años ustedes pueden ver que a diferencia de lo que muchos de nosotros aprendimos en la escuela de medicina el septum secundum no es realmente un septum sino que es un pliegue del techo de la aurícula que protruye hacia la cavidad auricular y este pliegue trae consigo un tejido extracardíaco que es tejido fibro adiposo que ocurre en la serie de tipo seno venoso hay una comunicación alta entre las dos aurículas y se asocia a esto un drenaje anómalo de las velas cubunares pero este remanente de septum secundum queda como un tubo de tejido extracardíaco y ustedes pueden ver que el septum primum es completamente normal si uno lo ve en un específico de anatomía patológica ustedes pueden ver acá donde está el asterisco es una serie de tipo seno venoso cada superior aquí está el septum interauricular con la pared que se pasa entre las dos aurículas por lo tanto esto está fuera de los márgenes de la fosa oval y ustedes pueden ver acá como está la vena cada superior drenando justo a la altura del defecto lo cual hace que la vena cada superior se comunique con ambas aurículas y ustedes pueden ver acá la vena por una superior derecha drenando a través de este defecto a la aurícula derecha pero lo importante de esto es que pese a que a través del defecto la sangre pasa a la aurícula derecha las venas polares mantienen su conexión con la aurícula izquierda el cerebro percutáneo el primer reporte fue en el año 2013 en el CSI de Frankfurt y esto fue publicado finalmente cuatro pacientes en este grupo de Bagdad que fueron los primeros que utilizaron esta técnica y desde el 2013 en adelante ustedes pueden ver que han aparecido múltiples reportes y casos clínicos sobre el cerebro percutáneo de CID tipo senovenoso vena cada superior para esto se han utilizado múltiples técnicas de imágenes se han usado escáner se han usado impresiones en 3D se han utilizado simulaciones tomográficas esto es del grupo de Inglaterra el grupo de Italia perdón ellos han usado imágenes holográficas para poder ubicarse tridimensionalmente en esta patología y este es un paper del grupo de Francia en que ellos fusionan todas las imágenes hacen impresión en 3D y fusionan imágenes en angiografía con las imágenes del transesofágico quería comentarle un par de papers que han sido los últimos que han salido el último año que son importantes porque tienen un número importante de pacientes ustedes pueden ver este que es de Eric Rosenthal de Inglaterra ustedes pueden ver que son 25 pacientes en que son cerebro percutáneo son básicamente adultos con un promedio de 45 años y si ustedes quieren partir su experiencia haciendo este tipo de procedimiento yo les sugiero que le dicen con detención este paper porque ellos hablan y explican paso a paso cómo hacer el procedimiento también hay que mencionar que pese a todo ellos hicieron reconstrucciones 3D ellos hicieron implantes virtuales con escáner ustedes ven que pese a esto hay un 25% de pacientes en que uno lo estudia y se da cuenta que no se puede sacar por diabetes cutánea y finalmente tienen que hacer quirúrgico este segundo paper es un paper publicado el año pasado del grupo de la India con ayuda de en que son 44 pacientes que tienen la gracia que como es un paper de la India ellos no usan imágenes o técnicas de imágenes avanzadas solamente usan ecografía transesofágica y angiografía para guiar el tratamiento percutáneo y este paper tiene la gracia que ustedes pueden ver que incluye niños así que este es el primer paper que ustedes pueden ver que tienen niños desde los 6 años o 20 kilos hacia adelante y este último paper publicado este año como le voy a mostrar más adelante hay que cubrir segmentos largos con un stent cubierto este último estudio multicéntrico que son 75 pacientes en que se usaron un stent CP cubierto de 10 6 y ustedes pueden ver que son stent de longitud que bueno nosotros no tenemos actualmente en el mercado que son stents hasta de 11 centímetros de largo ya tienen la gracia que mientras más largo el stent uno con menor proporción de pacientes tiene que utilizar un segundo o un tercer stent ya el procedimiento como se hace primero y quizás lo más importante es tener una buena planificación y definir bien cuál es el material que uno va a usar cuáles son los stents que uno tiene disponibles para el porcentaje de acortamiento según el diálogo que uno va a alcanzar los balones que uno va a utilizar en la mayoría de los reportes y los trabajos están hechos con pacientes con anestesia general el paper de la India que son algunos pacientes con sedación prácticamente todos son guiados por ecografía transesofágica y en muchos de ellos se sugiere un acceso hacer un loop venovenoso entre un acceso yugular y el acceso venoso femoral para así poder hacer angiografías durante el procedimiento y este loop venovenoso permite tener estabilidad para el implante de los stents hay que hacer angiografías de la vena superior derecha para ver exactamente en qué punto llega a la vena caja superior y para acceder a la vena superior derecha se puede utilizar ya sea o el foramen oval o si no tiene el paciente un foramen oval uno puede hacer una pulsión transeptal y la gente de la India ellos hacen un acceso retrógrado desde el ventículo izquierdo a través de la mitral a la aurícula izquierda y a la vena superior izquierda sobre derecha perdón y con esto uno puede hacer angiografías y medir impresiones mientras uno hace el test de oclusión y aquí para el test de oclusión lo podemos conversar un poco después en la discusión sobre cuáles son los beneficios y problemas de usar un balón complaciente de un balón no complaciente y esta técnica en que cuando uno tiene sospecha de que el stent podría ocluir o parcialmente la vena pulmonar usar un balón de protección para la vena pulmonar quería ilustrarle la técnica mostrándole uno de los casos que hemos hecho acá en Santiago en el Instituto Nacional del Tórax este es un paciente de 81 años que consultó por platinnea octodeoxia y ustedes pueden ver en esta que es la rotación tridimensional del scanner que está acá al lado derecho ustedes pueden ver cómo está la vena acá superior drenando normalmente a la aurícula derecha y ustedes pueden ver acá la vena pulmonar superior derecha drenando anormalmente a la vena acá superior y la vena pulmonar del lóbulo medio también drenando a la unión de la vena acá superior con la aurícula derecha si ustedes ven acá una de las cosas importantes ustedes pueden ver que esta es la vena acá superior y ustedes pueden ver que a medida que van ingresando a la vena acá superior las venas pulmonares anómalas ustedes pueden ver cómo el diámetro de la vena acá superior va aumentando hasta llegar finalmente a la aurícula derecha y aquí se puede observar el defecto tipo senovenoso y este es el septum engrosado es el tubo de tejido extraperiártico que les comentaba yo que se mantiene ya por lo tanto hay tres conceptos que son importantes cuando uno va a hacer el tratamiento percutáneo de esta patología es uno lo que les comentaba yo del escane que a medida al igual que un río a medida que van llegando afluentes a este río al tener más agua el tamaño del río va aumentando y esto pasa lo mismo en la vena acá superior este es el mismo escane pero con mediciones que yo les comentaba esta es la vena acá superior antes de que lleguen las venas pulmonares anómalas que tiene un diámetro de 18 milímetros esta a la llegada de la vena pulmonar superior derecha que aumenta a 22 milímetros y finalmente en su llegada a la aurícula derecha tiene un diámetro de 28 milímetros así que claramente el stent uno tiene que tiene que afirmarlo en la porción más alta para que este stent se pueda sujetar bien en la vena cara superior el segundo concepto que es el punto de anclaje inferior que es lo que yo les comentaba este tubo de grasa pericárdica en que ustedes pueden ver perdón yo van atrás que acá en este específico incluso uno puede pasar un estilete aquí está el septum inter auricular aquí ustedes pueden ver la serie tipo senovenoso superior y este es el reborde de tejido que queda delante del septum secundum que uno puede pasar incluso un estilete que va desde posterior del corazón por este rebote de tejido y sale por anterior ya en esta angiografía del paciente que yo les mostré ustedes pueden ver el picture como avanza hacia la aurícula izquierda y ahí se ve la serie tipo senovenoso cada superior y ustedes pueden ver acá este es el remanente de septum secundum que es a donde uno debe anclar el stent hacia inferior así que al igual que estos monitos con que uno utilizaba cuando éramos chicos esto es un poco lo mismo el mismo concepto el stent al igual que el monito tiene que anclarse arriba y abajo ya entonces esto hace y al ser un stent cubierto que la sangre de la vena caja superior quede y vaya por dentro del stent hacia la aurícula derecha y la sangre de las venas cumulares pase por fuera del stent y puede adrenar finalmente a la aurícula izquierda ya este es uno de los pacientes que hicimos y ustedes pueden ver acá el exceso venoso femoral el exceso yugular con el paciente intubado en medicación mecánica y ustedes pueden ver acá una inyección en simultáneo por la vena pulmonar y ustedes pueden ver como la vena pulmonar superior derecha y aquí se ven las venas pulmonares del lóbulo medio drenan alomalmente a la vena acá superior ya así que las mediciones eran bien congruentes al scáner ustedes pueden ver que aquí a mí hay 18 milímetros acá abajo 28 milímetros y el segmento que uno tiene que cubrir con los stents son aproximadamente 6 centímetros ya uno hace un test de oclusión aquí usamos un balón de sizing que lo voy a mostrar que este mejor en que ustedes pueden ver como el balón ocluye la vena acá superior por lo tanto uno sabe que este diámetro es el diámetro adecuado para poder anclar bien el stent y ustedes pueden ver que en simultáneo al inyectar por la vena superior derecha este drenaje que ha redirigido hacia la aurícula izquierda lo que tuvimos en este paciente en particular es que ustedes pueden ver que el drenaje de la vena superior derecha era un poquito el lentecido y que la presión en la vena superior derecha aumentó de 10 a 15 milímetros por lo tanto como aquí en Chile no disponemos de estos stents extremadamente largos lo que tuvimos que hacer es hacer una técnica telescópica en que pusimos primero un stent bien alto en la vena superior después pusimos este fue un CP cubierto por dentro le pusimos un Andra stent cubierto y finalmente abajo le pusimos un tercer stent que fue otro CP cubierto y ustedes pueden ver que al implantar los tres stents quedan todos estos acá todavía filtra un poco por lo tanto lo que hicimos fue inflar un balón núcleos de 28 milímetros que es la medición que habíamos tenido para dilatar esta porción inferior mientras tanto con un balón Atlas como habíamos tenido este aumento en la presión de la vena superior derecha le protegimos la vena para que no se comprima por el stent y este resultó al final ustedes pueden ver que cuando uno inyecta por la vena superior la sangre llega a la aurícula derecha y cuando uno inyecta en las venas superiores derechas el flujo de contraste se redirige hacia la aurícula izquierda y este es su escáner de control a los tres meses post procedimiento en que ustedes pueden ver aquí está el stent y ustedes pueden ver cómo la vena pulmonar se redirige por fuera del stent hacia la aurícula izquierda así que como conclusión las sedias tipo senovenoso son aproximadamente el 10% de las comunicaciones interauriculares el conocimiento y el entendimiento de la anatomía es primordial para el manejo de esta patología y el sede percudaño sigue siendo una alternativa al sede quirúrgico y así uno puede evitar la tenotomía y la circulación estacorporia pero pese a eso como yo le he mostrado de Inglaterra solamente un 75% de los pacientes estudiados finalmente se pueden secar por esta técnica las complicaciones del cerebro percudaño son la obstrucción o oclusión de las venas pulmonares para lo cual se utiliza un balón de protección o lo que está más reportado también son migración de los stents por lo cual se están usando en este momento estos stents largos de 8 hasta 11 centímetros de longitud ya queda pendiente por ver en el largo plazo el seguimiento a mediano y largo plazo y definir todavía cuál es el límite inferior de tamaño o de edad del paciente en que se pueda utilizar esta técnica eso es lo que yo les quería comentar muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan feliz de responderla durante la sesión de preguntas muchas gracias muy buenas tardes gracias por la invitación desde el año 1992 cuando se hicieron los primeros reportes de procedimiento de stent ductal la verdad es que las cosas han ido cambiando en forma muy acelerada las primeras guías clínicas que salieron en el 2011 fueron bastante tímidas solamente se recomendaba hacer stent ductal en pacientes que tenían más de una fuente de flujo pulmonar y que tenían una anatomía adecuada se podía hacer también pero era ya más restringidos podría ser razonable estentaron un stent que fuera un ductus que fuera anatómicamente adecuado en un paciente que tuviera una sola fuente de flujo pulmonar pero con una indicación tipo clase top B con un nivel de evidencia C y no se recomendaba realizar el stent ductal en pacientes que tuvieran estenosis y tercera pulmonar desde ese momento ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy día hay consenso y la mayoría de los respostos son bastante consistentes con decirnos que al menos el stent ductal es tan efectivo y tan seguro como la cirugía de Chandler-Tausen cuando nos intentamos a realizar stent ductal en recién nacido en lactancia hay que tener en cuenta que es un procedimiento que tiene sus remoles las morfologías de los ductus son extremadamente variables los escenarios fisiológicos son múltiples variados no está excluida la morbilidad y la mortalidad en estos procedimientos y la toma de decisiones es un proceso dificultoso y de todas maneras multidisciplinario todavía sigue siendo un procedimiento que presenta sus desafíos sus dificultades y el tener un fracaso es algo potencial es algo que existe pero es un escenario que puede ser evitable ahora ¿cuáles son las claves para evitar este fracaso? las claves están en elegir adecuadamente los pacientes que vamos a someter a este procedimiento en hacer un manejo precateterismo que sea bastante fino y hecho a la medida para cada paciente planear apropiadamente el procedimiento el sitio de entrada tener los materiales apropiados y estar preparado para situaciones que puedan emerger en la sala de cateterismo y estar preparado para tener que hacer reintervenciones un punto que no debemos dejar de tener en cuenta es reconocer en qué etapa de la curva de aprendizaje de este procedimiento nos encontramos como institución o como operador y respetar esa curva de aprendizaje y ir avanzando paso a paso ir adquiriendo la experiencia y la confianza antes de tomar los pacientes más complejos cuando nos nos vamos nos enfrentamos a estos pacientes hay que hacer una exhaustiva evaluación ecocardiográfica la ecocardiografía nos permite ver bastantes características del ductus y tomar algunas decisiones que luego tienen que ser complementadas con otras imágenes pero nos permiten tomar decisiones uno puede ver ya el origen del ductus en este caso desde la otra descendente uno puede ver cuántas curvas tiene este ductus cuántos cambios de dirección cuál es la longitud del ductus se puede determinar ver si hay como en esta imagen un ductus o como en esta otra si hay más de un ductus en este caso ya no de la aorta sino que de vasos del cuello directamente hacia una rama pulmonar izquierda o sea ya hay varias cosas que podemos desprender del estudio ecocardiográfico que es muy importante cuando nos encontremos que tenemos un ductus o un paciente con un ductus que es muy tortuoso nosotros recomendamos no suspender la prostaglandina la verdad es que un ductus muy tortuoso va a poder sostener nuestro stent independiente salvo que el lumen sea demasiado grande pero habitualmente eso no se da generalmente el lumen del ductus es lo suficiente y las curvas nos permiten sostener el stent además con esto teniendo la prostaglandina andando nos permite prevenir el espasmo del ductus y nos permite prevenir a veces que se llama difícil maniobrar cuando el ductus es recto ahí si la saturación es 80 nosotros mantenemos esa dosis de prostaglandina de ahí hacia abajo y si las saturaciones son sobre 90 y el ductus se ve grande en el eco podemos hacer una prueba de suspensión de prostaglandina y dejar caer la saturación hasta los 80 donde seguramente vamos a tener algún grado de constricción nos va a permitir poder poner el stent y podemos reiniciar en una dosis baja la prostaglandina hay algunos grupos que suspenden la prostaglandina tres horas o más antes del cateterismo eso ya es una preferencia de cada institución siempre dejamos la bomba de prostaglandina lista para reiniciarla en caso necesario ahora casi todos nuestros pacientes los sometemos a una evaluación por CT scan que nos permite ver muy bien la morfología del ductus nos permite ver el sitio desde donde se origina cuál es su longitud cuáles son sus grados de curvatura etcétera etcétera nos permite planear muy bien el procedimiento ganando tiempo disminuyendo los tiempos de procedimiento y disminuyendo también las complicaciones teniendo todo este análisis vamos a tener algunos pacientes que no los vamos a llevar a cateterismo hoy en día son muy pocos cuáles son los que necesitan alguna cirugía además del estén ductal y por lo tanto vamos a ir a hacer la corrección más un chance quirúrgico si el ductus fuera demasiado grande y no respondiera a la disminución o suspensión de prostaglandina lo cual es raro y en algunos centros si las ramas pulmonares son estenóticas o si salen directamente del ductus o si el ductus es extremadamente ductuoso uno podría dejar a algunos de estos pacientes como contraindicaciones relativas eso va a depender de la institución y del operador que esté haciendo el procedimiento el resto de los pacientes creemos que todos o la gran mayoría son susceptibles de realizar estén ductal uno tiene que ir a analizar los puntos claves que son donde se origina el ductus cuál es su índice de tortuosidad su índice de curvatura si hay alguna rama pulmonar que esté amenazada de enjaulamiento o de provocar estenosis al colocar el estén y por supuesto tomar en cuenta factores del paciente sobre todo muy importante el tamaño de nuestro paciente donde se origina el ductus es muy importante el ductus se puede originar del abastadescendente debajo del arco óptico o de los vasos del cuello y eso va a tener mucha importancia para elegir desde dónde vamos a abordar este ductus el sitio de punción vamos a tratar de elegir un sitio que nos dé la trayectoria más estrecha más directa posible que nos permita la mejor orientación del estén que podamos enfrentar de mejor manera la tortuosidad del ductus de manera que nuestras guías y nuestros catéteres puedan franquear este ductus sin problema vamos a analizar cuántas fuentes de trujo pulmonar eso lo vamos a hacer con el eco y con el escáner para ver qué grado de seguridad tenemos en el procedimiento por supuesto que el tamaño del paciente y los potenciales de eventos adversos de cada sitio de punción tenemos que tenerlos muy presentes ¿cuáles son los sitios de punción que más usamos? bueno el acceso femoral ya sea venoso o arterial usamos mucho hoy en día el acceso arterial axilar y carotillo ya sea por función o por cap down algunos grupos usan la arteria umbilical cuando comparamos las distintas formas de acceso vascular vemos que no hay grandes diferencias en complicaciones y cuando elegimos la forma en que vamos a funcionar o el sitio de punción que vamos a elegir para el abordaje el poner los pacientes en posición inversa es decir con la cabeza hacia los pies del paciente ha demostrado darnos comodidad para trabajar y disminuir los tiempos de procedimiento en los casos en que vamos a ir especialmente por la carotida o por la vía axilar así que es una técnica que hay a tomar en cuenta de todas maneras es muy importante tener todos los materiales a mano tener vainas flexor stents adecuados coronarios guías flexibles guías rígidas catéteres guías y sobre todo tener micro catéteres que nos permitan avanzar a través del ductus adecuadamente sin producir espasmo o trombosis del ductus como complicaciones más temidas cuando vamos viendo desde dónde se origina el ductus y cuál es el sitio de acceso más preferente más utilizado desde la horta descendente la arteria y la vena femoral y para los otros ya gana mucho espacio los accesos axilares y carotidios que nos ayudan mucho aquí un ejemplo de un paciente con un ductus cierto recto con un ángulo menor de 90 grados donde típico de una atresia pulmonar con septum intaxo donde el stenting lo hacemos desde la arteria o desde en este caso desde la vena femoral lo procedemos a chequear cierto que nuestro stent está cubriendo todo el ductus y procedemos entonces cierto a a dilatar nuestro stent a ponerlo en posición y finalmente ya con el stent desplegado chequeamos que este cubre completamente tanto el cabo pulmonar y aórtico y nos vamos por satisfechos todo este procedimiento hecho en este caso por vía venosa ahora cuando uno analiza cuáles son los ductus más complicados los más difíciles de enfrentarse el índice de tostosidad es uno de los parámetros más importantes ahí vamos a tener tres tipos de ductus el ductus recto que lo vemos ahí en la figura tipo 1 el ductus que tiene una curva y que lo catalogamos como tipo 2 en la figura B y uno que tiene múltiples curvas o tipo 3 en la figura C obviamente la complejidad de los procedimientos va aumentando en la medida en que este índice de tostosidad aumenta y por otro lado tenemos el índice de curvatura que también nos ayuda para tomar algunas decisiones que es la relación entre la distancia recta entre el caos aórtico y pulmonar del ducto y la verdadera longitud completa con todas las curvaturas de ese ducto esa relación también nos va a hablar del grado de dificultad de nuestro procedimiento los dos índices se relacionan mientras más más complejo el índice de curvatura también lo es el de tostosidad no es sorprendente y vemos que cuando uno usa estos índices uno puede predecir el largo del estén que va a poder utilizar dentro de otras decisiones que va a ir tomando y en este caso la decisión de que estén vamos a poner va a estar en algún punto entre L1 y L2 generalmente un punto intermedio cuando analizamos qué es lo que pasa y la relación del índice de tostosidad y de curvatura con las intervenciones no planeadas en nuestros pacientes vemos que en la medida en que el ductus es más tortuoso mayores son las reintervenciones tanto no planeadas como todas las reintervenciones aquí tenemos un paciente cierto en que tenemos un ductus que sale debajo del arco aórtico con varias curvas y con un índice de tostosidad elevado incluso este paciente tiene estenosis en la llegada del ductus a la arteria pulmonar derecha y ya hay un trombo incluso en esa zona este paciente se logra cierto canular se estira el ductus con una guía rígida y posteriormente le ponemos su estén y que queda permeable pero este paciente la rama derecha el origen es desde otra zona del arco aórtico en este caso de una arteria inominada un largo ductus que está estrecho también a la llegada de la pulmonar izquierda ahí lo canulamos con guía y se coloca el segundo estén que nos va a dar el flujo hacia la rama pulmonar izquierda en este caso dos estén que son puestos en tándem y que nos deja francamente permeable la arteria izquierda este es el resultado cierto evaluado después por angiotaxis ustedes pueden ver que la precisión es un factor muy importante para el éxito de este procedimiento otra forma de analizar las cosas el grupo belga utilizando los mismos parámetros agrupó a estos pacientes en grupo uno los ductus rectos grupo dos los ductus que nacen de la orta descendente pero que no son rectos grupo tres los ductus verticales grupo cuatro los ductus que salen de la orta pero hacia un pulmón grupo cinco los que salen de los vasos del cuello a un solo pulmón y grupo seis los que salen de los vasos del cuello a los dos pulmones y ellos se dieron cuenta y es importante esta clasificación se dieron cuenta que los procedimientos en que el ductus salía de la orta descendente y era recto y los procedimientos en que salía desde la orta debajo del arco órtico desde una rama hacia un solo pulmón eran los que tenían mayor seguridad de realizarse y menos complicaciones y el resto de los grupos son los que presentan más posibilidades de tener complicaciones y uno puede adelantarse en el fondo a saber cuáles son los pacientes que nos van a dar más problemas otro ejemplo un paciente con un ductus bastante tortuoso y con estenosis cierto de una de las ramas la rama derecha en este caso y también la rama izquierda con un take off de la rama prácticamente desde el ductus en este caso utilizamos una técnica cierto en que ponemos un stent hacemos jailing de la otra rama y procedemos a la dilatación y si es necesario a veces un segundo stent para la rama contralateral con buen resultado otro caso en que el ductus nace desde bajo del arco órtico el ductus es más bien corto algo angulado y también el take off de las ramas nos pone en una situación de riesgo para jailing de las ramas en este caso tomamos la decisión también de hacer jailing de la rama derecha en este caso estamos con el paciente en posición de flip o sea dado vuelta y realizamos entonces la dilatación también de la rama contralateral a través de los straps logrando un buen flujo hacia ambas ramas pulmonares ¿qué pasa cuando pasa esto en que enjaulamos ramas pulmonares vemos que las reintervenciones se nos hacen bastante más frecuente eso es innegable pero los resultados en cuanto a tamaño de las ramas pulmonares intra procedimiento y cómo crecen después en el seguimiento son bastante adecuados con un buen desarrollo de las ramas y con buenas soluciones quirúrgicas después en la etapa siguiente así que el enjaular ramas no es algo que ponga que sea una contraindicación para el estén ductal en conclusión el estén ductal es un procedimiento seguro y al menos tan efectivo como un chan quirúrgico pero todavía es un procedimiento que nos pone nos desafía la selección de los pacientes y el planear adecuadamente son claves para evitar el fracaso los aspectos morfológicos y realizar imágenes multimodales son aspectos esenciales que tenemos que cubrir tenemos que decidir en forma multidisciplinaria en qué pacientes lo vamos a hacer y debemos disponer de backup quirúrgico y ECMO si queremos tener óptimos resultados en nuestros pacientes hay que respetar siempre la variabilidad institucional e interoperador y respetar el estatus en que nos encontramos dentro de la curva de aprendizaje ir avanzando lentamente son los consejos cruciales para evitar el fracaso en este procedimiento muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Raúl Rossi trabajo en Porto Alegre Brasil en el Instituto de Cardiología de Porto Alegre y me gustaría agradecer a la Comisión Científica por la invitación para ese espectacular congreso especialmente por un tema tan interesante cuanto es estante en Faló no es sexy como las otras cosas que necesitan técnicas sofisticadas o dispositivos nuevos pero cambia la vida de los pacientes lo voy a hablar en portugués porque no llega de torturarlos con mi español yo no tengo conflitos de interés y tengo apenas que agradecer a mi amigo Dr. Carlo Pilla pelas algunas imagens y insights y inputs de datos para esta presentación esta presentación basicamente começa con lo que hacer con bebés con tetralogía de Faló los americanos ya en la década de 80 Aldo Castaneda no los americanos latinoamericanos la en Boston professando interés sem tratar as crianças com correção precoce neonatal porque eso diminuiría el tiempo de cianose evitaría una segunda cirugía y traría menos distorción de cianose de cianose tal vez, de un más PET transanulario. Quem gostava de la técnica, o recomendaba de la técnica estagiada, usando un chante de Blaylock, defendía que era un pequeño procedimiento menos complexo en el inicio de la vida del paciente, menor permanencia hospitalar, tal vez mayor chance de poupar la válvula pulmonar y impacto benéfico sobre el crecimiento de las arterias pulmonares. Na verdade, a taxa de mortalidade dos dois procedimentos, mesmo em mãos experientes, é semelhante. Esse trabalho do Kids Impatient Database, mostra, um dos maiores bancos de dados americanos sobre o tema, sobre cirurgia cardíaca, mostra que os resultados não são iguais. É um procedimento que causa mais cirurgia anal-natal, mais insuficiência renal, necessidade de ECMO, custo, permanência hospitalar e tem impacto sobre a mortalidade também. E essa curva de sobrevida, de sobre, entre, dividindo o procedimento estagiário, tratamento neonatal, mostra que, isso vem do Pediatric Health Information Database, mostra que os pacientes têm maior mortalidade e evoluem pior quando não são submetidos a esse tratamento neonatal em serviços de ultra-excelência. Os procedimentos paliativos também não são, não têm resultados espetaculares. A mortalidade contemporânea do Blaylock pode ser até de quase 10%. A distorção de artérias pulmonares, todos nós intervencionistas pediátricos sabemos que é um achado ocasional e nos obriga a implantar estentes. Por outro lado, talvez uma saída fosse o tratamento com estentes no ducto, nos recém-nascidos. Alguns recém-nascidos chegam ao hospital com o ducto fechado, isso é um problema. E a experiência é maior na realidade em pacientes com outras cardiopatias. Seleção de casos é crucial, como todos vocês sabem, e a taxa de crossover pode ser até de 17%. Esse é o trabalho do Gletsky mudou, deu início à mudança de paradigma de tratar as crianças sem Blaylock talcico nos Estados Unidos. Os resultados são verdadeiramente espetaculares, mas, enfim, não é incomum que às vezes a gente tenha que pedir para o cirurgião fazer um Blaylock nesses pacientes, às vezes de urgência. Longe de ser uma coisa fácil de fazer, os canais arteriais são múltiplos, às vezes tu tem que enjaular propositalmente um ramo e tratar o outro com o balão ao mesmo tempo. E o que nós precisamos é achar o nosso lugar no algoritmo de tratamento, porque embora haja essa tendência mundial, especialmente nos países vamos dizer assim, mais ricos, muitos centros ainda usam paliação inicial e especialmente naquelas crianças que tem peso baixo, que tem artérias pulmonares ruins ou tem comorbidades como defeito septal AV ou anomalias coronárias. Talvez o stent na via de saída tenha um espaço e eu acredito que tenha nesse local. A abordagem então fica one size fits all, ou seja, faz só desse jeito ou uma abordagem personalizada, às vezes botar um stent no canal arterial é muito simples, eventualmente o teu serviço é espetacular e servir para a dica, a abordagem na natal pode ser a resposta. O que nos importa são os desfechos melhores possíveis. Implante de stent na via de saída pode ser um game changer? Acredito que possa. A grande vantagem é o fluxo anterógrado. Tu não tem sobrecirculação em relação ao pulmão. É uma coisa mais fisiológica do que um shant. A taxa de sucesso é alta, a mortalidade geral é baixa, não é tão baixa assim em alguns lugares. Há uma melhora definitiva da saturação e excelente crescimento e simetria do fluxo pulmonar. Uma das dificuldades é quando tu não tem ducto arterioso, o B ou alto é, às vezes, é o cirurgião. Algumas pessoas dizem que implantar stents é um problema porque vai fazer a vida do cirurgião miserável. Bom, a gente até gosta de fazer a vida do cirurgião miserável no futuro, mas para retirar o stent. Os cirurgiões já aprenderam como retirar e isso não é difícil para muitos deles. No momento que tu implanta um stent num paciente, apenas em 15% das vezes tu respeita a válvula pulmonar. A maioria dessas crianças necessitam cruzar a válvula pulmonar com o stent. Na nossa defesa, a gente pode dizer que a maioria dos pacientes pequeninhos com artérias pequenas tem anéis pequenos e vão precisar PET transanular. Como o trabalho do Sandoval lá de Toronto mostrou. Mas a gente podemos atrasar a cirurgia cardíaca e a falha do procedimento é menor que no stent. A técnica é minimalista e barata, usa angiografias como a gente usa para falar, o Kaiteter Judkins-Guiden com guia de angioplastia na pulmonar de preferencialmente parqueada longe na horta descendente quando adulto. Pré-dilatação é um must, torna a vida da gente mais fácil e implantação do stent, um stent de coronário ou um stent de periférico. Essa é a técnica, não vou ser maçante, vocês conhecem melhor do que eu e o resultado final em alguns casos é realmente espetacular. Uma via de saída horrorosa, paciente com stentose grave, sai da sala com 90 de saturação. E a gente pode fazer em várias morfologias, essa criança tinha uma stentose na inserção do ducto, a gente acabou cruzando pelo ducto para a horta ascendente, se estentiou, a saída depois voltamos e estentiamos o ducto. Então, se pode escolher a maneira, se pode manter a perfusão de ambos os pulmões de qualquer maneira. Esse trabalho do Sandoval que eu já me referi mostra coisas bem interessantes, é um trabalho bem complexo, eles estavam tentando comparar os desfechos com cirurgias precoces, cirurgias tardias, e eles só mostraram nesse grupo de stent primário, que era um número de 42 dos 108 pacientes, que eles conseguiram atrasar a cirurgia em seis meses para pacientes maiores e com nacatas muito melhores. E esse trabalho do Oliver Stunfer, um pessoal da Suíça, ele é um estudo retrospectivo que mostra que stent contra Bleylop e com avaliação pós com apenas com eco transtorástico, mostrou que os resultados de crescimento das pulmonares foram realmente melhores. E esse é um segundo trabalho do mesmo grupo mostrando a parte clínica, mostrando que esse mesmo grupo tinha uma admissão hospitalar menor, mortalidade menor, ou seja, resultados adequados com um crossover para Bleylop de apenas quatro pacientes. Isso pode ser feito também em pacientes, é um trabalho do Damian Kenney e do Oliver Stunfer, é um trabalho associado dos dois serviços, mostrando que em pacientes que têm defeito septual V, que têm uma mortalidade muito elevada, acabam tendo um risco muito menor e desfechos melhores com ausência de mortalidade do procedimento. E a válvula pulmonar pode estar fechada, esse trabalho de Leiden, do Mark Eville, que mostra quatro neonatos que eles puncionaram a válvula pulmonar através de um procedimento híbrido e implantaram stents. Ora, todos os pacientes tiveram que ser reintervidos, mas reintervenção é o game nessa história. Esses resultados são os resultados do grupo chileno, dos nossos queridos amigos, eu não vou citar todos porque eu vou esquecer algum, não vai ficar adequado, mas é um trabalho retrospectivo, 12 neonatos, excelentes resultados, sem mortalidade, sem eventos graves, os stentes foram explantados em 92% dos pacientes e o Nakata surgiu de 63% para 162%. Esse trabalho indiano mostra exatamente a mesma coisa, é um trabalho meio confuso com muitos pacientes, mas eles usaram em 14 pacientes da tentativa de paliação, estentes, os resultados foram semelhantes. A nossa experiência, essa experiência mais do Carlo do que minha, os resultados ruins são meus, os bons são do Carlo. São Instituto de Cardiologia, desculpe, Santa Casa, São Santo Antônio e Santa Casa Instituto de Cardiologia, 29 pacientes Intention to Treat de setembro de 2012 a junho de 21, crianças de 20 dias com uma média de peso de 2,8, 86% de taxa de sucesso, 28% de complicações, uma perfuração inadvertida da via de saída, outra paradas cardíacas, BAV total, nós tivemos duas mortes, uma foi a criança que fez o M-pericard, uma criança muito pequenininha, e a outra foi uma criança que já veio de um pós-shunt muito comprometida em sepsis, choque, e a gente implantou um stent, ele evoluiu bem da parte de saturação, mas faleceu no mesmo período hospitalar, então atribuído o óbito ao procedimento na mesma, por causas de infecção. Então, tentando responder a questão de, talvez o stent seja uma boa opção ou a melhor opção para implantar, para paliar, desculpe, pacientes com tetralogia de falou, neonatos com tetralogia de falou, minha resposta é sim, o bleilo progressivamente tem sido trocado por os procedimentos percutâneos na opção do stent de approach. Os resultados do stent na via de saída nesses pacientes são realmente encorajadores e a técnica está sendo, ganhando preferência para uso nos pacientes pequenos. Muitas variáveis melhoram depois do procedimento, mas a curva de aprendizado, por favor, entendam, tem que ser sofrida mesmo por gente experiente. E se espera-se, obviamente, uma taxa de reintervenção, embora, dependendo da morfologia da via de saída, tu possa antecipar a cirurgia e não ser necessário um novo stent ou nova dilatação. Acho que essa técnica é muito boa porque em países como o Brasil, em que o custo das coisas é tão importante quanto mais barato seja o custo do procedimento, mais pacientes nós poderemos atender. E eu gostaria de encerrar agradecendo a todos e desejando que meus amigos todos aí da Argentina estejam seguros, vocês e suas famílias, com esse pensamento do Theodore Lewitt, que era um marqueteiro, que dizia que, na realidade, a criatividade é pensar sobre novas coisas, a inovação que nós fazemos é fazer as novas coisas. Muito obrigado do Theodore Lewitt. Muito bem, muito linda a todos os senhores, porque as as suas suas foram todas muito interessantes. E, bom, deixamos aberto agora o panel de discussão, está com nós a Dra. Jenny Bionez, a Dra. Alexandra Heath, o Dr. Alberto Robredo, o Dr. Jaiber e o Dr. Ila, é assim. Assim que, bom, queda aberto o panel de discussão. Não sei a quem está interessado em algum tipo de perguntas. Vitorio, eu acho que eu acho que Jenny tem uma pergunta para... Ok. Eu tenho uma pergunta para Lucho Cárdenas, ao Dr. Cárdenas. Em relação ao seguimento, porque, claro, ele apareceu muito bem todo o que era, digamos, o implante dos estentes e as complicações em relação ao implante, mas em relação ao seguimento no curto, mediano prazo até a cirurgia, que já seja correctora ou não. Quais são as principais as complicações em relação à obstrução dos estentes? Se tem de utilização ou se tem algum tipo de estenose em relação a isso, se isso tem que... a motivado novas intervenções e complicações e que tipo de anticoagulantes usa para esse tipo de estente. anticoagulantes do anticoagulantes En general, en nuestra experiencia, el tiempo de expectativa que uno quiere que permanezca ese stent es menor que los pacientes univentriculares, en los pacientes univentriculares uno necesita más tiempo, y por lo tanto es en esos pacientes, en los univentriculares, donde vamos a tener mayores tasas de reintervención, donde vamos a tener mayores obstrucciones de los stents, etc. En los univentriculares, en general, la experiencia ha sido bastante buena, donde como el periodo va alrededor de los tres meses entre el implante del stent y la cirugía correctora, en general no se necesitaría ir más allá, la tasa de obstrucción, la tasa de accidentes, etc. es bastante baja. En los univentriculares sí necesitamos, se necesita hacer reintervenciones, redilatar stent, presencia de neum íntima, y ese es el tipo de complicaciones que necesitamos. Nosotros tenemos, de toda la serie, un paciente fallecido, que fue un paciente que tenía doble stent, y que fue no en el procedimiento, sino intrapabellón, digamos, con toda la reparación de las ramas pulmonares, tuvimos obstrucción de una arteria, y ese paciente falleció en el podo operatorio de su reparación. En cuanto a la anticoagulación, nosotros dejamos todos los pacientes inicialmente saliendo del pabellón anticoagulado formalmente, y después pasamos, en general, la gran mayoría a aspirina, y algunos pocos dependiendo del tamaño del stent, si es 3,5, 3 milímetros, o 4 milímetros, le podemos agregar algunos de ellos, algún otro antiagregante tipo clópido grel. Ese es el esquema. Gracias. Excelente, Lucho, muy buena la respuesta. Creo que Alberto Sobreo de Argentina tiene una pregunta, que se quiere dirigir a Daniel, ¿no es cierto, Alberto? Sí, muchísimas gracias. En cuanto al cierre de la comunicación interauricular con Stent, me parece hermoso la presentación, nada más que qué tips tenemos que tener en el caso para evitar la erosión de las paredes o el desplazamiento, que habló bastante, pero sobre todo la erosión, y si es que han estado descriptos, qué sabemos acerca de las arritmias auriculares que puede generar esto, y qué tipo de antiagregación o anticoagulación los dejaríamos, y por cuánto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por tu pregunta. Sí, es en cuanto a reportes de erosiones, a mi entendimiento, no hay reportes con todos los casos publicados hasta la fecha de erosión por el Stent. Así que, en el fondo, las principales complicaciones que son las que yo les comenté es, uno, migración del Stent, en que uno pone el Stent o los Stent en tándem, y estos se descuelgan y han caído a la aurícula derecha, y ahí la opción es intentar volver a subirlos o llevarlos a cirugía. Y la segunda complicación es la oclusión y o obstrucción de las venas pulmonares al poner un Stent muy grande en la caja superior. Para las dos cosas, primero, se inventaron estos, para evitar la migración, estos Stents y P más largos, cubiertos, que, en teoría, al usar solamente un Stent o dos Stents, en vez del caso que yo les mostré, que tuvimos que poner tres Stents, el riesgo de migración del conjunto de Stents es menor. Y para nuestro medio, bueno, a nuestro ranchito es que no tenemos disponible estos Stents tan largos, creo que lo que les ponía yo, que quizás lo más importante es saber y conocer bien el material con que uno trabaja, y saber exactamente si yo tengo este Stents y P cubierto, que lo quiero dilatar hasta tanto y mide tanto, se va a cortar hasta tantos milímetros para que efectivamente, mientras uno esté implantando el Stent, no se me acorte más de la cuenta y termine finalmente embolizándose. Eso es el tema para la migración. Y para la protección, ahí, escucha, esto es un tema largo, pero en el fondo, es como hacer el sizing si con un balón complaciente o un balón no complaciente. Cada balón tiene su pro y su contra. A favor del balón complaciente es que permite definir muy bien cuál es el diámetro de la caja superior antes de que llegue la pena simulare, cuánto es el diámetro de la unión cabo-atrial para ver cuánto tengo que dilatar el Stent abajo, para eso es muy útil, pero tiene el problema, y para certificar que efectivamente la CIA quede bien ocluida y que el flujo de las venas pulmonares quede bien dirigido hacia el auriculo y queda sin chandres residual. El contra del Stent complaciente es que al ser complaciente, a veces queda como con cototos o con bams y a veces pueden eso protruir hacia las venas pulmonares y dar una falsa impresión de que la vena pulmonar está siendo ocluida por el potencial Stent que uno va a poner después. Para eso, lo que ha hecho la gente de Inglaterra principalmente, es poner un balón no complaciente, que en el fondo simula el diámetro del Stent que uno va a implantar. Y ahí tiene la gracia de que permite definir mejor si las venas pulmonares están ocluyendo o no. El problema de esto es que como es un balón no complaciente, lo más probable es que quede filtrando abajo en la llegada a la auricula derecha. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es o hacer una combinación de los dos balones y con eso tomar la decisión, o lo que hacemos nosotros y la gente de la India es cuando medir presiones en la vena pulmonar derecha continuamente y si al hacer el test de producción con el balón complaciente queda alguna duda porque la presión sube mucho o el retorno venoso del medio contraste es más lento, es poner un balón de protección mientras uno infla los Stent para así evitar que el Stent ocluya la vena pulmonar. Esas son las principales pitfalls del procedimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más del panel? Yo creo que, a ver si Carlos Pila tiene una pregunta. Carlos Pila de Brasil, de Santa Casa del Espíritu Santo, de Porto Alegre, perdón. Carlos? Carlos? Soy, a ver siướng a todos, o thrp. o boa tarde a algunos. Entonces, como el Raúl falou, yo tengo una pregunta al Dr. Carlos Pedra, relacionada a la mejor momento de la realización de la vulvoplastia aortica fetal en la food. como forma de evitar la progresión de la enfermedad para una síndrome de la hipoplasia del corazón izquierdo. Me gustaría escuchar los pensamientos de él sobre eso. Y también me gustaría darles una pregunta al Dr. Luis Cárdenas, del Chile, a respecto de la reintervención en pacientes que ya tuvieron un implante distente en canal arterial. En nuestra experiencia, este grupo fue el grupo que más presentó complicaciones a punto de que actualmente, cuando el paciente apresenta estenose, reestenose en el canal arterial con el seguimiento, nos hemos anticipado el momento cirúrgico al invés de reintervivir en el canal arterial debido a un índice de complicações más elevado en este grupo. También me gustaría de escuchar la opinión de él en este tema. Gracias, Raúl. Raúl, ¿empiezo yo? Sí, bueno. Bueno, hola a todos amigos, perdón por el retraso, estaba en una entrevista y no acompañé las primeras charlas. Carlos Pilar, gracias por la pregunta y, bueno, cuando intentamos traer el procedimiento hasta 22, 23 semanas, resulta muy difícil desde el punto de vista técnico, porque son niños, son bebés muy pequeños y a veces tenemos como una bala en la aguja, por ejemplo, un revolver. Si uno no entra en la cavidad del ventrículo izquierdo así, en el primer intento, es muy difícil porque hay una contracción del ventrículo, las imágenes no son tan buenas. Entonces, creo que después de 24 semanas hasta 27, 28, sería la edad ideal que uno puede aliar una mayor facilidad desde el punto de vista técnico y aún conseguir una corrección biventricular. ¿Y cuál sería la edad de embarazo más hasta cuándo podríamos hacerlo? Esto es un tema de discusión, hemos recién discutido con Wayne Tueschi y hasta el grupo de Boston ellos hacen hasta 32 semanas y bueno, si hay todavía una esperanza de salvar el ventrículo izquierdo. Entonces, creo que sea la edad de embarazo real entre 25 y 28 más o menos. Ya. Respondiendo la segunda pregunta entonces respecto a la obstrucción del estén ductal, la verdad es que cuando uno hace el seguimiento de estos pacientes de la gran mayoría el que hay obstrucción del estén ductal prácticamente no es un efecto adverso sino que es un efecto esperado y todos los pacientes la van a presentar y por lo tanto nosotros lo que hacemos es un seguimiento muy muy cercano en general en general la saturación de salida luego del procedimiento luego de su hospitalización etcétera es un buen parámetro para ir vigilando y cualquier caída significativa de esa saturación nos debe llevar a investigar independiente de que las imágenes no invasivas nos estén demostrando que el estén está permeable y que está todo bien así que cualquier paciente que baje alrededor de 10 puntos de su saturación desde el procedimiento tenemos que investigar y yo te diría que entre los dos meses y los tres meses es vital hacer imágenes avanzadas en estos pacientes ya sea volver a llevarlos al laboratorio de hemodinamia o hacer un CT scan para investigar las ramas para investigar el stent etcétera y hacer en ese momento las reintervenciones nosotros en general como les decía antes los pacientes viventriculares tratamos de no esperar mucho para hacer la corrección en general no se necesita tanto tiempo en esos pacientes y en los univentriculares que si los queremos llevar lejos mayor razón imágenes avanzadas entre el segundo y tercer mes y reintervención casi en todo excelente muy bien las dos respuestas ¿no? Carlos creo que es satisfecho sí me gustaría hacer una pregunta Raúl Rossi en relación a cuando ponemos un stent en el tracto de salida del ventrículo derecho claro nosotros nos ponemos felices cuando sube bastante la saturación pero también nos preocupamos por el probable síndrome de repercusión sobre todo en los niños con ramas pulmonares pequeñas ¿cuál es tu estrategia o cuáles serían tus consideraciones o consejos para el cuidado post implante estén específicamente vigilando este punto de un síndrome de repercusión que hemos tenido alguna vez y cuál es tu opinión en relación a esto Raúl está en el mundo Raúl excelente pregunta yo creo que no tenemos respuesta para esto en realidad la recomendación sería usar un stent similar al tronco pulmonar de la criança pero sabemos que estas crianças tienen una circulación pulmonar intrapulmonar es doloroso tiene muscularización pequeña entonces repercusión puede suceder pero seguramente sucedería con más frecuencia o mayor frecuencia con chanches leiloctalcic por ejemplo ahora yo creo que la salida es usar el menor estente posible cubriendo toda la vía de salida y con un tamaño que sea semelhante al del tronco de la artéria pulmonar perfecto Raúl y también a veces dejarlo en ventilación mecánica o medio sedado si eso sucedería si hubiera edema pulmonar síndrome pós perfusión ventilación mecánica con presión positiva y PIC frecuentemente resolve el problema yo tengo una pregunta para Carlos respecto a las intervenciones hospitales o varias en realidad primero cuando consideran o qué criterios o en qué pacientes es digamos consideran intervencionismo más allá de la semana 28 porque eso es bastante controversial en cuanto a criterios de selección y tomar la decisión de un paciente en un feto de más de 30 semanas si ese paciente se va a beneficiar por un lado y después respecto a la factibilidad segundo si la fibroelastosis aún con ventrículo esté dilatado juega un papel en cuanto a la selección más allá de todos los criterios que están bastante bien establecidos respecto de la funcionalidad del ventrículo izquierdo para seleccionar del paciente si es un paciente que tiene ya mucha fibroelastosis a pesar de que esté dilatado al ventrículo puede ser un buen candidato o es un candidato si bien no es el ideal uno lo puede considerar para tratamiento de este tipo no gracias Victorio son preguntas muy inteligentes y bueno además de los criterios más clásicos como un ventrículo que no funciona con flujo retrógrado en el callado flujo retrógrado a través del tabique interatrial y un patrón monofásico de la mitral creo que tanto el grado de fibroelastosis y también hay un índex que llamamos de esfericidad no sé cómo se llama en español cuánto está globoso parece un globo cuanto más globoso peor es es flujo no sé menos chances de obtener una corrección de ventricular y cuanto más fibroelastosis también y mismo que una uno tenga una corrección viva ventricular creo que el grado de fibroelastosis es algo muy complicado para manejar en el intraoperatorio con el cirujano mismo hemos tenido por ejemplo problemas cuando el cirujano encuentra un plan de disección y saca la capa de fibroelastosis especialmente del tabique interventricular el tabique queda algo algo un movimiento algo loco entonces ya tenemos dos pacientes que uno está en el que fue sometido a un trasplante y hay otra chica que también probablemente va a caminar rumbo a eso también entonces y no sé así como la indicación clásica si uno lee los artículos de Boston por ejemplo ellos no hacen casos como nosotros en ventricos ya un poco más pequeños que para nosotros proveer un fujo enterógrido en la válvula órtica es importante en corazones univentriculares con el híbrido por el tema de perfusión coronaria y también hay el subgrupo con insuficiencia mitral muy fea que a veces el ventrico izquierdo es grande y no está tan malo desde el punto de vista funcional y estos casos se hacen también y no sé cuál es la edad creo que hicimos casos hasta 30 semanas pero después de eso es muy complicado por ejemplo cambiar el bebé dentro del útero tenemos suerte de trabajar con Fabio que es que tiene una habilidad increíble para cambiar la posición dentro del útero pero después de eso de esta edad es difícil creo que son casos muy puntuales que uno tiene que individualizar y conversar mucho con la familia y tratar de decir la verdad que es más difícil de punto de vista técnico y probablemente no vamos a obtener un buen resultado entonces claro que cada centro tiene claro son criterios globales pero cada centro tiene un poco de flexibilidad para adaptar la realidad del país y todo eso excelente un comentario breve respecto a lo que dijo Carlos que nosotros hemos tenido algún paciente que me acuerdo que hicimos las 32 semanas y solamente se hizo primero porque reunía los criterios bastante uniformes pero que está escrito y por otro lado porque estaba en posición porque digamos estaba en posición adecuada para poder enfrentar el procedimiento pero si no es cierto la mayor aversión a más de 200 semanas es muy difícil creo que Alexandra tiene una pregunta buenísimo Alexandra si muchas gracias por darme la palabra Raúl tengo curiosidad en relación al estente en posición del tracto de salida del ventrículo derecho en los bebés con con falot en arterias pulmonares hipoplásicas la primera curiosidad es que normalmente lo dejan transanular entonces está abierto el flujo hacia la pulmonar han tenido casos de trombosis como evitan la trombosis que pasa con la válvula después vamos a necesitar poner un estente valvulado doctor Rossi muchas gracias 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 en realidad la fisiología del estente en la vía de salida es una fisiología muy interesante porque aumentamos el flujo pulmonar frecuentemente no demasiado a mayoría das veces nós temos que cruzar a válvula pulmonar e em cruzando a válvula pulmonar o próprio trabalho do doctor Sandoval que foi feito em 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 Toronto mostra que são os pacientes escolhidos para essa técnica são pacientes com artérias pulmonares piores e tamanho pior e comorbidades associadas o pessoal o Oliver Stumfer ele diz que ele consegue em 15% das vezes implantar o estente abaixo da válvula pulmonar nos anéis bons mas eu acho que nós temos que contar como usando cruzando a válvula pulmonar é a coisa a ser feita e os cirurgiões eles não tem um grande problema em retirar esses estentes ou se tem problemas eles cortam através do estente abrem como se fosse uma canoa e fazem o patch transanular então na maioria das vezes nós não prejudicamos a evolução da criança e nós permitimos um QPQS melhor no pulmão do que fluxos extra via de saída não sei se eu respondi a pergunta e se utilizam algum tipo de antiagregante plaquetário alguma forma de prevenção de trombose aspirina nós não podemos dizer que nós temos uma experiência enorme então eventualmente pode acontecer trombose são 20 e poucos casos do doutor carlo e meus casos mas na maioria dos pacientes pelo menos dos meus pacientes nós usamos aspirina e não tivemos trombose nessa série Raúl Vitória sim vale uma pergunta a Daniel Spring-Miller sim claro óbvio bueno Daniel que lastima que perdi tua apresentação estava atrapado aqui em um caso muito feio em Natchecor e não sei o que pensa se podemos fazer este procedimento com Staincraft e não com o CP mais largo com 10e e porque aqui em Brasil não acho que seria possível fazer uma importação assim como ordenada e como faz como faz a gente na Europa e tudo isso então temos que trabalhar com o material e desculpa me se já abordaste isso em tua charla no perfecto eu também justo lhe queria perguntar isso de endoprótesis o uso de endoprótesis que parece um pouco mais tranquilo que isso está em perfeito porque ele não abordou perfeito para cá é é boa pergunta eu o problema de os stent graft ou as prótesis auto-expandibles é que uno não pode dar forma e muitas vezes o diâmetro do stent na parte alta da superior tem que ser mais baixo que o diâmetro do stent na parte inferior por tanto isso com os stent auto-expandibles é mais complexo ou impossível de fazer por tanto nós não chegamos o CP com 10 6 extra-largo que está reportado nos papers por tanto o que fazemos é colocar stents em tandem e colocamos primeiro o o primeiro stent é muito importante que fique bem anclado na vena superior para que depois todo o que se coloca no se caiga e ponemos stent cubierto uno tras outro até que chegamos a unión cabotrial e aí según as mesiones do scanner e que vemos no ecotransesofágico intraoperatorio con la angiografía decidimos até quanto dilatar o borrido do stent eso con un stent autoexpandible é máis complexo si bien hay un par de casos reportados de hecho los casos iniciales fueron hechos no iniciales pero después del 2013 han salido un par de case report aislados con usos de stents autoexpandibles pero habitualmente quedan con filtraciones residuales como te decía bueno buenísimo no sé victorio creo que ya estamos en tiempo no si me parece que ya estamos en tiempo exactamente bueno muchas gracias a todos muy interesantes todas las conferencias y después las discusiones la verdad que son muy enriquecedoras para creo que para todos para nosotros y para todo el público asistente así que bueno muchas gracias a todos y damos por finalizada la mesa la mesa